Diabólica de las noches, delegador, la obra del espanto, un encuentro con la literatura del género fantástico, novela, cuento, leyendas, relatos de los grandes genios de la literatura universal, quedas con tu anfitrión, Reinaldo Martínez. Tercera parte, la aldea abandonada, oí una voz que de muy hondo llamaba, ven a unirte conmigo nena, en mis sueños sin fin, viejo rock and roll, y los viajeros que ahora atraviesan el valle, ven por las ventanas iluminadas de rojo, vagas formas que danzan al ritmo fantástico de una melodía discordante, mientras, como el torrente espectral de un río, por la pálida puerta abominable, una multitud se precipita eternamente riendo, pero sin jamás reírse, Edgar Allan Poe, The Haunted Palace, te digo, que el pueblo está vacío, Bob Dylan. El sol se pone a las 19.02 horas, lunes 6 de octubre de 1975, el sol sale a las 6.49 horas. El periodo de oscuridad en Salem Slot durante esa particular rotación de la tierra, 13 días después del equinoccio, duró 11 horas y 47 minutos. Había luna nueva, el refrán que daba para el día del almanaque del granjero rezaba, luz amortiguada, cosecha terminada, de la estación meteorológica de Portland, la temperatura máxima para el periodo de oscuridad fue de 15 grados centígrados, registrada a las 19.05 horas, la mínima fue de 8 grados centígrados, registrada a las 4.06 horas, nubosidad escasa, precipitaciones nulas, vientos del sector noroeste con una velocidad de 8 a 15 kilómetros por hora, del borrador de anotaciones de la policía del condado de Cumberland. Nada. 2. Nadie declaró que Salem Slot estaba muerto en la mañana del 6 de octubre. Nadie sabía que lo estuviera. Como los cadáveres de los días anteriores, el pueblo mantenía toda la apariencia de la vida. Ruthie Crocket, que había pasado el fin de semana en cama, pálida y enferma, desapareció el lunes por la mañana. Nadie la echó en falta. Su madre estaba en el sótano, tendida tras los estantes donde guardaban las conservas, cubierta por un trozo de lona encerada, y Larry Crocket, que por cierto despertó muy tarde, supuso simplemente que su hija se había ido a la escuela. Decidió que ese día no iría a la oficina. Se sentía débil, desganado y con la cabeza vacía. Gripe o algo parecido. La luz le hacía daño en los ojos. Se levantó a bajar las cortinas y emitió un gemido cuando la luz del sol le dio de lleno en el brazo. Algún día, cuando se sintiera mejor, tendría que hacer cambiar ese cristal. Uno volvía a su casa un día de sol y se la encontraba ardiendo como tizón, y los de la compañía de seguros decían que era combustión espontánea y se negaban a pagar un centavo. Ya se ocuparía de eso cuando estuviera mejor. Pensó en tomarse un café y se le revolvió el estómago. Se preguntó vagamente dónde estaría su mujer y después se olvidó del asunto. Se volvió a acostar, pasándose el dedo por una pequeña herida en el cuello que debía de haberse hecho al afeitar. Se cubrió con la sábana hasta las pálidas mejillas y se quedó otra vez dormido. Su hija, entre tanto, dormía en la esmaltada oscuridad de un congelador abandonado, junto a Doug Rogers, y en el mundo nocturno de su nueva existencia, encontraba que sus caricias entre las montañas de desperdicios le parecían muy aceptables. Loretta Starcher, la bibliotecaria del pueblo, también había desaparecido, pero en su solitaria vida de solterona nadie la echaba de menos. Residía ahora en el oscuro y mohoso tercer piso de la biblioteca pública de Jerusalemslott. El tercer piso estaba siempre bajo llave. Ella tenía la única llave que llevaba siempre en una cadena colgada al cuello, excepto cuando algún pretendiente lograba convencerla de que era lo bastante fuerte, lo bastante inteligente y lo bastante moral para recibir un trato especial. Ahora, ella misma descansaba allí, como una primera edición un poco diferente, tan fresca como cuando acababa de llegar al mundo. Su encuadernación, por así decirlo, jamás había sido abierta. También la desaparición de Virgil Radbund había pasado inadvertida. Franklin Boddy se despertó a las nueve en la cabaña que ambos ocupaban. Advirtió vagamente que el jergón de Virgil estaba vacío. No sacó de ello conclusión alguna y procuró salir de la cama a ver si encontraba una cerveza, pero se cayó de espaldas. Las piernas le parecían de goma y la cabeza le daba vueltas. Cristo pensó mientras volvía a sumirse en el sueño. ¿Qué nos darían anoche? Mientras tanto, debajo de la choza, entre el frescor de las hojas caídas acumuladas durante veinte otoños y en medio de una montaña de latas de cerveza enmohecidas, arrojadas entre las tablas boqueabiertas del suelo de la habitación de delante, estaba tendido Virgil, a la espera de la noche. En la oscura arcilla de su cerebro se removían quizá visiones de un líquido más embriagador que el mejor whisky, más agradable que el vino más añejo. Durante el desayuno, Eva Miller echó de menos a Weaselkrieg, pero no le dio importancia. Estaba demasiado ocupada en vigilar la cocina mientras sus huéspedes daban cuenta del desayuno y después se retiraban. Vacilantes, a enfrentar una semana más de trabajo. Después, estuvo demasiado ocupada en volver a ordenar todo y en lavar los platos de ese condenado de Grover Berril y del inútil de Mickey Silvester, que invariablemente hacían caso omiso del cartel que desde hacía años rogaba pegado por encima del fregadero. Por favor, lave su plato. Pero a medida que el silencio iba infiltrándose de nuevo en el día y que el trajín frenético del desayuno se diluía en la rutina de las cosas que hacer, Eva volvió a echarlo de menos. El lunes era el día que recogían la vacil en Ride Road Street y siempre era Weasel el que sacaba las grandes bolsas verdes de plástico hasta el borde de la acera para que Royal Snow las recogiera en su destartalado camión International Harvester. Hoy, las bolsas verdes estaban todavía en los escalones del fondo. Eva subió hasta la habitación de él y llamó suavemente. Ed, no hubo respuesta. Cualquier otro día, la viuda habría supuesto que estaba borracho y se habría limitado a sacar ella misma las bolsas. Pero esa mañana sintió que en su interior se removía una débil inquietud de modo que abrió la puerta y asomó la cabeza. Ed, repitió en voz baja. El cuarto estaba vacío. La ventana próxima a la cabecera de la cama estaba abierta y las cortinas flotaban perezosamente al suave impulso de la brisa. La cama estaba deshecha y Eva volvió a hacerla sin pensarlo, dejando simplemente que sus manos hicieran su trabajo. Al dar la vuelta hacia el otro lado, algo crujió bajo su pie. Cuando miró, vio que era el espejo de Marco de Cari, de Weasel, hecho pedazos en el suelo. Lo levantó y se quedó mirándolo con el seño fruncido. El espejo había pertenecido a la madre de Weasel y en una ocasión él había declinado los 10 dólares que le ofreció un anticuario. Pero eso había sido antes de que empezara a beber. Eva buscó la papelera en el armario del pasillo y recogió los restos con gestos lentos y pensativos. Sabía que Weasel no se había acostado ebrio la noche anterior y después de las 9 no había donde pudiera comprar cerveza a no ser que alguien le hubiera llevado en coche hasta el bar de Dell o a Cumberland. Arrojó los trocitos del espejo en la papelera de Weasel y durante un momento se vio deshecha en mil reflejos. Miró en la papelera, pero ahí no había ninguna botella vacía y de todas maneras el estilo de Ed Craig no era beber a escondidas. Bueno, ya volverá, se dijo. Pero mientras bajaba por la escalera, la inquietud no la abandonó. Aunque no lo admitiera conscientemente, Eva sabía que sus sentimientos hacia Weasel eran más profundos que una preocupación amistosa. Señora, sobresaltada, vio al extraño que estaba en la cocina. Era un muchacho que llevaba pantalones de pana y una pulcra camiseta azul. Parece que se haya caído de la bicicleta, pensó. El chico le pareció conocido, pero no conseguía identificarlo. Probablemente fuera de algunas de las familias nuevas que se habían instalado en Joyner Avenue. ¿Ben Mears vive aquí? Eva estuvo a punto de preguntarle por qué no estaba en el colegio, pero no lo hizo. Su expresión era muy seria e incluso grave. Bajó los ojos. Se le veían sombras azules. Está durmiendo. ¿Puedo esperarlo? Desde la funeraria de Green, Homer McCaslin había ido directamente a la casa de los Norton en Brock Street. Cuando llegó ahí, eran las doce. La señora Norton estaba llorando y aunque Bill Norton parecía tranquilo, estaba fumando un cigarrillo tras otro y su expresión era tensa. McCaslin prometió que transmitiría telegráficamente una descripción de la chica. Sí, los llamaría tan pronto como supiera algo. Claro que averiguaría en los hospitales de la zona. Ese era el procedimiento de rutina y también llamaría al depósito de cadáveres. En su fuero interno, pensaba que la chica debía de haberse escapado de casa tras alguna discusión. Susana había estado hablando de marcharse. Así y todo, recorrió algunos de los caminos apartados mientras oía las descargas de la radio. Pocos minutos después de medianoche, cuando volvía por Brock's Road hacia el pueblo, las luces del coche chocaron con algo que devolvió un brillo metálico. Un coche aparcado en el bosque. El sheriff se detuvo y retrocedió y bajó. El coche estaba aparcado en una vieja senda abandonada del bosque. Un Chevy Vega, marrón claro, de dos años. Sacó su gruesa agenda, la recorrió hasta dejar atrás la entrevista con Ben y Jimmy e iluminó con su linterna el número de matrícula que le había dado la señora Norton. Sí, coincidía. Era el coche de la chica. Ahora la cosa parecía más grave. Apoyó la mano sobre el capo del motor. Estaba frío. ¿Sheriff? Una voz leve, alegre como un campanilleo. ¿Por qué de pronto su mano había saltado a la culata del revólver? Al darse la vuelta, vio a la hija de los Norton, increíblemente hermosa, que se le acercaba de la mano de un hombre joven cuyo pelo negro estaba anticuadamente peinado hacia atrás, descubriéndole la frente. McCarlane le dirigió el as de la linterna a la cara y tuvo la extraña impresión de que la luz brillaba a través de él sin iluminarle. Y aunque venían caminando, no dejaban huella alguna en la tierra blanda. Sintió miedo y prevención. Su mano se trenzó sobre el revólver. McCarlane apagó la linterna y esperó. ¡Sheriff! Dijo Susan en voz baja, acariciante. ¡Qué amable que viniera! Agregó su acompañante. Los dos se abalanzaron sobre él. Ahora, el coche patrulla estaba aparcado donde terminaba Deepcote Road y apenas, si algún destello de cromo se distinguía entre los brotes de juníperos, helechos y enredaderas. McCarlane estaba doblado en dos en el maletero. La radio le llamaba a intervalos. Esa misma mañana, más tarde, Susan hizo una breve visita a su madre, pero sin dañarla mucho, como una sanguijuela que acaba de sacar buen partido de un nadador lento. Estaba satisfecha, pero de todas maneras, la había invitado a entrar y ahora podía moverse a su antojo. Ya volvería a tener hambre esa noche y todas las noches. Esa misma madrugada, poco después de las cinco, con cara cincelada por la furia en una máscara sardónica, Charles Griffin había despertado a su mujer. Fuera, las vacas sin ordeñar mugían lastimosamente con las ubres llenas. Estos malditos muchachos se han escapado. Fueron las palabras con que resumió la situación. Pero no era así. Danny Glick se había encontrado con Jack Griffin y se había saciado a expensas de él, tras lo cual Jack había ido al cuarto de su hermano Al a poner término de una vez a su preocupación por los libros, la escuela y los padres inflexibles. Ahora los dos descansaban en el centro de una enorme pila de heno en lo alto del granero, con el pelo lleno de paja, mientras un polen dorado se les metía en las narices oscuras e inmóviles. Algún que otro ratón les corría por la cara. Ahora que la luz se derramaba por la comarca, todo lo malo dormía. Iba a ser un hermoso día otoñal, fresco y transparente, lleno de sol. En general, la gente del pueblo, que no sabía que estaba muerto, se iría a su trabajo sin sospechar lo sucedido durante la noche. Según el almanaque del granjero, el lunes, el sol se ocultaría a las siete en punto. Los días se acortaban, acercándose deprisa a la fiesta de todos los santos y después hacia el invierno. Tres, cuando Ben bajó las escaleras a las nueve menos cuarto, Eva Miller le advirtió desde el fregadero, hay alguien esperándole en el porche. Él hizo un gesto de asentimiento y se dirigió a la puerta del fondo, en pantuflas, esperando ver a Susan o al sheriff McCaslin. Pero el visitante, era un muchachito menudo y delgado que estaba sentado en el escalón superior del porche, mirando hacia el pueblo, que iba recuperando lentamente su vitalidad de los lunes por la mañana. Hola, le saludó Ben y el chico se dio la vuelta rápidamente. Los dos se miraron por un momento, pero que para Ben pareció alargarse de una manera extraña, mientras le invadía una sensación de irrealidad. El muchacho le recordaba físicamente al chiquillo que él mismo había sido, pero que había algo más. Tuvo la sensación de un peso en la nuca, como si de alguna manera percibiera que la reunión de sus vidas era algo más que casual. Fue algo que le recordó el día que se había encontrado con Susan en el parque y cómo la superficial conversación entre dos personas que acababan de conocerse le habían parecido extrañamente densa y cargada de presagios. Tal vez el chico sintiera algo parecido porque sus ojos se abrieron un poco más mientras su mano se tendía hacia la baranda del porche como si buscara apoyo. ¿Usted es el señor Mears? Dijo y no era una pregunta. Sí, pero me temo que tú me llevas ventaja. Yo me llamo Mark, Mark Petri, dijo el muchacho, y tengo malas noticias para usted. Seguro que las tienes, pensó acongojado Ben y trató de acorazarse para lo que pudiera ser. Pero cuando el chico habló, la sorpresa fue total. Devastadora. Susan Norton es uno de ellos, dijo. Barlow la sometió en la casa pero yo maté a Straker. Al menos eso creo. Ben se quedó sin habla. Sin esfuerzos, el chico se hizo cargo de la situación. Tal vez pudiéramos dar una vuelta en su coche mientras hablamos. No quisiera que nadie me viera por ahí. A estas horas debería estar en el instituto y además ya tengo bastantes problemas con mis padres. Ben dijo algo, sin saber bien qué. Después del accidente de motocicleta que costó la vida de Miranda, se había levantado del pavimento aturdido, pero ileso. A excepción de un pequeño rasguño en el dorso de la mano izquierda, no hay que olvidarlo. Los Purple Hearts fueron galardonados por menos y el camionero había venido hacia él, proyectando una doble sombra bajo la luz de los focos de la carretera y de los del camión. Era un hombre grande y calvo que llevaba un bolígrafo en el bolsillo del pecho de su camiseta blanca y en el bolígrafo se leían en letras doradas Frank's Mobile Star y lo demás no se veía porque le ocultaba el bolsillo. Pero Ben advirtió que las últimas letras eran Tion. Elemental, mi querido Watson. Elemental. El camionero le había dicho algo. Ben no recordaba qué y después lo había cogido suavemente del brazo procurando apartarlo de allí. Pero Ben estaba mirando uno de los mocacines de Miranda caído junto a las enormes ruedas traseras del camión de mudanzas y soltándose de la mano del camionero había empezado a andar hacia allí y el hombre había dado dos pasos detrás de él y le había dicho yo que usted no lo haría. Y Ben lo había mirado estúpidamente ileso a no ser por un pequeño rasguño en la mano izquierda sin poder decirle al camionero que cinco minutos antes eso no había sucedido. Sin poder decirle que en algún mundo paralelo él y Miranda habían doblado a la izquierda en la esquina anterior y seguían avanzando hacia un futuro totalmente diferente. Una pequeña multitud iba reuniéndose procedente de un bar que había en una esquina y de una lechería en la esquina de enfrente. y entonces había empezado a sentir lo mismo que sentía ahora. Esa tremenda espantosa interacción de lo mental y lo físico que es el comienzo de la aceptación y cuya única contrapartida es la violencia. Parece que el estómago descendiera los labios se entumecen en el paladar se forma una especie de espuma un sonido como de timbre retumba en los oídos la piel de los testículos hormiguea y se tensa la mente se aparta oculta su rostro como si desviara los ojos ante una luz demasiado intensa por segunda vez Ben se había soltado de las manos del bienintencionado camionero y había ido hacia el zapato lo levantó le dio vueltas metió una mano dentro y sintió que conservaba todavía el calor del pie con el zapato en la mano había dado dos pasos más y había visto asomar las piernas de Miranda por debajo de las ruedas delanteras del camión con los tejanos amarillos que tan alegre y despreocupadamente se había puesto para salir del apartamento era imposible creer que la muchacha que se había enfundado esos pantalones estuviera muerta y sin embargo Ben sentía que la aceptación de hecho estaba ahí la sentía ya en el vientre en la boca en los testículos y había lanzado un grito y en ese momento el periodista le había fotografiado para la colección de recortes de Mabel un zapato puesto el otro no la gente mirando ese pie desnudo como si jamás hubieran visto uno Ben se había apartado un par de pasos doblándose en dos y voy a vomitar claro se fue detrás del citroen doblado en dos aferrándose al picaporte cerró los ojos sintió que la oscuridad se vertía sobre él y en la oscuridad apareció el rostro de Susan que le sonreía mirándole en sus ojos adorables profundos volvió a abrir los ojos y se le ocurrió que tal vez el chico estuviera mintiendo o estuviera confundido o fuera un psicópata pero la idea no le dio esperanza alguna ese chico no era así se volvió para mirarle y en su rostro solo había inquietud nada más vamos le dijo Mark subió al coche y arrancaron desde la ventana de la cocina con el entrecejo fruncido Eva Miller los vio partir algo malo había pasado Eva lo sentía estaba llena de eso de la misma manera que había estado llena de un terror oscuro el día que murió su marido se levantó para telefonear a Loretta Starcher el teléfono sonó y sonó sin que nadie lo cogiera ¿dónde podría estar? en la biblioteca no sin duda los lunes estaba cerrado se quedó inmóvil mirando pensativamente el teléfono tenía la sensación de un gran desastre tal vez algo tan espantoso como el incendio de 1951 volvió a tomar el teléfono y llamó a Mabel Wertz que estaba al tanto de los últimos comentarios deseosa de saber más hacía años que no había un fin de semana así en el pueblo 5 espera detengámonos Ben paró el Citroën y los dos bajaron habían recorrido lentamente Brox Road por la parte inferior de la colina donde se elevaba la casa de los Marsten la senda del bosque donde Homer McCaslin había encontrado el Vega de Susan los dos habían distinguido el brillo del sol sobre algo metálico y juntos recorrieron la senda abandonada sin hablar había huellas de ruedas profundas y polvorientas y el césped crecía entre ellas por alguna parte gorjeaba un pájaro no tardaron en encontrar el coche Ben vaciló un momento y se detuvo se sentía descompuesto de nuevo y tenía los brazos cubiertos de un sudor frío acércate tú pidió Mark se acercó al automóvil y miró por la ventanilla del conductor las llaves están puestas dijo cuando Ben echó a andar hacia el coche tropezó con algo al mirar vio un revólver calibre 38 caído en el suelo lo levantó para observarlo tenía todo el aspecto de un revólver de la policía ¿de quién será? preguntó Mark mientras se acercaba con las llaves de Susan en la mano no lo sé Ben comprobó que el seguro estaba puesto y después se guardó el arma en el bolsillo Mark le ofreció las llaves y Ben se dirigió hacia el vega con la sensación de que todo era un sueño le temblaban las manos y tuvo que intentarlo dos veces antes de conseguir meter la llave en la cerradura del maletero la hizo girar y levantó la tapa sin permitir a su mente pensamiento alguno los dos miraron al mismo tiempo en el maletero había una rueda de cambio un gato y nada más Ben suspiró y ahora preguntó Mark por un momento Ben no contestó solo habló cuando se sintió capaz de controlar la voz vamos a ver a un amigo mío que está en el hospital se llama Matt Burke y ha estado estudiando el asunto de los vampiros en los ojos del chico seguía habiendo ansiedad entonces me crees si dijo Ben y al pronunciar la palabra fue como confirmarla y darle peso imposible retirarla ahora si te creo el señor Burke es profesor del instituto no y está al tanto de esto si su médico también el doctor Cody si los dos seguían mirando el coche mientras hablaban como si fuera una reliquia de alguna civilización extinguida que acabaran de descubrir en el bosque soleado al oeste del pueblo el maletero abierto postezaba como una boca y Ben lo cerró de golpe el sordo ruido de la cerradura le resonó en el corazón y después de hablar continuó iremos a la casa de los Marsten para arreglar cuentas con el que ha hecho esto Mark le miró tal vez no sea tan fácil como piensas ella también está ahí y ahora le pertenece llegará el momento en que desee no haber visto jamás este pueblo dijo Ben en voz baja vamos 6 cuando llegaron al hospital a las 9 y media Jimmy Cody estaba en la habitación de Matt miró a Ben y después sus ojos se dirigieron con curiosidad hacia Mark Petri tengo malas noticias Ben su Norton ha desaparecido se convirtió en vampiro repuso inexpresivamente Ben y Matt gimió desde su lecho ¿estás seguro? preguntó Jimmy Ben señaló a Mark y lo presentó este es Mark que el sábado por la noche recibió una visita de Danny Glick él te contará el resto Mark repitió el relato del principio al fin de la misma manera que se lo había hecho antes a Ben Matt fue el primero en hablar cuando hubo terminado Ben no hay palabras para expresar cuánto lo siento puedo darte algo si lo necesitas ofreció Jimmy yo sé cuál es el remedio que necesito Jimmy quiero atacar a ese Barlow hoy ahora antes de que sea de noche está bien yo he cancelado todas las visitas además llamé a la oficina del sheriff del condado y McCaslin también ha desaparecido tal vez así se explique esto conjeturó Ben mientras sacaba la pistola del bolsillo y la dejaba sobre la mesa de noche de Matt parecía algo extraño y fuera de lugar en la habitación de un hospital ¿dónde la has encontrado? preguntó Jimmy mientras la levantaba junto al coche de Susan pues ya lo imagino McCaslin acudió a la casa de los Norton cuando se separó de nosotros contaron la desaparición de Susan le dieron la marca modelo y matrícula del coche debió de comenzar a recorrer los caminos apartados por si acaso y se hizo un silencio angustioso que nadie intentó llenar Foreman no ha vuelto a abrir la funeraria dijo Jimmy y muchos de los viejos que frecuentaban la tienda de Crosen se han quejado por lo del vertedero hace una semana que nadie ha visto a Doug Rogers todos se miraron impotentes anoche hablé con el padre Callahan contó Matt se mostró dispuesto a ir siempre que ustedes dos y Mark por supuesto se detengan primero en la tienda nueva para hablar con Stryker no creo que hoy pueda hablar con nadie señaló Mark en voz baja ¿a qué conclusión llegó usted sobre ellos? preguntó Jimmy averiguó algo útil bueno creo que he llegado a entender algunas cosas Stryker debe ser el fiel guardián y guardaespaldas humano de eso una especie de demonio familiar humano debe de haber estado en el pueblo desde hace mucho antes de que apareciera Barlow había que cumplir con ciertos ritos propiciatorios ante el padre tenebroso es que hasta el propio Barlow tiene su amo miró sombríamente a sus interlocutores sospecho que jamás encontrará ningún rastro de Ralph y Glick creo que él fue la cuota de ingreso de Barlow Stryker lo secuestró para sacrificarlo maldito hijo de puta murmuró Jimmy y Danny preguntó Ben Stryker fue el primero en desangrarlo explicó Matt la primera sangre para el fiel servidor después el propio Barlow debió encargarse de la tarea pero Stryker se ocupó de hacer otro servicio para su amo antes de que Barlow llegara ¿sabe alguno de ustedes cuál fue? tras un momento de silencio se oyó la voz de Mark el perro que ese hombre encontró en la puerta del cementerio ¿qué? exclamó Jimmy ¿por qué tenía que hacer eso? los ojos blancos prosiguió Mark y miró con aire interrogante a Matt quien la sintió un poco sorprendido y yo que me pasé la noche estudiando estos libros sin saber que había un erudito entre nosotros el chico se sonrojó un poco es exactamente como dice Mark de acuerdo con varias referencias clásicas sobre el folclor de lo sobrenatural una de las formas de ahuyentar a un vampiro es pintar un par de ojos de ángel blancos sobre los ojos de un perro negro pues bien Doc era todo negro salvo dos manchas blancas Wynn solía decir que eran sus faros las tenía directamente encima de los ojos él dejaba salir al perro de noche y Stryker lo descubrió en una de sus andanzas lo mató y lo colgó en el portón del cementerio y en cuanto a ese Barlow preguntó Jimmy ¿cómo llegó al pueblo? Matt se encogió de hombros no estoy seguro imagino que tendremos que suponer tal como afirman las leyendas que es viejo muy viejo es posible que haya cambiado de nombre una docena de veces o un millar puede haber nacido casi en cualquier lugar del mundo aunque sospecho que debe ser de origen rumano o húngaro de todas maneras no importa cómo llegó al pueblo aunque no me sorprendería que Larry Crocket haya tenido algo que ver lo importante es que está aquí ahora ahora veamos qué deben hacer cuando vayan lleven una estaca y un arma de fuego por si Straker estuviera vivo el revólver del Sheriff McCarlin puede servir si la estaca no atraviesa el corazón el vampiro volverá a levantarse tú puedes comprobar eso Jimmy cuando le hayan clavado la estaca deben cortarle la cabeza llenarle la boca de ajos y ponerlo boca abajo en el ataúd en la mayoría de los relatos de vampiros en los de Hollywood incluso el vampiro se reduce instantáneamente a polvo al clavarle la estaca pero es posible que eso no suceda en la vida real en ese caso deben cargar con el féretro y arrojarlo en una corriente de agua yo propondría el río Royal ¿alguna pregunta más? nadie preguntó nada bueno deben llevar cada uno un jarro con agua bendita y un fragmento de hostia consagrada y antes de salir el padre Callahan debe oírlos a todos en confesión creo que ninguno de nosotros es católico señaló Ben yo sí aunque no practico dijo Jimmy sea como fuera deben confesarse y hacer un acto de constricción así irán puros lavados en la sangre de Cristo sangre pura no contaminada está bien asintió Ben Ben tú te habías acostado con Susan perdóname pero sí entonces debes ser tú quien la esclave la estaca primero a Barlow y después a ella en nuestro grupo tú eres la única persona directamente afectada tendrás que actuar como el marido y no debes vacilar piensa que la estarás liberando está bien sobre todo Matt miró sucesivamente a todos no deben mirarlo a los ojos si lo hacen se apoderará de ustedes y los pondrá en contra de sus compañeros incluso al precio de su propia vida acuérdense de Floyd Tibbets por eso es peligroso llevar un revólver aunque pueda ser necesario llévalo tú Jimmy y quédate un poco atrás si tienes que examinar a Barlow o a Susan dáselo a Mark entendido asintió Jimmy no se olviden de llevar ajos y rosas si es posible esa pequeña floristería de Cumberland todavía está abierta Jimmy la Bella del Norte creo que sí pues compren una rosa blanca para cada uno se la atan en el pelo o alrededor del cuello y se los vuelvo a repetir no lo miren a los ojos podría seguir diciéndoles muchas cosas pero será mejor que vayan ya son las 10 y no quisiera que el padre Callahan se echara atrás a fuerza de pensarlo mis mejores deseos y mis plegarias los acompañan la oración no es cosa fácil para un viejo agnóstico como yo pero creo que tampoco soy tan agnóstico como antes fue Carlael quien dijo que si un hombre destrona a Dios en su corazón entonces Satán debe ocupar su lugar nadie respondió y Mark dejó escapar un suspiro Jimmy quisiera mirarte el cuello Jimmy se acercó a la cama y levantó el mentón las heridas las heridas eran punzantes pero las dos se habían cerrado y parecían estar cicatrizando bien ¿te duele? preguntó Matt ¿te escuece? no tuviste mucha suerte creo que jamás llegaré a saber la suerte que tuve Matt volvió a recostarse en la cama con el rostro tenso y los ojos hundidos si me la dieras yo tomaría la píldora que le ofreciste a Ben se lo diré a la enfermera mientras ustedes hacen su tarea yo dormiré dijo Matt más tarde habrá que bueno basta por ahora sus ojos se detuvieron en Mark ayer hiciste algo notable hijo descabellado y temerario pero notable el precio lo pagó ella respondió Mark en voz baja y entre las olas manos temblorosas sí y es posible que tú tengas que pagarlo también y cualquiera de ustedes o todos no lo subestimen y ahora si no les importa estoy muy cansado he pasado casi toda la noche leyendo llámenme tan pronto hayan terminado se fueron en el vestíbulo Ben miró a Jimmy ¿no te hizo pensar en nadie? le preguntó sí en Van Helsing 7 a las 10 y cuarto Eva Miller bajó al sótano a buscar dos cajas de cereales para llevárselas a la señora Norton que según le había contado Mabel Wertz estaba en cama Eva Eva se había pasado casi todo el mes de septiembre en la cocina afanada envasando conservas blanqueando verduras y almacenándolas cubriendo con parafina el contenido de los frascos donde había guardado sus mermeladas caseras en las estanterías de su pulcro sótano de suelo de tierra apisonada había más de 200 botes de conservas preparar conservas era uno de los grandes placeres de Eva más avanzado el año cuando el otoño fuera cediendo paso al invierno y las fiestas estuvieran más cerca prepararía las conservas de carne el olor la sorprendió cuando abrió la puerta del sótano demonios masculló conteniendo la respiración y bajó cuidadosamente como si fuera badeando aguas contaminadas su marido había construido personalmente el sótano y había hecho las paredes de piedra para que fuera fresco de vez en cuando alguna rata almizclera una marmota o un bisón se quedaba atrapado en alguna de las grietas y moría allí eso era lo que debía de haber pasado por más que Eva no recordaba haber sentido nunca un hedor tan fuerte terminó de bajar y recorrió las paredes entre cerrando los ojos bajo la tenue luz que enviaban desde el techo las dos bombillas de 50 vatios sería mejor poner unas de 75 pensó encontró los envases con la pulcra etiqueta que anunciaba cereal escrita de su puño y letra había puesto una rodaja de pimiento rojo en lo alto de cada una y prosiguió con su inspección mirando incluso en el espacio detrás de la caldera con sus múltiples conductos no encontró nada se dirigió otra vez hacia los escalones que subían a la cocina y miró alrededor con el seño fruncido apoyando las manos en las caderas el amplio sótano estaba más limpio desde que les había encargado a los dos muchachos de Larry Crocket que le construyeran un cobertizo para guardar las herramientas detrás de la casa hacía un par de años ahí estaba la caldera que parecía una escultura impresionista de la diosa Cali con sus 20 caños que salían retorciéndose en todas direcciones estaban los dobles cristales para las ventanas que tendría que hacer colocar pronto ahora que había llegado octubre y la calefacción estaba tan cara estaba cubierta de plástico la mesa de billar que había sido de Ralph Eva le pasaba la aspiradora al paño cuando llegaba el mes de mayo aunque nadie hubiera jugado en ella desde la muerte de Ralph en 1959 y no era mucho más lo que había allí abajo un cajón lleno de libros que pensaba llevar al hospital de Cumberland una pala para la nieve con el mango partido un tablero del que pendían todavía algunas de las viejas herramientas de Ralph un baúl donde había guardado cortinas que ya debían de estar enmohecidas pero ese olor la inquietaba volvió a recorrer los muros con la mirada sus ojos se posaron en la puertecita que llevaba al sótano del piso inferior pero hoy no pensaba bajar allí de ningún modo además las paredes del otro sótano eran de cemento no era probable que se hubiera metido allí ningún animal sin embargo él llamó de pronto sin razón la hueca resonancia de su voz la asustó la palabra se extinguió en la penumbra del sótano en nombre de Dios ¿por qué se le había ocurrido hacer eso? ¿qué iba a estar haciendo Ed Craig ahí abajo aunque fuera un sitio idóneo para esconderse? bebiendo a Eva no se le ocurrió que en todo el pueblo hubiera un lugar más deprimente para beber que ese sótano lo más probable era que anduviera por el bosque con ese inútil de su amigo Virgil Radbun bebiéndose el sueldo de alguien así y todo permaneció un momento más mientras miraba alrededor aquel olor era espantoso sencillamente espantoso ojalá no tuviera que hacer fumigar el sótano echó una última mirada a la puertecita del otro sótano y empezó a subir por las escaleras 8 el padre Callahan les escuchó a los tres y cuando terminaron su relato eran las once y media pasadas estaban sentados en el fresco y espacioso salón de la rectoría y el sol se derramaba por los grandes ventanales del frente en bloques que parecían tan sólidos que se pudieran cortar al mirar las motas de polvo que danzaban en los rayos del sol el padre Callahan se acordó de una vieja historieta una mujer que estaba riendo con una escoba mira el suelo sorprendida ha barrido parte de su sombra en ese momento él se sentía un poco así por segunda vez en 24 horas se veía enfrentado con una total imposibilidad solo que ahora la imposibilidad se veía corroborada por un escritor un muchachito aparentemente equilibrado y un médico a quien todo el mundo respetaba así y todo una imposibilidad es una imposibilidad uno no puede barrer su propia sombra pero eso era lo que parecía haber pasado me resultaría más fácil aceptar que consiguieron provocar una tormenta y un corte de luz dijo pues es verdad se lo aseguro reiteró Jimmy mientras se llevaba la mano al cuello el padre Callahan se levantó y sacó algo del maletín de Jimmy dos bates de béisbol truncados con la punta agusada es un momento nada más señor Smith dijo mientras giraba en sus manos uno de ellos no le dolerá nadie rió Callahan volvió a dejar las estacas se dirigió a la ventana y miró hacia Joint Avenue todos ustedes son muy convincentes comentó e imagino que debo agregar una pequeña información de la que aún no disponen nuevamente se dirigió a ellos en el escaparate de la tienda de muebles de Barlow y Stryker hay un cartel de cerrado hasta nuevo aviso esta mañana a las nueve fui a hablar con el misterioso señor Stryker sobre las afirmaciones del señor Burke las dos puertas de la tienda la de adelante y la de atrás estaban cerradas con candado tendrá que admitir que eso concuerda con lo que dice Mark señaló Ben es posible y también es posible que se trate de una mera casualidad permítanme que vuelva a preguntarles si están seguros de que deben hacer intervenir en esto a la iglesia católica si respondió Ben pero si es necesario presidiremos de usted y en último caso estoy dispuesto a ir solo no será necesario respondió el padre Callahan mientras se ponía en pie acompáñenme a la iglesia caballeros para que pueda oírles en confesión nueve Ben se arrodilló torpemente en la mohosa penumbra del confesionario su mente era un torbellino atravesado por destellos de imágenes surrealistas Susan en el parque la señora Glick que retrocedía ante la cruz su boca convertida en una herida abierta que se retorcía Floyd Tivitz que salía de su coche dando tras pies vestido como un espantapájaros para arremeter contra él Mark Petrie asomado a la ventana del coche de Susan por primera y única vez se le ocurrió que todo eso pudiera ser un sueño y su espíritu fatigado se aferró ansiosamente a ello divisó algo caído en un rincón del confesionario y se inclinó a recogerlo era una cajita vacía de pastillas de menta tal vez se le había caído del bolsillo a algún niño ese toque de realidad era innegable el cartón era real y tangible bajo sus dedos la pesadilla era real la puertecilla corredera se abrió pero Ben no pudo ver nada una gruesa pantalla cubría la abertura ¿qué tengo que hacer? preguntó a la pantalla diga bendígame padre porque he pecado bendígame padre porque he pecado repitió Ben y su voz le sonó hueca e irreal en ese espacio cerrado ahora dígame sus pecados todos preguntó Ben abrumado los más representativos dijo Callahan con voz seca ya sé que tenemos algo que hacer antes de que caiga la noche con esfuerzo y procurando tener presente los diez mandamientos como marco de referencia Ben empezó proseguir no se le hizo fácil no tenía sensación alguna de catarsis solo la torpa incomodidad de estar contándole aún extraño los secretos más sórdidos de su vida pese a todo se daba cuenta de que era un ritual que podía volverse compulsivo tan cruelmente compulsivo como el alcohol desnaturalizado para el bebedor habitual a las fotos escondidas en el baño para un adolescente era un acto que tenía algo de medieval algo de execrable como un ritual de regurgitación de pronto recordó una escena de la película de Bergman el séptimo sello donde una multitud de penitentes harapientos atraviesan un pueblo asolado por la peste negra los penitentes van autoflagelándose con ramas de abedul hasta hacerse sangrar tan aborrecible se le hacía desnudarse de esa manera y perversamente no se permitió mentir aunque podría haberlo hecho de manera convincente que la misión de ese día cobró a sus ojos definitiva realidad hasta que casi pudo ver la palabra vampiro impresa en su mente y no con letras de presentación de películas de terror sino en un cuerpo pequeño y fino como talladas en madera o escritas en pergamino prisionero de ese ritual ajeno se sentía desvalido sustraído a todo contacto con su época el confesionario podía haber sido un conducto directo hacia los días en que cubos hombres lobos y brujas eran parte aceptada de la oscuridad externa y la iglesia el único fanal de luz por primera vez en su vida Ben sintió el vaivén lento y terrible de las edades y vio su propia vida como una tenue chispa que brillaba en un edificio que si se viera con claridad podría enloquecer a todos los hombres Matt no les había hablado de la idea del padre Callahan que sentía su iglesia como una fuerza pero en ese momento Ben la habría entendido en ese cubículo fétido podía percibir la fuerza que se adentraba en él como una palpitación dejándole desnudo y despreciable la sentía como jamás podía sentirla un católico habituada a la confesión desde su infancia cuando salió recibió con agradecimiento el aire fresco que entraba por las puertas abiertas se masajeó el cuello y retiró la mano cubierta de sudor Callahan se asomó no ha terminado todavía le advirtió sin decir palabra Ben volvió al confesionario pero no se arrodilló Callahan le ordenó un acto de constricción diez padres nuestros y diez aves María eso no lo sé explicó Ben le daré una tarjeta donde están escritas las oraciones dijo la voz del sacerdote puede ir diciéndolas en silencio mientras vamos en el coche hasta Cumberland Ben titubeó un momento sabe que Matt tenía razón cuando dijo que iba a ser más difícil de lo que pensábamos antes de que esto termine vamos a sudar sangre si se limitó a decir Callahan cortesía o incertidumbre Ben no habría podido decirlo cuando bajó los ojos advirtió que todavía tenía en la mano la cajita de pastillas de menta que se había convertido en una masa informe bajo la presión convulsiva de sus dedos diez era ya casi la una cuando todos subieron al gran boic de Jimmy Cody y salieron ninguno de ellos hablaba el padre Donald Callahan llevaba sotana sobrepelliz y una estola blanca bombardeada de púrpura le había entregado a cada uno un tubito de agua de la pila y los había bendecido con la señal de la cruz él llevaba consigo una pequeña pixide que contenía varias hostias consagradas se detuvieron primero en la consulta de Jimmy en Cumberland Jimmy dejó el motor en marcha mientras entraba cuando volvió a salir vestió una holgada chaqueta con la que disimulaba el bulto del revólver de McCasley en la mano derecha llevaba un martillo de carpintero Ben le miró como fascinado y con el rabillo del ojo vio que Mark y Callahan tampoco le quitaban los ojos de encima el martillo tenía la cabeza de acero azulada y una empuñadura de goma en el mango feo no comentó Jimmy Ben pensó que tendría que usar ese martillo con Susan para hundirle una estaca en los pechos y sintió que el estómago le subía lentamente como en un avión que desciende repentinamente si ya lo creo que es feo contestó mientras se humedecía los labios en el supermercado de Cumberland Ben y Jimmy compraron todo el ajo que encontraron en los estantes de la verdulería la cajera levantó las cejas mientras los atendía moviendo la cabeza les dijo me alegro de no tener que salir con alguno de ustedes esta noche muchachos ¿cuál es la base de la eficacia del ajo en estos casos? preguntó Ben mientras salían imagino que algo que dice la biblia o alguna antigua maldición o... yo sospecho que es una alergia declaró Jimmy ¿alergia? Callahan que alcanzó a oír la última palabra pidió que le explicasen de qué se trataba mientras iban hacia la floristería la bella del norte pues sí yo estoy de acuerdo con el doctor Cody expresó probablemente sea una alergia si es que tiene algún efecto lo que no está demostrado todavía no lo olviden qué idea tan rara para un sacerdote se sorprendió Mark ¿por qué? si debo aceptar la existencia de vampiros y parece que es así de momento ¿debo aceptar también que son criaturas situadas más allá de las leyes naturales? de alguna sin duda la leyenda afirma que no se les puede ver en los espejos que pueden transformarse en murciélagos o en lobos o en pájaros los llamados psicopompos que pueden adelgazar sus cuerpos hasta colarse por las rendijas más pequeñas pero sabemos que ven oyen y hablan y sin duda saborean es posible que también conozcan la incomodidad el dolor ¿y el amor? preguntó Ben mirando al frente no respondió Jimmy sospecho que el amor está más allá de su alcance mientras hablaba entró en el pequeño aparcamiento de una floristería en forma de L que tenía a su lado un invernadero una campanilla tintineó sobre la puerta mientras entraban y se sintieron invadidos por el denso aroma de las flores Ben se sintió descompuesto al aspirar la pegajosa densidad de los perfumes mezclados que le hizo pensar en un velatorio hola le saludó un hombre alto que llevaba un delantal de lona y que salió a atenderlos con una maceta en la mano apenas si Ben había empezado a explicarle lo que quería cuando el hombre le interrumpió sacudiendo la cabeza me temo que han llegado tarde el viernes pasado vino un hombre que me compró todo el surtido de rosas que tenía rojas blancas y amarillas hasta el miércoles no volveré a tener a menos que quieran otra ¿qué aspecto tenía ese hombre? muy extraño recordó el florista mientras bajaba la maceta algo alto totalmente calvo ojos penetrantes fumaba cigarrillos extranjeros tuvo que hacer tres viajes a su coche para llevarse las flores las puso en la parte de atrás de un Dodge muy viejo ¿un pácar? dijo Ben un pácar negro entonces lo conocen digamos que sí pagó en efectivo cosa rara teniendo en cuenta el importe de la compra pero es posible que si se ponen en contacto con él sí es posible asintió Ben de vuelta en el coche discutieron en el asunto en Falmouth hay una tienda empezó el padre Callahan no exclamó Ben no, no, no el matiz de histeria que vibraba en su voz hizo que todos se miraran y cuando lleguemos a Falmouth y descubramos que Stryker también ha pasado por ahí entonces iremos a Portland a Kitter y a Boston no se dan cuenta de lo que sucede lo ha previsto todo Ben ser razonable intervino Jimmy no te parece que por lo menos tendríamos no recuerdas lo que dijo Matt no deben engañarse pensando que porque no puede levantarse durante el día tampoco puede hacerles daño mira tu reloj Jimmy las dos y cuarto dijo Jimmy y levantó los ojos al cielo como si dudara de las agujas pero era así las sombras se inclinaban ya hacia el otro lado se nos ha anticipado insistió Ben cada paso que hemos dado él lo dio antes que nosotros acaso pudimos siquiera imaginar que él podía ignorar alegremente nuestra existencia que jamás tuvo en cuenta la posibilidad de que lo descubrieran y le hicieran frente tenemos que ir ahora en vez de perder el resto del día discutiendo cuantos ángeles pueden bailar sobre la cabeza de un alfiler tienes razón dijo con serenidad Callaghan lo mejor es que dejemos de hablar y nos pongamos en marcha pues entonces vamos urgió Mark Jimmy salió velozmente del aparcamiento de la floristería haciendo chirrear los neumáticos sobre el asfalto el propietario se les quedó mirando tres hombres uno de ellos sacerdote que iban con un niño en un coche con matrícula de médico y que hablaban a gritos de los disparates más increíbles 11 Cody llegó a la casa de los Marston desde Brook Road del lado que no daba al pueblo y al verla desde ese ángulo nuevo Donald Callaghan pensó vaya realmente se eleva sobre el pueblo que raro que no me haya dado cuenta antes debe de tener una proyección perfecta allí retrepada en su colina por encima del cruce de Joyner Avenue y Brook Street una proyección perfecta y una perspectiva del pueblo de casi 360 grados era un lugar enorme incierto que con los postigos cerrados se convertía en una figura desmesurada e inquietante una especie de sarcófago monolítico una evocación del desastre y había sido sede del suicidio y asesinato es decir que pisaban terreno profanado Callaghan abrió la boca para decirlo pero se abstuvo Cody tomó por Brook Road y por un momento la casa la casa se perdió entre los árboles después estos empezaron a escasear y se encontraron ya en el camino de entrada el Packard estaba fuera del garage cuando Jimmy apagó el motor sacó el revólver de McCaslin Callaghan sintió que la atmósfera del lugar se apoderaba de él sacó del bolsillo un crucifijo que había sido de su madre y se lo colgó al cuello junto con el suyo propio en aquellos árboles desnudados por el otoño ningún pájaro cantaba el césped alto y descuidado parecía más seco y más deshidratado de lo que cabía esperar dado lo avanzado de la estación hasta la tierra se veía gris y agotada los escalones que ascendían hacia el portal estaban deformados y en uno de los postes del porche se veía un rectángulo en el que la pintura conservaba un color más brillante donde hasta hacía poco tiempo pendía un cartel de prevención para los intrusos bajo el cerrojo enmohecido de la puerta principal se veía el brillo broncino de una cerradura Yale nueva todos intercambiaron miradas una ventana tal vez como hizo Mark propuso Jimmy vacilante no se opuso Ben entraremos por la puerta principal si hay que romperla la romperemos no creo que sea necesario declaró Callahan desde que habían bajado del coche se puso a la cabeza sin sombra de vacilación una especie de vehemencia la misma que había creído desaparecida para siempre pareció invadirle a medida que se aproximaba a la puerta era como si la casa se les acercara para rodearlos como si el mal resumara por los desconchados de la pintura reseca sin embargo Callahan no vaciló ya no pensaba en contemporizar en esos momentos más que guiar a nadie el mismo se movía obedeciendo a un impulso en nombre de Dios proclamó mientras su voz asomía una áspera nota imperativa que hizo que todos se acercaran a él ordeno que el mal se retire de esta casa aléjense espíritus malignos y sin tener conciencia de lo que hacía golpeó la puerta con el crucifijo que llevaba en la mano hubo un destello de luz después todos coincidirían en haberlo visto y un ruido restallante como si las tablas hubieran gritado la ventana semicircular que había encima de la puerta estalló de pronto hacia afuera al mismo tiempo que el gran ventanal de la izquierda escupía fragmentos de cristal sobre la hierba Jimmy dejó escapar un grito la flamante cerradura Yale yacía a sus pies sobre el suelo de madera del porche convertida en una masa casi irreconocible Mark se inclinó a recogerla y exhaló un gemido quema exclamó Callaghan se apartó de la puerta tembloroso mientras miraba la cruz que tenía en la mano Ben empujó la puerta que se abrió sin dificultad esperó a que Callaghan entrara primero en el vestíbulo el sacerdote miró a Mark al sótano se llega por la cocina explicó el chico Straker está en el piso de arriba pero hizo una pausa con el entrecejo fruncido hay alguna diferencia aunque no sé qué es no es lo mismo que antes primero fueron al piso superior y aunque Ben no abría la marcha al aproximarse a la puerta del fondo del pasillo sintió el aguijonazo de un terror ancestral ahora casi un mes después de haber regresado a Salem Slot estaba a punto de ver por segunda vez el interior de esa habitación cuando Callaghan empujó la puerta y la abrió Ben levantó los ojos y antes de poder detenerlo sintió que un alarido se escapaba de su garganta un grito agudo femenino histérico pero el que pendía de la viga por encima de sus cabezas no era Huber Masten ni su espíritu era Straker colgado cabeza abajo como un cerdo en un matadero con la garganta abierta los miraba con ojos vidriosos a través de ellos más allá de ellos estaba completamente desangrado 12 Santo Dios murmuró el padre Callaghan Santo Dios lentamente entraron en la habitación Callaghan y Cody por delante mientras Mark y Ben se mantenían atrás el uno muy cerca del otro a Straker le habían atado ambos pies para después izarlo y dejarlo ahí colgado alguna parte recóndita del cerebro de Ben pensó que debía haber sido un hombre de una fuerza descomunal el que levantó en peso muerto hasta una altura en que las manos inertes no llegaban a tocar el suelo Jimmy le tocó la frente y después levantó una mano del cadáver hace unas 18 horas que ha muerto dijo mientras dejaba caer la mano con un estremecimiento Dios mío qué manera tan espantosa de esto no lo entiendo quién por qué ha sido Barlow dijo Mark que miraba el cadáver de Straker con ojos impávidos y Straker está frito comentó Jimmy no habrá vida eterna para él pero por qué de esta manera colgado patas arriba es tan viejo como Macedonia señaló el padre Callahan colgar patas arriba el cuerpo del enemigo o del traidor de modo que la cabeza mire hacia la tierra y no hacia el cielo es la forma en que crucificaron a San Pablo en una cruz en forma de X con las piernas quebradas Ben volvió a hablar su voz sonaba cansada y polvorienta en su garganta todavía sigue distrayéndonos sus tretas son interminables vamos todos le siguieron por el pasillo y bajaron las escaleras hacia la cocina una vez allí Ben volvió a ceder la cabeza al padre Callahan por un momento los dos se miraron y después los ojos de Ben se dirigieron a la puerta del sótano que los conduciría hacia abajo como hacía veinticinco años había empezado a subir las escaleras que le llevaron a enfrentarse a una pregunta abrumadora 13 cuando el sacerdote abrió la puerta Mark volvió a sentir el rancio olor a podrido que leería el olfato pero también eso era diferente no tan fuerte no tan malévolo el sacerdote empezó a bajar los peldaños pero Mark necesitaba de toda su fuerza de voluntad para descender tras el padre Callahan al interior de aquel pozo de la muerte Jimmy encendió la linterna el as iluminó el suelo llegó hasta una pared y retrocedió se detuvo sobre una canasta alargada y después cayó sobre una mesa ahí dijo Jimmy miren era un sobre pulcro y brillante en esa oscuridad pegajosa de rico pergamino amarillento es una trampa advirtió el padre Callahan mejor no tocarlo no en la voz de Mark el alivio se mezclaba con la desilusión ya no está aquí se ha ido eso es un mensaje para nosotros lleno de insultos probablemente Ben se adelantó a recoger el sobre por un momento le dio vueltas entre sus manos y Mark vio bajo la luz de la linterna como le temblaban los dedos después lo abrió dentro había una sola hoja de pergamino como el sobre y todos se acercaron a leer Jimmy enfocó la linterna sobre la página cubierta de una escritura elegante con una letra diminuta como telaraña la leyeron juntos Mark un poco más lentamente que los demás 4 de octubre estimados y jóvenes amigos que amable de su parte que hayan venido por aquí no soy en modo alguno adverso a la compañía que ha sido uno de mis grandes placeres durante una larga vida y con frecuencia solitaria si hubieran venido de noche habría tenido el mayor placer en recibirlos personalmente sin embargo como sospechaba que podrían preferir hacerse presentes durante el día me pareció mejor no estar les he dejado una pequeña prenda de mi aprecio alguien muy próximo y querido para uno de ustedes está ahora en el lugar donde yo pasaba mis días hasta que decidí que otro refugio podría resultarme más simpático es una muchacha encantadora señor Mears muy apetitosa si me permite usted la pequeña broma como ya no la necesito se las he dejado para que con ella se vayan entusiasmando para lo que vendrá después para abrirles el apetito si les parece así veremos qué tal le siente el aperitivo antes del plato fuerte que esperaban hallar ¿verdad? jovencito Petri tú me privaste del servidor más fiel e ingenioso que haya tenido jamás de manera indirecta hiciste que me convirtiera en causante de su ruina al dar motivo para que mis propios apetitos me traicionaran indudablemente le atacaste por la espalda me causará un gran placer vermelas contigo aunque creo que empezaré por tus padres esta noche o mañana por la noche ya veremos en cuanto a ti entrarás a integrar el coro de niños de mi iglesia como Castratum bien bien padre Callahan veo que le persuadieron de que viniera me lo imaginaba desde mi llegada a Salem Slot le he observado con cierto detenimiento como un buen jugador de ajedrez estudia las partidas de su contrincante no es eso sin embargo la iglesia católica no es el más antiguo de mis contrincantes yo ya era viejo cuando ella era joven cuando sus miembros se ocultaban en las catacumbas de Roma y se pintaban peces en el pecho para distinguirse entre ellos yo era fuerte cuando ese estúpido club de comedores de pan y bebedores de vino que veneraban al salvador de las ovejas era débil mis ritos eran milenarios cuando los ritos de su iglesia aún no habían nacido pero no la subestimo conozco los caminos del bien tanto como los del mal y no estoy saciado y les venceré ¿cómo? se preguntan ¿acaso Callahan no lleva el símbolo del blanco? ¿acaso él no se mueve de día tanto como de noche? ¿no hay encantamientos y pócimas tanto cristianas como paganas de los que mi excelente amigo Matthew Burke les ha puesto al tanto para defenderse de mí y de mis compatriotas? sí, sí, sí pero yo he vivido más tiempo que ustedes yo no soy la serpiente soy el padre de las serpientes así todo ¿dicen que eso no es suficiente? pues claro que lo es finalmente padre Callahan quiero decirle que usted solo se destruirá su fe en el blanco es blanda y débil cuando habla de amor se trata de una presunción de su parte solo cuando habla de la botella está bien informado ja, ja, ja mis buenos amigos señor Mears señor Cody jovencito Petri y padre Callahan disfruten de su estancia el medo que es excelente me lo procuró especialmente el difunto propietario de la casa de cuya compañía personal jamás llegué a disfrutar les ruego que se consideren mis invitados y beban si aún les quedan ánimos de hacerlo después de que hayan terminado con su tarea ya volveremos a encontrarnos en persona y en ese momento les daré mi enhorabuena en forma más personal a cada uno hasta entonces adiós Barlow tembloroso Ben dejó la carta sobre la mesa y miró a los demás Mark estaba inmóvil con los puños contraídos la boca inmovilizada en el gesto de alguien que acaba de morder algo podrido el rostro extrañamente infantil de Jimmy aparecía pálido y tenso y aunque el padre Callahan seguía teniendo los ojos iluminados su boca era un arco tembloroso uno a uno todos le miraron vamos dijo Ben y juntos echaron a andar 14 Parkins Gillespie estaba de pie en los peldaños del edificio de ladrillo del ayuntamiento mirando con sus potentes binoculares 6 cuando Nolly Gardner llegó en el coche de policía del pueblo y bajó de él ¿qué pasa Park? preguntó mientras subía a los peldaños sin decir palabra Parkins le entregó los prismáticos y su calloso pulgar señaló hacia la casa de los Marsten Nolly miró vio el viejo Packard y frente a él un Buick nuevo el aumento de los binoculares no era suficiente para distinguir el número de matrícula Nolly bajó los prismáticos ¿es el coche del Dr. Cody ¿no? sí creo que sí Parkins se puso un polmol entre los labios y raspó una cerilla en la pared que había a sus espaldas jamás he visto un coche allá arriba a no ser por ese viejo Packard exactamente asintió Parkins meditabundo tal parece que tendríamos que ir echar un vistazo en la manera de hablar de Nolly apenas quedaba nada de su entusiasmo habitual era policía desde hacía cinco años y todavía estaba fascinado con su cargo no no será mejor que no nos metamos se sacó el reloj del bolsillo del chaleco y abrió la tapa de plata grabada como un jefe de estación que verifica la llegada de un expreso eran las tres cuarenta y uno Parkins comparó su reloj con la hora que indicaba el del ayuntamiento y después volvió a guardarlo ¿cómo resultó ese asunto de Floyd Tivis y el niño McDowell? no lo sé ah refunfuñó Nolly Parkins era siempre taciturno pero se estaba excediendo volvió a mirar por los binoculares sin observar cambio alguno que silencioso parece hoy el pueblo comentó sí corroboró Parkins que miraba hacia Joyner Avenue y hacia el parque con sus pálidos ojos azules tanto la avenida como el parque estaban desiertos y desiertos habían estado durante la mayor parte del día era sorprendente que hubiera tan pocas madres con sus bebés tan pocos ociosos sentados junto al sol en el monumento a los caídos han pasado cosas raras aventuró Nolly sí admitió Parkins no sin pensarlo como último recurso Nolly optó por la única carnada que Parkins picaba infaliblemente en cualquier conversación el tiempo se está nublando comentó a la noche tendremos lluvia Parkins observó el cielo sobre sus cabezas el cielo estaba aborregado y hacia el sudoeste se amontonaban nubes más oscuras sí coincidió y arrojó la colilla Parkins ¿te sientes bien? Parkins Gillespie lo pensó un momento no respondió bueno ¿qué demonios te pasa? creo que estoy cagado de miedo ¿de qué? preguntó Nolly sorprendido no lo sé admitió Parkins de nuevo se puso a escudriñar la casa de los Marsten en tanto Nolly seguía junto a él sin poder articular palabra 15 más allá de la mesa donde habían encontrado la carta el sótano tenía la forma de L y tras doblar la esquina se encontraron en lo que había sido bodega además Hubert Marsten debía haber sido contrabandista pensó Ben había cubas de diferentes tamaños cubiertas de polvos y telarañas una pared estaba cubierta por un estante para colocar botellas de vino y de algunas de las casillas en forma de rombo asomaban todavía viejas botellas algunas habían estallado y allí donde antes el borgoña burbujeante había esperado el paladar que lo apreciara anidaban ahora las arañas otras se habían avinagrado un olor ácido flotaba en el aire mezclado con el de la inexorable corrupción no dijo Ben con la voz contenida del hombre que dice la verdad no puedo no puedo debe hacerlo precisó el padre Calacán no será fácil ni siquiera para su bien pero debe hacerlo no puedo jimio Ben y sus palabras resonaron en el sótano en el centro sobre una especie de estrado iluminado por la linterna de Jim yacía inmóvil Susan Norton cubierta desde los hombros hasta los pies por una tela de lino blanco mientras se acercaban ninguno había sido capaz de hablar la sorpresa no dejaba lugar para palabras en la vida Susan había sido una muchacha alegremente bonita a quien se le había pasado el desvío hacia la belleza en algún lugar tal vez solo por centímetros no por ningún defecto en sus rasgos sino probablemente porque su vida había sido muy corriente y tranquila pero ahora había alcanzado finalmente la belleza una belleza oscura la muerte no le había marcado con su sello en su rostro se veía un tinte como de rubor y sus labios vírgenes de maquillaje mostraban un rojo intenso y resplandeciente aunque pálida la frente era admirable con una piel terza tenía los ojos cerrados y sus oscuras pestañas descansaban sobre sus mejillas una mano descansaba a su lado y la otra estaba levemente apoyada en la cintura sin embargo la impresión que daba no era de un encanto angelical sino de una belleza fría en su rostro había algo apenas insinuado que a Jimmy le hizo recordar a las niñas que en Saigón algunas con menos de 13 años se arrodillaban ante los soldados en las callejuelas detrás de los bares en esas muchachas la corrupción no había sido perversión apenas un conocimiento del mundo que les había llegado demasiado pronto en cambio lo que se había producido en el rostro de Susan era muy diferente aunque Jimmy no habría podido decir en qué consistía en ese momento Callahan se adelantó y apoyó los dedos contra la carne elástica del pecho izquierdo aquí en el corazón no repitió Ben no puedo sea usted su amante le insistió en voz baja el padre Callahan o mejor sea su marido no es para hacerla sufrir Ben es para liberarla el único que sufrirá será usted Ben le miraba aturdido Mark que había sacado la estaca del maletín de Jimmy se la atendió sin decir palabra Ben la recibió en una mano que él mismo le pareció estaba a kilómetros de distancia si no pienso en lo que hago mientras lo hago entonces tal vez pero le sería imposible no pensarlo de pronto le volvió a la memoria un pasaje de Drácula de esa novela tan entretenida que ahora ya no le parecía nada entretenida era lo que decía Van Helsing a Arthur Holmwood cuando Arthur debía hacer frente a esa misma tarea espantosa debemos atravesar aguas amargas antes de llegar a las dulces ¿alguna vez volvería a existir para alguno de ellos la dulzura? llévatela gimió no me hagan hacer esto no hubo respuesta sintió que la frente las mejillas y los brazos se le cubrían de un sudor frío la estaca que durante horas no había sido más que un simple bate de béisbol estaba ahora investida de una pesadeza aterradora como si en ella convergieran invisibles pero titánicas mil líneas de fuerza Ben levantó la estaca y la apoyó sobre el pecho izquierdo por encima del último botón prendido de la blusa de Susan la punta marcó un hoyuelo en la carne y él sintió que la boca empezaba a sacudírsele en un tic incontrolable si no está muerta dijo con voz áspera y pastosa refugiándose en su última defensa no no está muerta Ben confirmó implacablemente Jimmy Jimmy había hecho la demostración para todos había atado en torno del brazo inmóvil el aparato de tomar la presión arterial y lo había inflado las cifras habían sido 00 diagonal 00 Jimmy había puesto el estetoscopio en el pecho de Susan y les había hecho escuchar a todos el silencio de aquel cuerpo algo apareció en la otra mano de Ben quien años más tarde no podría recordar a un cual de sus compañeros se lo había entregado el martillo el martillo de carpintero con la empuñadura de goma en el mango y cuya cabeza brillaba bajo el resplandor de la linterna hazlo lo más pronto posible le indicó Callahan y sal a la luz del día nosotros nos encargaremos de todo lo demás debemos atravesar aguas amargas antes de llegar a las dulces pensó Ben que Dios me perdone murmuró levantó levantó el martillo y lo dejó caer el martillo golpeó de lleno en la parte superior de la estaca y el estremecimiento gelatinoso que se propagó a todo lo largo del fresno jamás dejaría de volver en las pesadillas de Ben como si la fuerza del golpe los abriera los párpados de Susan se levantaron dejando ver los ojos enormes y azules un surtidor de sangre surgió por donde había entrado la estaca en un torrente brillante y de increíble abundancia que salpicó las manos la camisa y las mejillas de Ben en un instante el sótano se llenó de cálido y metálico olor de la sangre Susan se retorció sobre la mesa sus manos se levantaron en el aire en un enloquecido aletear sus pies marcaron un ritmo sin sentido sobre la madera de la plataforma al abrirse la boca dejó ver los horribles colmillos logunos y de su garganta como de un clarín del infierno empezaron a brotar alaridos inhumanos y los de sangre descendían también de las comisuras de la boca el martillo subía y volvía a caer una vez otra y otra en el cerebro de Ben resonaban los grasnidos de una gran bandada de cuervos negros el tumulto de sus pensamientos removía imágenes terribles y olvidadas tenía las manos teñidas de escarlata así como la estaca y el martillo que caía despiadadamente la linterna de Jimmy que temblaba empezó a iluminar intermitentemente la cara enloquecida de Susan clavó los dientes en los labios desgarrándolos la sangre se derramaba sobre la sábana de hilo blanco haciendo sobre ellas dibujos que parecían ideogramas chinos después repentinamente la espalda se le tensó como un arco y la boca se le abrió hasta que pareció que las mandíbulas iban a dislocarse un enorme borbotón de sangre más oscura trotó de la herida abierta por la estaca negra bajo aquella luz extraña e incierta sangre del corazón el alarido que se levantó de la cámara de resonancia de esa boca abierta subía desde los sustratos de las más antiguas memorias de la raza y más allá hacia las húmedas oscuridades del alma humana de pronto la sangre emanó a borbotones también de la nariz y la boca en una marea en la que había algo más algo que en la débil luz no era más que una sugerencia una sombra de algo que saltaba y escapaba castigado y expulsado algo que se mezcló con la oscuridad y desapareció susan se reclinó hacia atrás mientras la boca se relajaba y se cerraba los labios macerados dejaron escapar un último susurro de aire durante un momento los parpadeos aletearon y Ben vio o le pareció ver a la susan que había conocido en el parque ya estaba hecho Ben retrocedió mientras dejaba caer el martillo con las manos extendidas ante él como un director de orquesta aterrorizado porque la sinfonía se le ha convertido en un caos Callahan le apoyó la mano en un hombro Ben Ben Mears salió huyendo tropezó mientras subía por las escaleras se cayó y subió a gatas hacia la luz el horror de la infancia y el de la edad adulta se habían mezclado si mirara por encima de su hombro vería Hubie Marston o tal vez Straker pisándole los talones con una mueca en la cara verdosa hinchada con la cuerda profundamente hundida en el cuello y la mueca dejaba ver colmillos en lugar de dientes dejó escapar un grito desesperado no déjalo ir se oyó decir al padre Callahan pasó como un torbellino por la cocina y salió por la puerta los escalones del porche no existieron para sus pies y se precipitó directamente sobre la tierra se puso de rodillas se arrastró un poco consiguió levantarse y miró atrás nada la casa se alzaba sin sentido despojada ahora de todo su mal de nuevo era una casa y nada más Ben Mears se quedó en el silencio del patio sofocado por las hierbas con la cabeza hacia atrás aspirando ávidamente el aire 16 en el otoño la noche desciende sobre el solar de la siguiente manera primero el sol pierde su débil influencia sobre el aire y este se enfría y le hace recordar a uno que el invierno se acerca y que el invierno será largo se forman nubes y las sombras se alargan son sombras sin espesor a diferencia de las sombras del verano en los árboles no hay hojas ni en el cielo hay nubes a medida que el sol se acerca al horizonte su amarillo empieza a intensificarse hasta convertirse en destellos de un naranja coléricamente inflamado y arroja sobre el horizonte un resplandor variopinto imponiendo al rebaño de nubes una alternancia de rojo anaranjado vermellón y púrpura a veces las nubes se apartan y dejan pasar algún inocente rayo amarillo de sol amargamente nostálgico del verano que se ha ido son las 6 de la tarde la hora de cenar en el solar la comida se sirve al mediodía y los hombres salen con su merienda en una cesta cuando se van a trabajar Mabel Wirtz con los huesos acorralados por la grasa enfermiza y pastosa de la vejez está sentada ante una pechuga de pollo a la parrilla y una taza de té Lipton con el teléfono junto al codo en casa de Eva los hombres recurren a las provisiones que cada uno tiene bocadillos carne de vaca enlatada judías envasadas que tienen poco que ver con las que preparaba su madre hace muchos años todos los sábados fideos o hamburguesas recalentadas compradas al volver del trabajo en el McDonald's de Palmo Eva está en la habitación de delante ante la mesa jugando exasperadamente a las cartas con Groove el Berril al tiempo que urge a los demás para que cada uno lave su plato y dejen de dar vueltas nadie recuerda haberla visto nunca así nerviosa como un gato pero los hombres saben que le pasa aunque ella no lo sepa el señor Petri y su mujer están en la cocina comiendo bocadillos y procurando borrar el asombro de la llamada que acaban de recibir una llamada del sacerdote católico del pueblo el padre Callahan su hijo está conmigo y está bien dentro de un rato lo llevaré a la casa adiós después de discutir si debían llamar a la policía a Parkins y Lespy han decidido esperar un poco más han advertido que hay cambios en su hijo que siempre ha sido lo que su madre le gusta llamar un chico profundo pero aunque no lo admitan sobre ellos siguen cerniéndose los espectros de Ralphie y Danny Glick en la trastienda de su negocio Mil Crosser está comiendo pan al mismo tiempo que bebe un vaso de leche desde que murió su mujer allá por el 68 casi no tiene apetito Delver Malky el propietario de la taberna se abre paso ante cinco hamburguesas que acaba de prepararse a la parrilla se las come con mostaza y con cebolla cruda y durante la mayor parte de la noche se quejará a quien quiera oírlo de esa maldita acidez que acabará con él el ama de llaves del padre Callahan Roda Kurs no come está preocupada porque no sabe dónde está el padre Harriet Durham y su familia están cenando chuletas de cerdo Carl Smith que enviudó en 1957 se conforma con una patata hervida y una botella de moxie en casa de Derek Bodin han preparado un jamón con coles de Bruselas Richie Bodin el pequeño matón derrocado hace un gesto de asco coles de Bruselas pues te las come si no quieres que te arree una patada le dice su padre que tampoco las puede tragar Reggie y Bonnie Sawyer comen asado de costillas de buey con cereales congelados patatas fritas y de postre budín de pan al chocolate con salsa de jerez todos platos favoritos de Reggie Bonnie a quien han empezado a desaparecerle las magulladoras sirve la comida con los ojos bajos Reggie come con calma y durante la cena da cuenta de tres latas de cerveza Bonnie come de pie todavía está demasiado dolorida para sentarse tampoco tiene mucho apetito pero de todas maneras come no vaya a ser que Reggie lo advierta y diga algo después de la paliza que le dio aquella noche su marido le arrojó todas las fíldoras por el inodoro y la violó y desde entonces ha seguido violándola todas las noches a las siete menos cuarto casi todo el mundo ha acabado de cenar casi todos los cigarros cigarrillos y pipas de sobremesa se han apagado casi todas las mesas están recogidas es el momento de lavar enjuagar y poner a escurrir la vajilla a los niños pequeños los enfundan en sus pijamas y los mandan a la habitación de al lado para que se entretengan con la televisión hasta que sea la hora de acostarse Roy McDowell a quien acaba de carbonizarse de la sartén donde preparaba las chuletas de ternera entre maldiciones arroja todo sartén incluida en el fregadero se pone la chaqueta tejana y se va a la taberna de Dell dejando que la maldita inútil de su mujer siga durmiendo el mocoso muerto la mujer entontecida la comida carbonizada ya es hora de emborracharse y tal vez de recoger los bártulos e irse del pueblo en un pequeño piso alto de Taggart Street que no lejos de Joyner Ave no termina en un callejón sin salida Joe Crane recibe un insólito regalo de los dioses tras haber terminado de comer un plato de cereales cuando se sienta a ver la televisión siente un dolor súbito intenso que le paraliza el lado izquierdo del pecho y el brazo izquierdo que es esto se pregunta el corazón y así es como suele suceder se levanta y ha recorrido la mitad de la distancia hasta el teléfono cuando el dolor crece de pronto y le derriba sin piedad el pequeño televisor en color sigue parloteando sin pausa y transcurrirán 24 horas hasta que alguien lo encuentre ocurrida a las 18 51 horas la suya será la única muerte natural que se producirá en Salem Slot el 6 de octubre a las 7 la panoplia de colores del horizonte se ha reducido a una amarga línea anaranjada en el oeste como si alguien hubiera amontonado todas las brasas de la caldera más allá del borde del mundo en el este ya han salido las estrellas y centellean como diamantes orgullosos en esta época no hay misericordia en las estrellas no son consuelo de los amantes su destello es de una bella indiferencia para los niños ha llegado el momento de acostarse es hora de que los bebés sean arropados en sus cunitas mientras los padres sonríen ante las protestas con que piden que los dejen levantados un rato más que les dejen la luz encendida bondadosamente abren las puertas de los roperos para que vean que no hay nada escondido allá adentro en torno de ellos la bestialidad de la noche alza el vuelo con sus alas tenebrosas ha llegado la hora del vampiro 17 Matt dormitaba cuando entraron Ben y Jimmy e inmediatamente despertó de un sobresalto sujetando con más fuerza la cruz en su mano derecha sus ojos se cruzaron con los de Jimmy y se dirigieron hacia los de Ben ¿qué ha pasado? Jimmy se lo contó brevemente Ben no dijo nada ¿y el cuerpo? Callahan y yo lo pusimos boca abajo en una caja que había en el sótano tal vez la misma de que se valió Barlow para venir al pueblo hace una hora que la arrojamos al río Royal la llenamos de piedra y la llevamos con el coche de Straker si alguien advirtió que el coche estaba aparcado junto al puente habrá pensado que era él hicieron bien ¿dónde está Callahan y el chico? fueron a la casa de Mark hay que contarle todo a sus padres Barlow les amenazó ¿pero lo creerán? si no lo creen Mark hará que su padre hable contigo Matt asintió parecía muy fatigado ven aquí ven pidió acércate y siéntate en la cama con rostro impasible y aturdido Ben se acercó se sentó y entrecruzó flojamente las manos sobre las piernas sus ojos ardían como carbones encendidos ya sé que para ti no hay consuelo le dijo Matt mientras le tomaba una mano entre las suyas pero no importa el tiempo te lo traerá por el momento ella descansa nos tomó el pelo repitió Ben con voz hueca se burló de nosotros de todos Jimmy dale la carta Jimmy entregó el sobre a Matt quien sacó la hoja de pergamino y la leyó sosteniendo el papel a pocos centímetros de la nariz sus labios se movían levemente al leer si dijo cuando dejó la carta es él su egolatría es mayor de lo que me imaginaba es algo estremecedor a ella la dejó para burlarse siguió diciendo Ben él ya se había ido mucho antes luchar contra él es como luchar contra el viento no debemos parecerle más que alimañas alimañas indefensas que corren de un lado a otro para que él se divierta Jimmy abrió la boca para decir algo pero Matt se lo impidió con un movimiento de cabeza estás equivocado le corrigió Matt si hubiera podido llevarse a Susan consigo lo habría hecho cómo iba a renunciar a uno de sus no muertos por una broma cuando tiene tan pocos ven piensa por un momento que han hecho mataron a Straker su demonio familiar si hasta él mismo admitió que se vio obligado a participar en el asesinato al despertar sus apetitos insaciables y piensa en lo que debe de haberle aterrorizado despertar de su sueño sin sueños para encontrar que un niño desarmado había dado muerte a esa criatura tan espantosa con cierta dificultad se sentó en la cama Ben había vuelto la cabeza y lo miraba era la primera vez que daba muestras de algún interés desde que los otros habían salido de la casa cuando él estaba ya en el patio trasero y tal vez siguió cavilando Matt no sea esa la victoria mayor tú le has arrojado fuera de su casa la que él eligió como hogar Jimmy ha dicho que el padre Callahan esterilizó el sótano con agua bendita y que selló las puertas con la hostia si vuelve allí Barlow morirá y él lo sabe pero se escapó insistió Ben lo demás que importa se escapó repitió suavemente Matt y dónde ha dormido hoy en el maletero de un coche en el sótano de alguna de sus víctimas tal vez en el subsuelo de la vieja iglesia metodista de marches la que se quemó en el incendio de 1951 sea donde fuere crees que le ha gustado piensas que se siente seguro Ben no respondió mañana empezarán la casa dijo Matt mientras sus manos apretaban la de Ben no eran solamente en pos de Barlow sino de todos los peces pequeños y después de esta noche habrá muchísimos peces pequeños el hambre de ellos jamás se satisface comen hasta atiborrarse las noches son de Barlow pero durante el día ustedes le perseguirán hasta que se espante y huya o hasta que le saquen arrastras a la luz del sol su discurso había hecho que Ben levantara un poco la cabeza en su rostro apareció cierta animación ahora una débil sonrisa le distendió la boca si eso mismo susurró pero no mañana esta noche ahora mismo la mano de Matt le aferró por el hombro con sorprendente energía esta noche no esta noche la pasaremos juntos tú y yo con Jimmy y el padre Callahan y Mark y sus padres ahora él sabe y está asustado únicamente un loco o un santo se atrevería a acercarse a Barlow cuando está despierto y ninguno de nosotros es nada de eso cerró los ojos antes de seguir hablando en voz baja pero creo que estoy empezando a conocerlo aquí tendido en esta cama de hospital y jugando al detective trato de anticipar sus acciones poniéndome en su lugar hace siglos que existe y es inteligente pero su carta demuestra que es también un egocéntrico y por qué no habría de serlo su yo ha crecido como una perla por sucesivos sedimentos hasta hacerse enorme y ponzoñoso está lleno de orgullo y su sed de venganza debe ser arrolladora pero tal vez al mismo tiempo algo que se puede aprovechar miró a ambos con solemnidad y elevó ante sí la cruz esto le detendrá pero es probable que no detenga a alguien a quien él decida usar como lo hizo con Floyd Tivitz creo que es posible que esta noche intente eliminar a alguno de nosotros o tal vez a todos miró a Jimmy me parece que cometieron un error dejando que Mark y el padre Callahan fueran a casa de los padres de Mark les podríamos haber llamado desde aquí pidiéndoles que vinieran todavía sin saber nada ahora estamos separados y me preocupa especialmente el niño Jimmy sería mejor que los llamara sin tardanza de acuerdo dijo Jimmy y se levantó Matt miró a Ben ¿te quedarás con nosotros? ¿lucharás con nosotros? sí respondió Ben con voz ronca claro que sí Jimmy salió de la habitación de Matt se dirigió por el pasillo a la sala de enfermeras y buscó en la guía telefónica el número de los Petri lo marcó y se quedó escuchando con horror cuando en lugar del tono de llamada el auricular le transmitió el tono chillón de una línea fuera de servicio les atrapó gimió al oír su voz la supervisora de enfermeras levantó la cabeza y se quedó aterrada ante la expresión de su cara 18 Henry Petri era un hombre instruido y había pasado por varias escuelas técnicas antes de doctorarse en económicas había abandonado la docencia en un excelente colegio para hacerse cargo de un puesto administrativo en una compañía de seguros con la esperanza de aumentar sus ingresos y para comprobarse algunas de sus ideas daban tan buenos resultados en la práctica como en la teoría y los dieron para el próximo verano esperaba ser capaz de aprobar el examen CPA y dos años más tarde obtener el título de abogado la meta que se había establecido para empezar la década de 1980 ocupando un alto cargo en el gobierno federal la vena visionaria de su hijo no era herencia de Henry Petri la lógica de su padre era hermética y completa y el mundo en que vivía estaba organizado con precisión en las elecciones de 1972 había votado a Nixon no porque creyera en su honradez ya que más de una vez le había dicho a su mujer que Richard Nixon era un ratero sin imaginación y con tanta sutileza como una ladrona sino porque su oponente era un aviador chiflado que hubiera llevado al país a la ruina económica había contemplado la contracultura de finales de los 60 con tolerancia convencido de que tal movimiento se desmoronaría por sí solo ya que no tenía una base económica en que afirmarse su amor por su mujer y su hijo no era un amor bello nadie escribiría jamás un poema a la pasión de un hombre que contaba sus ahorros en presencia de su mujer pero era firme y sin desviaciones recto como una flecha confiaba en sí mismo y en las leyes naturales que regían la física las matemáticas la economía y aunque en grado un poco menor la sociología escuchó el relato que le hicieron su hijo y el sacerdote del pueblo mientras tomaba una taza de café y les formulaba lúcidas preguntas en los puntos en que el hilo de la narración se enmarañaba o se perdía su calma parecía acentuarse con lo grotesco de la historia y con la creciente agitación de June su mujer cuando hubieron terminado casi a las 7 de la tarde Henry Petrie expresó su veredicto en cuatro sílabas meditadas y tranquilas imposible Mark suspiró y miró a Callahan se lo dije efectivamente se lo había dicho mientras venía de la rectoría en el viejo coche de Callahan June se dirigió a su marido Henry no te parece que espera la palabra y la mano levantada silenciaron a la madre de Mark que se sentó rodeo a su hijo con el brazo apartándolo de la proximidad de Callahan sin que el muchacho protestara Henry Petrie miró cordialmente al padre Callahan vamos a ver si podemos enfocar como dos personas razonables este delirio o lo que sea tal vez sea imposible respondió Callahan con la misma cordialidad pero lo intentaremos si estamos aquí señor Petrie es porque Barlow les ha amenazado a usted y a su esposa es verdad que esta tarde atravesó usted con una estaca el corazón de esa muchacha yo no fue el señor Mirs quien lo hizo el cadáver está ahí todavía lo arrojaron al río si todo esto es verdad señaló Petrie han implicado ustedes a mi hijo en un crimen se da cuenta de eso claro que si era necesario señor Petrie con que llame usted a Matt Burke al hospital oh estoy seguro de que sus testigos le respaldarán respondió Petrie sin abandonar su inquietante sonrisa de suficiencia es una de las cosas fascinantes con estas chifladuras puedo ver la carta que les dejó ese Barlow Callahan maldijo para sus adentros la tiene el doctor Cody explicó y agregó como si acabara de ocurrírsele en realidad tendríamos que ir al hospital de Cumberland si habla usted con Petrie sacudió la cabeza antes conversemos un poco más estoy seguro de que sus testigos son de confianza ya se lo he dicho el doctor Cody es nuestro médico de cabecera y nos gusta mucho a todos y también tengo entendido que Matthew Burke es irreprochable como profesor por lo menos pese a todo terció Callahan padre Callahan se lo plantearé a mi manera si una docena de testigos de confianza le contaron que a medio día han visto un escarabajo gigante que se paseaba por el parque del pueblo cantando dulce Adelina y haciendo ondear la bandera de la confederación usted les creería si estuviera seguro de que los testigos eran de fiar y de que no estaban bromeando estaría dispuesto a creerle si pues en eso diferimos declaró Petri con su sonrisita signo de una mentalidad cerrada señaló Callahan no simplemente es una posición firme y convencida es lo mismo dígame en la compañía donde usted trabaja están de acuerdo en que los ejecutivos tomen decisiones basadas en sus propias creencias y no en los hechos eso no es lógica Petri es mojigatería Petri dejó de sonreír y se levantó la historia que usted me cuenta es inquietante de eso estoy seguro han complicado a mi hijo en algo desatinado y posiblemente peligroso tendrán mucha suerte si no terminan ante los tribunales por eso voy a llamar a sus amigos para hablar con ellos y pienso que después lo mejor será que vayamos a ver al señor Burke al hospital para discutir a fondo este asunto que amable de su parte renunciar a un principio agradeció secamente Callahan Petri se dirigió a la sala y cogió el teléfono en vez de oír el tono de marcar se encontró con que la línea estaba en silencio con el seño ligeramente fruncido movió un poco la horquilla no hubo respuesta volvió a dejar el auricular y regresó a la cocina parece que el teléfono no funciona anunció se irritó al ver la mirada de temeroso entendimiento que intercambiaron Callahan y su hijo puedo asegurarles dijo con voz un poco más alterada de lo que era su intención que al servicio telefónico de Salem Slot no le hacen falta vampiros para funcionar mal en ese momento las luces se apagaron 19 Jimmy volvió corriendo a la habitación de Matt el teléfono de la casa de Petri no funciona él debe de estar allí maldición que estúpidos hemos sido el rostro de Matt pareció encogerse Ben se apartó de la cama es que no Ben como actúa masculló con qué habilidad si tuviéramos una hora más de luz diurna podríamos pero no ya es tarde tenemos que ir allí dijo Jimmy no no eso no por su vida y por la mía eso no pero ellos están a la merced de sus propios recursos lo que está sucediendo allí o lo que haya sucedido habrá acabado en el momento en que lleguen indecisos Ben y Jimmy se quedaron en la puerta con esfuerzo Matt se enderezó y habló en voz baja pero enérgica su egocentrismo es grande y también lo es su orgullo son defectos que pueden favorecernos pero también tiene una gran inteligencia y debemos respetarla y tenerla en cuenta ustedes me mostraron la carta en ella habla de ajedrez no me cabe duda que es un jugador estupendo no se dan cuenta de que lo que se propone hacer en esa casa podría haberlo hecho sin cortar la línea de teléfono si lo ha hecho es para hacernos saber que una de las piezas blancas está en jaque él entiende las fuerzas y sabe que la victoria es más fácil si estas están divididas y desorientadas por haber olvidado eso se ha apuntado él la primer jugada por omisión el grupo originario se ha quedado escindido en dos si ahora van a la casa de los Petri se escindirá en tres yo estoy solo y postrado en cama soy presa fácil aunque tenga cruces y libros todo lo que necesita es mandar a alguna de sus víctimas de las que no son todavía muertos vivientes para que me mate con un arma cualquiera entonces no quedarán más que tú y Ben corriendo en la noche hacia su propia destrucción entonces se habrá adueñado de Salem Slot ¿acaso no lo comprenden? Ben fue el primero en hablar sí admitió Matt se dejó caer sobre las almohadas si hablo así no es porque tema por mi vida Ben tienes que creerme ni siquiera por la de ustedes temo por el pueblo pase lo que pase tiene que quedar alguien que pueda detenerle mañana sí y a mí no me vencerá mientras no haya podido vengar a Susan el silencio se hizo entre ellos Jimmy Cody lo rompió tal vez salgan indemnes de todas maneras dijo creo que ha subestimado a Callahan y estoy seguro de que subestima al muchacho ese chico es increíble no perdamos la esperanza dijo Matt y cerró los ojos se dispusieron a esperar 20 el padre Donald Callahan estaba de pie a un lado de la espaciosa cocina de los Petri sosteniendo en alto la cruz de su madre que inundaba la estancia con un resplandor espectral del otro lado junto al fregadero estaba Barlow que con una mano inmovilizaba las de marca a la espalda del chico en tanto que con la otra le rodeaba el cuello en medio de ellos tendidos en el suelo entre los fragmentos del cristal que había destrozado Barlow al entrar yacían los cuerpos de Henry y Jumpetri Callahan estaba aturdido todo había sucedido con tal rapidez que no podía entenderlo en un momento estaban discutiendo el asunto racionalmente incluso hasta la exasperación con Petri bajo la brillante sensatez de las luces de la cocina y al siguiente se habían visto sumergidos en la insania que el padre de Mark negaba con tanta calma y tan comprensiva firmeza mentalmente el padre Callahan procuró reconstruir todo lo sucedido Petri había vuelto a informarles que el teléfono no funcionaba casi inmediatamente se habían quedado sin luz y un Petri dio un grito se oyó caer una silla durante unos momentos todos habían andado a tientas en la oscuridad llamándose unos a otros después la ventana que había sobre el fregadero de la cocina se había roto estrepitosamente hacia adentro llenando de vidrios el suelo del linoleo todo eso había pasado en menos de 30 segundos después una sombra había entrado en la cocina y Callahan había conseguido romper el hechizo que lo inmovilizaba aferró torpemente la cruz que llevaba al cuello y tan pronto como sus dedos la tocaron el cuarto se inundó de luz sobrenatural vio que Mark procuraba arrastrar a su madre hacia la arcada que daba a la sala Henry Petrie estaba junto a ellos con la cabeza vuelta su rostro sereno súbitamente boquiabierto al contemplar esa invasión absolutamente ilógica y tras él alzándose sobre todos ellos la pálida mueca de un rostro que parecía sacado de un cuadro de fraceta y que al sonreír dejó al descubierto los largos y agudos colmillos los ojos enrojecidos parecían las calderas del infierno las manos de Barlow se extendieron apenas si Callahan tuvo tiempo de advertir que esos dedos lívidos eran largos y sensibles como los de un concertista de piano hasta aferrar la cabeza de Henry Petrie y la de June para hacerlas chocar en un crujido estremecedor los dos se habían desplomado sobre el suelo demostrando así que la primera amenaza de Barlow se había cumplido Mark dejó escapar un grito desgarrador y sin pensarlo se arrojó contra Barlow ¡Ja, ja, ja! ¡Y por fin vienes! había exclamado Barlow con tono de buen humor y voz profunda y poderosa Mark que le había atacado en un impulso quedó instantáneamente atrapado con la cruz en alto Callahan se adelantó la mueca de triunfo de Barlow se convirtió en un rictus de agonía se tambaleó mientras retrocedía hacia el fregadero arrastrando al niño delante de sí los pies de ambos crujían al pisar los cristales rotos ¡en el nombre de Dios! empezó Callahan al oír aquello Barlow dejó escapar un grito como si le hubieran azotado con una mueca que dejaba ver el brillo maligno de sus colmillos los músculos del cuello se marcaban con enérgica nitidez no te acerques gritó no te acerques porque seccionaré la yugular y la carótida del chico antes de que puedas respirar siquiera mientras hablaba el labio superior dejaba ver los largos caninos agusados como agujas y al terminar su cabeza descendió con la ávida velocidad de una serpiente pasando a un centímetro escaso del cuello de Mark Callahan se detuvo atrás ordenó Barlow volviendo a sonreír tú de tu lado de la mesa y yo del otro ¿eh? Callahan retrocedió lentamente siempre sosteniendo su cruz al nivel de los ojos de manera que podía mirar por encima de los brazos parecía que en la cruz latiera un fuego encadenado y su poder le levantaba el brazo hasta hacer que sus músculos temblaran los dos se enfrentaron ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juntos por fin! esclavó Barlow sonriente su rostro era enérgico e inteligente y de cierta manera extraño y repulsivo bello sin embargo según como le diera la luz parecía casi afeminado ¿dónde había visto Callahan un rostro así? el recuerdo volvió en ese momento el de mayor terror que hubiera vivido la cara del señor Flip su propio monstruo personal eso que durante el día se ocultaba en el armario y que salía después de que su madre hubiera cerrado la puerta del dormitorio no le dejaban mantener una luz encendida de noche ya que sus padres estaban de acuerdo en que la manera de superar esos miedos infantiles era hacerles frente y todas las noches cuando la puerta se cerraba suavemente y los pasos de su madre se perdían en el vestíbulo la puerta del armario se entreabría y él podía percibir o lo veía realmente el delgado rostro blanco y los ojos ardientes del señor Flip y ahí estaba otra vez fuera del armario mirando fijamente por encima del hombro de Mark con su blanca cara de payaso de ojos fascinantes y labios rojos y sensuales y ahora preguntó Callahan su voz no parecía la suya no apartaba la vista de los dedos de Barlow esos dedos largos y sensibles cubiertos de pequeñas manchas azules que oprimían levemente la garganta del chico eso depende que estás dispuesto a dar a cambio de este desgraciado mientras hablaba le retorció las muñecas a Mark con la esperanza de cerrar su pregunta con un alarido pero Mark no le dio el gusto salvo el súbito silbido del aire al escapársele entre los dientes apretados se mantuvo en silencio ya gritarás le susurró Barlow cuyos labios esbozaban una mueca de odio feroz gritarás hasta que te estalle la garganta déjale ya le ordenó Callahan y por qué el odio se borró de su cara y una sombría sonrisa resplandeció en su lugar quieres que perdone al chico que lo deje para otra noche sí con una suavidad que era casi un ronroneo Barlow volvió a hablar entonces tú arrojarás la cruz y nos enfrentaremos en las mismas condiciones blanco contra negro tu fe contra la mía sí respondió Callahan ya no con tanta firmeza pues hazlo los labios se le movían en un gesto de anticipación la frente le brillaba bajo la espeluznante luz que iluminaba la escena y confiar en que tú le dejes ir menos tonto sería meterme una serpiente de cascabel en la camisa confiando en que no me mordiera pues yo confío en ti mira mira dejó en libertad a Mark y se mantuvo inmóvil levantando en el aire las dos manos por un momento el chico se quedó quieto incrédulo y después corrió hacia sus padres corre Mark gritó Callahan huye Mark le miró con ojos oscurecidos y enormes creo que están muertos corre lentamente el chico se puso de pie y se volvió hacia Barlow pronto hermanito le dijo este casi con benignidad dentro de poco tiempo tú y yo Mark le escupió en la cara a Barlow se le cortó el aliento y su rostro se llenó de una furia tan profunda que hizo que sus expresiones previas parecieran lo que bien podían haber sido una simple interpretación Callahan vio en sus ojos una crueldad más negra que el propio infierno me has escupido balbuceó Barlow su cuerpo tembloroso se mecía de cólera vacilante se adelantó un paso con inseguridad de ciego atrás le gritó Callahan volviendo a adelantar su cruz Barlow gimió y levantó las manos delante de la cara los destellos de la cruz tenían un resplandor enseguecedor y si se hubiera atrevido a corralarlo en ese momento Callahan podría haberlo derrotado te mataré prometió Mark y desapareció como un remolino de aguas siniestras pareció que Barlow aumentara de altura su pelo peinado hacia atrás daba la impresión de flotar alrededor del cráneo llevaba un traje oscuro con corbata burdeos impecablemente anudada y a los ojos de Callahan se parecía como parte de la oscuridad que le rodeaba en la profundidad de las órbitas los ojos ardían con un resplandor sombrío y maligno como tizones ahora cumple tu parte del trato charlatán soy un sacerdote le espetó Callahan Barlow le hizo una pequeña reverencia burlona sacerdote repitió con tono de desprecio Callahan estaba indeciso ¿por qué arrojar la cruz? ahuyentarle salvar la situación por esta noche y mañana pero en su mente algo más profundo le advertía que rehuir el compromiso del vampiro era arriesgarse demasiado si no se atrevía a separarse de la cruz eso sería como admitir admitir que si las cosas no se desarrollaran con tanta rapidez si tuviera tiempo de pensar de razonar el brillo de la cruz estaba extinguiéndose Callahan la miró con ojos dilatados en el vientre el miedo se convirtió en una maraña de alambres al rojo con un sobresalto levantó la cabeza para mirar a Barlow que se le acercaba lentamente a través de la cocina con una sonrisa amplia casi voluptuosa atrás bramorroncamente Callahan mientras a su vez retrocedía te lo ordeno en nombre de Dios Barlow se rió en su cara el resplandor de la cruz no era más que una débil luz vacilante cruciforme las sombras habían vuelto al rostro del vampiro haciendo de sus rasgos una máscara extraña y cruel dibujada con líneas y triángulos bajo los pómulos salientes Callahan retrocedió un paso más y chocó contra la mesa de la cocina del otro lado solo estaba la pared ya no tienes a dónde ir murmuró Barlow en sus ojos sombríos bulle una alegría infernal qué triste es ver vacilar la fe de un hombre oh sí la cruz tembló en la mano de Callahan y de pronto su luz terminó de desvanecerse no era más que un trozo de yeso que su madre había comprado en una tienda de recuerdos de Dublín probablemente a un precio ínfimo el poder que antes había comunicado a su brazo un poder suficiente para derribar paredes y partir piedras había desaparecido los músculos recordaban su palpitación pero no podía reproducirla desde las tinieblas barlow tendió la mano y le arrebató la cruz de entre los dedos Callahan lanzó un grito de agonía el grito que sin llegar jamás a la garganta había vibrado en el alma de aquel niño de antaño a quien todas las noches dejaban solo con el señor Flip que desde el armario entreabierto lo espiaba por entre los postigos del sueño y el ruido que siguió le acosaría por el resto de su vida dos chasquidos secos mientras barlow rompía los brazos de la cruz y el ruido con que los trozos cayeron al suelo Dios te maldiga ah pasó el momento del melodrama dijo desde las tinieblas con tristeza casi la voz de barlow ya no es necesario tú has olvidado la doctrina de tu propia iglesia no es así la cruz el pan y el vino el confesionario no son más que símbolos sin fe la cruz no es más que madera el pan trigo cocido el vino uva fermentada si hubieras arrojado la cruz podrías haberme vencido otra noche en cierto modo yo esperaba que fuera así hace muchísimo tiempo que no me enfrento con un contrincante de peso el chico vale diez veces más que tú falso cura de pronto surgiendo de la oscuridad unas manos de fuerza sorprendentes se apoderaron de los hombros del padre Calaján creo que ahora recibirás gozoso el olvido de mi muerte para los no muertos no hay recuerdos no hay más que hambre y la necesidad de servir al amo podría utilizarte podría enviarte con tus amigos pero es necesario sin tu guía son poca cosa y el chico les contará lo que ha pasado esta vez se puede ir en contra de ellos para ti tal vez hay un castigo más adecuado falso cura recordó las palabras de Matt hay cosas peores que la muerte trató de escabullirse pero las manos le sujetaban con fuerza después una mano le soltó se oyó el susurro de una tela al correr sobre la piel desnuda y después algo que rascaba las manos se dirigieron al cuello de Calaján ven falso sacerdote aprende lo que es una verdadera religión toma mi comunión una horrible oleada de comprensión inundó a Calaján no 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 pero las manos eran implacables le atraían la cabeza hacia adelante hacia adelante ahora sacerdote susurró Barlow y le oprimió la boca contra la hedionda piel de su garganta helada donde latía una vena abierta Calaján retuvo el aliento durante lo que le pareció una eternidad debatiéndose inútilmente manchándose de sangre las mejillas la frente el mentón finalmente bebió 21 Ann Norton se bajó del automóvil y echó a andar a través del aparcamiento del hospital dirigiéndose a las brillantes luces de la recepción en el cielo las nubes habían escamoteado las estrellas y pronto empezaría a llover Ann no levantó los ojos para mirar las nubes caminaba como un autómata mirando directamente al frente su aspecto era muy diferente del de la dama que había conocido Ben Mirs aquella primera noche que Susan le invitó a comer con su familia una dama de mediana estatura vestida con una túnica de lana verde que no proclamaba riquezas pero que hablaba de holgura material una dama que no era hermosa pero que se cuidaba y era agradable a la vista con el pelo gris recientemente ondulado la mujer ahora llevaba las piernas desnudas y sin el disfraz de las medias las varices destacaban inequívocamente aunque menos que antes les habían quitado presión llevaba una raída bata amarilla sobre el camisón y el viento le alborotaba el pelo en desordenados mechones tenía el rostro pálido y oscuros círculos de sombras se le dibujaban bajo los ojos ya se lo había dicho a Susan ya le había prevenido sobre ese Mears y sus amigos le había alertado sobre el hombre que la había asesinado a instancias de Madburg había una confabulación si Ann Norton lo sabía él se lo había contado se había pasado todo el día enferma y con sueño casi sin poder levantarse de la cama y después de mediodía cuando había caído en esa pesada somnolencia mientras su marido iba a responder las estúpidas preguntas del formulario para denunciar personas desaparecidas él se le había aparecido en un sueño tenía un hermoso rostro autoritario y arrogante la nariz tenía algo de halcón el pelo le descubría ampliamente la frente y su boca firme y fascinante ocultaba unos dientes blancos que le hacían estremecer cuando él sonreía y los ojos tan rojos con esa cualidad hipnótica cuando él la miraba con esos ojos Ann no podía apartar la vista ni quería él se lo había contado todo y le había dicho lo que debía hacer asegurándole que cuando lo hubiera hecho podría estar con su hija y con otros tantos y con él a pesar de Susan a quien Ann quería agradar era a él para que le diera lo que ella necesitaba con tanta avidez el toque la penetración llevaba en el bolsillo el revólver 38 de su marido entró en la recepción y se dirigió al escritorio de la recepcionista si alguien intentaba detenerla ya sabría hacerse valer y no con disparos no era cuestión de disparar hasta que hubiera llegado a la habitación de Burg él se lo había dicho si la atrapaban y la detenían antes de que hubiera hecho el trabajo él no volvería a visitarla a darle besos ardientes en la noche en el escritorio había una chica joven de cofia y uniforme blanco que resolvía un crucigrama al suave resplandor de la lámpara que la iluminaba desde la consola por el pasillo dándoles la espalda se alejaba un asistente la enfermera de guardia la miró con una sonrisa profesional cuando oyó sus pasos pero la sonrisa se esfumó al ver a la mujer de ojos alucinados que se le acercaba vestida con ropa de cama aunque inexpresivos esos ojos tenían un brillo extraño y le daba el aspecto de un juguete que alguien hubiera puesto en movimiento una paciente tal vez que andaba extraviada señora sí Ann Norton sacó del bolsillo el arma como un asesino a sueldo y apuntó a la cabeza de la enfermera vuélvete le dijo la boca de la muchacha se contrajo y con un movimiento convulsivo inspiró aire no grites si lo haces te mataré la chica había palidecido vuélvete lentamente la enfermera se levantó y se volvió Ann Norton tomó por el cañón el 38 y se preparó para descargar la culata en la cabeza de la enfermera en ese preciso instante una patada a los pies la derribó 22 el revólver salió volando la mujer envuelta en la raída bata amarilla no gritó sino que emitió un gemido largo y agudo casi plañidero como un cangrejo se arrastró hacia el arma en tanto que el hombre que estaba atrás de ella con aspecto perplejo y asustado se precipitaba también a recogerla cuando vio que ella sería la primera en alcanzarla la envió un puntapié a través de la alfombra ¡eh! vociferó ¡eh! ¡socorro! Ann Norton le miró por encima del hombro sin dejar de emitir un silbido el rostro desencajado en una tensa mueca de odio y después trató de alcanzar el revólver el asistente que se había acercado corriendo miró con estupor la escena y después se apoderó del arma que estaba casi a sus pies ¡por Dios! exclamó si está carga Ann se precipitó sobre él sus manos le rasgaron la cara mientras el sorprendido asistente trataba de impedirle alcanzar el revólver sin dejar de gemir la mujer intentó arrebatárselo un hombre desconcertado llegó por detrás y la inmovilizó más tarde declararía que al sujetarla le había parecido agarrar una bolsa llena de serpientes bajo la bata el cuerpo era cálido y repulsivo y no había músculo que no se contrajera y retorciera mientras Ann luchaba por soltarse el asistente le asentó un puñetazo en la mandíbula y la mujer se desplomó el asistente y el hombre se miraron la enfermera a cargo de recepción gritaba con todas sus fuerzas cubriéndose la boca con las manos y sus gritos tenían un extraño efecto de sirena de niebla pero pero qué clase de hospital es este caramba preguntó el hombre que me aspen si lo sé masculló el asistente qué demonios ha pasado yo iba a visitar a mi hermana que acaba de tener un bebé cuando vino ese chico a decirme que acababa de entrar una mujer con un revólver y qué chico el hombre que había ido a visitar a su hermana miró alrededor el vestíbulo de recepción iba llenándose de gente pero todos parecían normales ahora no lo veo pero estaba aquí el arma está cargada sin duda afirmó el asistente pero qué clase de hospitales es este caramba volvió a preguntar el hombre 23 habían visto a dos enfermeras corriendo en dirección a los ascensores y se había oído un vago alboroto procedente de las escaleras Ben miró a Jimmy y este se encogió de hombros Matt dormitaba con la boca abierta Ben cerró la puerta y apagó las luces Jimmy se agazapó a los pies de la cama de Matt y cuando oyeron que los pasos vacilaban del otro lado de la puerta Ben se colocó junto a ella alerta al ver que se abría y que asomaba una cabeza le aplicó un puñetazo mientras con la otra mano le ponía la cruz frente a la cara suéltame instantáneamente se encendió la luz del techo y vieron a Matt sentado en la cama mirando con ojos parpadeantes a Mark Petri que se debatía en los brazos de Ben Jimmy se levantó para correr hacia el chico pero de repente vaciló levanta el mentón Mark obedeció mostrándoles a los tres que no tenía marcas en el cuello Jimmy suspiró hijo jamás en la vida me he alegrado tanto de ver a nadie dónde está el padre no lo sé respondió Mark Barlow me atrapó mató a mis padres están muertos mis padres están muertos golpeó sus cabezas una contra otra los mató después me atrapó y le dijo al padre Callahan que si él le prometía arrojar su cruz me dejaría ir el padre Callahan lo prometió y yo escapé pero antes de huir le escupí le escupí voy a matarlo de pie ante la puerta se tambaleaba tenía la frente y las mejillas arañadas por las ramas había llegando corriendo por el bosque por la senda donde tiempo atrás Danny Glick y su hermano habían encontrado la destrucción al badear Taggart Stream se había mojado los pantalones hasta las rodillas después alguien le había llevado en coche pero no podía recordar quién era un coche que tenía la radio encendida de eso se acordaba Ben sentía la lengua entumecida y no sabía qué decir mi pobre niño dijo Matt mi pobre y valiente niño los rasgos de Mark empezaron a aflojarse los ojos se le cerraron y la boca temblorosa se contrajo de dolor mi ma mi madre tambaleante Mark dio unos pasos a tientas y Ben le sostuvo en sus brazos le envolvió y le meció mientras las lágrimas anegaban sus ojos 24 el padre Donald Callahan no sabía cuánto hacía que caminaba en la oscuridad había vuelto hacia el pueblo tambaleándose por Joyner Avenue sin pensar en su coche que quedó aparcado en casa de los Petri a ratos andaba por el medio de la carretera para luego seguir por la acera vacilante un coche se precipitó hacia él con los faros encendidos mientras hacía sonar el claxon hasta que en el último momento viró haciendo chirriar los neumáticos en el asfalto cuando ya estaba cerca de la parpadeante luz amarilla empezó a llover en las calles no había nadie esa noche puertas y postigos se habían cerrado en Salem Slot el restaurante estaba vacío y en el bar de Spencer la señorita Cogan estaba sentada junto a la caja registradora leyendo una fotonovela bajo la fría luz de los tubos fluorescentes afuera bajo el cartel luminoso que mostraba el perro azul en la mitad de un salto un letrero rojo de neón anunciaba autobús tenían miedo imaginó Callahan y no les faltaba razones para ello dentro de ellos había algo que percibía el peligro y esa noche en el solar se habían echado cerrojos que durante años no se habían cerrado andaba solo por las calles él el único que no tenía nada que temer que paradójico su risa sonó como un sollozo desesperado a él ningún vampiro le tocaría a otros tal vez pero a él no el amo le había señalado y hasta que lo reclamara estaría en libertad la iglesia de San Andriu se elevaba ante él un momento de vacilación después echó a andar por la senda entraría a rezar pasaría toda la noche en oración si era necesario y no rezaría al nuevo Dios al Dios de los guetos y de la conciencia social y de la medicina gratuita sino al Dios de antaño al que por mediación de Moisés había proclamado que no toleraría la existencia de hechiceros y que había otorgado a su hijo el poder de levantarse de entre los muertos una segunda oportunidad Dios toda mi vida para la penitencia a cambio de una segunda oportunidad torpemente subió los escalones el hábito enfangado en su boca el sabor de la sangre de Barlow al llegar arriba se detuvo y tendió la mano hacia el picaporte de la puerta central al tocarlo se produjo un relámpago azul que lo arrojó de espaldas el dolor le recorrió el cuerpo al caer echó un ovillo sobre los peldaños de granito y rodar hasta el sendero tembloroso con la mano ardiendo quedó tendido bajo la lluvia levantó la mano para mirársela estaba quemada impuro balbuceó oh Dios que impuro soy y se echó a temblar aferrándose los hombros con las manos se estremeció bajo la lluvia mientras la iglesia se alzaba a sus espaldas con las puertas cerradas para él 25 Mark Petrie estaba sentado en la cama de Matt en el mismo sitio donde se había sentado Ben cuando él y Jimmy entraron Mark se habían jugado las lágrimas con la manga de la camisa y aunque tenía los ojos hinchados y enrojecidos aparentemente se dominaba tú sabes que la situación de Salenslote es desesperada ¿verdad? le preguntó Matt el chico asintió ya en este momento sus no muertos están recorriéndola como serpientes continuó sombríamente Matt ganando a otros para sus filas esta noche no podrán apoderarse de todos pero mañana les espera una misión terrible Matt quiero que duerma usted un poco intervino Jimmy no se preocupe todos estaremos aquí no tiene buen aspecto esto ha sido un esfuerzo excesivo para usted mi pueblo se está desintegrando ante mis ojos y tú quieres que duerma sus ojos le miraron con mirada febril desde el rostro consumido si quiere estar presente cuando esto acabe es mejor que ahorre sus fuerzas insistió Jimmy se lo digo como médico diablos está bien enseguida Matt miró a todos mañana ustedes tres deben ir a casa de Mark tendrán que preparar estacas muchas lentamente fueron comprendiendo lo que eso significaba ¿cuántas? preguntó Ben yo diría que por lo menos trescientas pero les aconsejo que preparen quinientas es imposible se opuso Jimmy no puede ser que haya tantos los no muertos están sedientos respondió Mark y es mejor que estén preparados tienen que ir juntos no se atrevan a separarse ni siquiera de día será como una cacería se trata de comenzar por un extremo del pueblo y llegar hasta el otro jamás podemos encontrarlos a todos objeto Ben ni siquiera si pudiéramos comenzar con las primeras luces y trabajar hasta la noche tienen que intentarlo Ben tal vez la gente empiece a creerles algunos les ayudarán si les demuestran que es verdad lo que dicen y cuando vuelva a ascender la oscuridad gran parte de su obra estará deshecha suspiro tenemos que suponer que hemos perdido al padre Callahan eso es malo pero así todo ustedes deben seguir adelante tienen que ser cuidadosos estar dispuestos a mentir si los detienen y encarcelan eso también servirá a su propósito y si no lo han considerado todavía será mejor que lo vayan haciendo existen todas las posibilidades de que si alguno de ustedes vive y triunfa no sea más que para haberse procesado por asesinato fue mirándolos a la cara uno a uno lo que vio en ellos debió de dejarle satisfecho porque volvió a atender a Mark ¿tú sabes cuál es la tarea más importante? sí respondió Mark matar a Barlow Mark sonrió débilmente me temo que eso es planear las cosas al revés primero tenemos que encontrarle miró al chico ¿esta noche no viste algo? ¿no oíste o oliste o tocaste algo que pudiera ayudar a localizarlo? piénsalo antes de contestar tú sabes mejor que nadie la importancia de esto Mark reflexionó ven no había visto jamás que nadie se tomara una orden tan al pie de la letra apoyó el mentón en la palma de la mano y cerró los ojos daba la impresión de estar recorriendo minuciosamente hasta el último detalle de la experiencia de esa noche nada dijo por fin sacudiendo la cabeza después de abrir los ojos y mirar por un momento a sus acompañantes pese a la decepción que se reflejó en su cara Matt no cejó una hoja pegada en la chaqueta tal vez un poco de césped en los pantalones barro en los zapatos algún hilo que le colgara con un gesto de impotencia aporreó la cama por Dios santo ¿es posible que no tenga un punto débil? de pronto los ojos de Mark se dilataron ¿qué? preguntó Matt cogiéndole por el codo ¿qué es? ¿de qué te has acordado? tiza azul dijo Mark cuando me rodeaba el cuello con el brazo pude ver su mano tenía los dedos largos y blancos y en dos dedos tenía manchas de tiza azul tiza azul repitió pensativamente Matt debe ser en algún colegio con Geturo Ben el instituto no es objeto Matt toda la tiza se le compra a la compañía Denison de Portland y ellos solo fabrican blanca y amarilla hace años que la llevo en la ropa y los dedos ¿y las clases de arte? preguntó Ben no en la secundaria no se dictan más que artes gráficas y allí solo usan tintas no tizas Mark está seguro de que era tiza asintió el chico creo que algunos profesores de asignaturas científicas usan tizas de colores pero ¿qué lugar para esconderse tendría en el instituto? tú lo viste es un solo piso y todo de cristal y entra y sale gente todo el día lo mismo pasa con el sótano de las calderas y detrás del escenario Matt se encogió de hombros ahí está bastante oscuro pero si la señora Rodin me ha sustituido y están ensayando la comedia debe de haber mucho movimiento en esa zona para él sería un riesgo ¿y qué pasa con los colegios? preguntó Jimmy en los grados inferiores les enseñan a dibujar y apuesto 100 dólares a que una de las cosas que hay más a mano son tizas de colores el colegio de Stanley Street explicó Matt fue construido con los mismos fondos que el instituto también es moderno y tiene una sola planta con muchos ventanales para que entre el sol no es el tipo no es el tipo de edificio que le gustaría frecuentar a nuestro amigo ellos prefieren los edificios viejos llenos de tradición oscuros y húmedos como como el colegio de Brock Street completó Mark sí Matt miró a Ben en el colegio de Brock Street hay un edificio de madera con tres pisos y sótano construido más o menos en la misma época que en la casa de los Marsten en el momento de aprobar la construcción se habló en el pueblo de que correría un constante riesgo de incendio esa fue una de las razones de que se decidieran a edificar el nuestro dos años antes se había incendiado un colegio en New Hampshire lo recuerdo murmuró Jimmy ¿no fue en Cubs Ferry? sí tres niños murieron carbonizados todavía funciona el colegio de Brock Street preguntó Ben solo la planta baja donde se dictan los cuatro primeros cursos está previsto que cierren el edificio en un par de años cuando esté lista la ampliación del colegio de Stanley Street ¿hay algún lugar donde pueda esconderse Barlow? supongo que sí dijo Matt pero parecía reacio las aulas del segundo y tercer piso están vacías han sellado las ventanas porque los chicos se dedicaban a tirarles piedras entonces es ahí exclamó Ben tiene que ser eso parece admitió Matt que en ese momento daba la impresión de estar muy cansado pero suena demasiado simple demasiado transparente tiza azul murmuró Jimmy con la mirada perdida a lo lejos no lo sé suspiró Matt realmente no lo sé Jimmy abrió un maletín negro y sacó un frasquito de píldoras tómese dos con agua ahora mismo no protestó Matt hay demasiado que hacer demasiado demasiado para que corramos el riesgo de quedarnos sin ti dijo Ben con firmeza si ya no tenemos al padre Callahan ahora el más importante de nosotros eres tú haz lo que dice Jimmy Mark trajo un vaso de agua del cuarto de baño y Matt obedeció de mala gana eran las diez y cuarto se hizo el silencio en la habitación Ben pensó que Matt parecía muy viejo muy gastado su pelo blanco estaba más ralo y más seco y en unos pocos días su rostro aparentaba haber quedado marcado por las penurias de toda una vida en cierto modo pensaba Ben era de esperar que cuando por fin llegaran problemas y graves a su vida asumieran esa tenebrosa forma onírica fantástica preparado como estaba por una existencia dedicada al trato con males simbólicos que cobraban vida por las noches a la luz de una lámpara para disiparse al amanecer me preocupa comentó Jimmy en voz baja creía que el ataque había sido leve se asombró Ben que en realidad no había sido siquiera un ataque cardíaco fue leve pero la próxima vez no lo será será grave y si este asunto no se resuelve pronto acabará con su vida suavemente levantó la mano de Matt para tomarle el pulso y eso sería una tragedia concluyó junto a la cama de Matt se turnaron para dormir y hacer la guardia la noche pasó sin que Barlow apareciera estaba ocupado en otra parte 26 la señorita Coogan leía un relato titulado traté de estrangular a nuestro hijo en la revista confesiones de la vida real cuando por la puerta entró su primer cliente de la tarde jamás se había visto una tarde tan muerta Ruth y Crocket y sus amigos no habían venido siquiera a beberse una gaseosa aunque claro que a esa gente uno no lo echaba de menos y Loretta Starcher no había pasado a recoger el New York Times que seguía pulcramente doblado bajo el mostrador Loretta era la única persona en Salem Slot que compraba regularmente el Times parecía que hasta lo pronunciara en cursiva al día siguiente lo ponía en la sala de lectura el señor Labrie tampoco había ido después de comer aunque en realidad eso no era nada extraño Labrie era un viudo que tenía una gran casa cerca de la finca de los Griffin y la señorita Coogan sabía perfectamente que no iba a comer a su casa cenaba hamburguesas y cervezas en el bar de Dell si para las once no había vuelto ya eran las once menos cuarto la señorita Coogan sacaría la llave del cajón de la registradora y se encerraría con la llave en el drugstore no sería la primera vez vaya pero todos se verían en un lío si aparecía alguien ávido de emborracharse a veces la señorita Coogan echaba de menos la invasión que seguía a las sesiones de cine antes de que hubieran demolido la vieja sala nórdica que estaba al otro lado de la calle gente que le pedía helados con soda batidos y leche malteada parejitas que se tomaban de la mano y hablaban de los deberes escolares para el día siguiente por más que a veces se hiciera pesado todo era sano no eran chicas como Ruth y Crocket y su grupo siempre riéndose como tontas y adelantando el busto y con esos tejanos tan ajustados que marcaban la línea de las bragas cuando las llevaban sus auténticos sentimientos hacia aquellos clientes de antaño que aunque la señorita Kugan lo hubiera olvidado la irritaban tanto como los de ahora estaban nublados por la nostalgia de modo que cuando la puerta se abrió levantó ansiosamente la cabeza como si esperara ver entrar alguno de aquellos estudiantes de 1964 con su chica dispuestos a pedirle un batido de chocolate con ración extra de avellanas pero era un hombre un adulto alguien a quien la señorita Kugan conocía pero que no acababa de identificar mientras él acercaba su maleta al mostrador algo en su manera de andar o en el porte de la cabeza le permitieron identificarlo padre Callahan exclamó con sorpresa jamás le había visto sin ropas sacerdotales ahora vestía unos simples pantalones oscuros y una camisa de algodón azul como de obrero de pronto se sintió asustada su aspecto era pulcro y aseado pero había algo algo en su expresión algo que súbitamente la señorita Kugan recordó aquel día veinte años atrás que había regresado del hospital donde su madre acababa de morir de un derrame cerebral cuando ella se lo comunicó a su hermano el aspecto de él era un poco como el que tenía el padre Callahan su rostro tenía algo de macilento y condenado y sus ojos miraban aturdidos y sin expresión en la mirada había un ardor consumido y en torno de la boca la piel parecía roja e irritada como si se hubiera afeitado con demasiada insistencia o hubiera pasado largo rato frotándose con una toalla quiero un billete de autobús pidió claro pensó ella pobre hombre alguien ha muerto y acaban de llamarle a la rectoría o como se llame muy bien respondió ¿a dónde? ¿cuál es el primer autobús? ¿hacia dónde? hacia cualquier parte fue la respuesta que echó por tierra su teoría bueno no a ver confundida la señorita Kugan recorrió torpemente el horario a las 11.10 ayuno a Portland Boston Hartford y New York ese ¿cuánto? ¿por cuánto tiempo? quiero decir hasta dónde su confusión ya no tenía límites hasta el final dijo él con indiferencia y sonrió la señorita Kugan no había visto jamás una sonrisa tan espantosa y se estremeció si me toca si me toca pensó gritaré gritaré con toda mi alma es decir hasta la ciudad de Nueva York tartamudeó 29 dólares con cierta dificultad Callahan Callahan se sacó el billetero del bolsillo de atrás y la señorita Kugan advirtió que tenía la mano derecha vendada puso ante ella un billete de 20 dólares y dos de uno mientras ella derribaba un montón de billetes sin marcar en su intento de coger uno cuando terminó de recogerlos Callahan había agregado cinco dólares más y varias monedas ella llenó el billete tan deprisa como le fue posible pero no había rapidez que fuera suficiente sentía la mirada muerta de él selló el billete y lo empujó sobre el mostrador para no tener que tocarle la mano te tendrá que esperar afuera padre Callahan dentro de cinco minutos tengo que cerrar atropelladamente amontonó en el cajón de la registradora monedas y billetes sin hacer intento de contarlos perfectamente asintió él y se metió el billete en el bolsillo de la camisa sin mirarla añadió entonces Yahvé puso una marca a Caín para que nadie que le encontrase lo mataran y Caín se alejó de la presencia de Yahvé y se fue a vivir en el país de Noh al oriente del Edén eso dice la escritura señorita Cugan la escritura más cruel de la Biblia de veras preguntó ella pero me temo que tendrá que salir padre Calajan yo el señor la Biblia estará aquí dentro de un minuto y no le gusta no le gusta que yo que claro asintió él y se dio la vuelta para irse pero se detuvo y se volvió a mirarla la señorita Cugan se estremeció bajo aquella mirada usted vive en Falmouth no es verdad señorita Cugan si viaja en su propio coche si si claro tengo que insistir en que espere el autobús afuera de esta noche váyase a su casa sin demora señorita Cugan asegure todas las puertas de su coche y no se detenga a recoger a nadie no se detenga aunque sea alguien a quien usted conoce yo jamás subo en mi coche a autoestopistas declaró virtuosamente la señorita Cugan y cuando llegue a su casa no vuelva a Salem Slot prosiguió Callahan ahora las cosas andan mal en el solar no sé a qué se refiere balbuceó ella pero tendrá que salir afuera a esperar el autobús si está bien Callahan salió súbitamente la señorita Cugan adquirió conciencia de lo silencioso que estaba el drugstore de lo impresionante de ese silencio sería posible que nadie hubiera entrado desde el anochecer excepto el padre Callahan pues vaya si lo era nadie en absoluto ahora las cosas andan mal en el solar la señorita Cugan empezó a recorrer el local apagando las luces 27 en el solar la oscuridad era total a las 12 menos 10 a Charlie a Charlie Rhodes le despertó un bocinazo prolongado se incorporó en su cama su autobús inmediatamente pensó malditos mocosos los chicos habían tratado otras veces de hacerle cosas así bien los conocía él a esos pequeños miserables una vez le habían desinflado los neumáticos y aunque él no vio quién lo hacía vaya si lo sabía había ido a ver a ese maldito subdirector para acusar a Mike Pilbrook y a Audie James él sabía que eran ellos acaso hacía falta verlos está usted seguro de que fueron ellos Rhodes no se lo he dicho ya acaso y a ese idiota no le había quedado otro remedio había tenido que castigarlos después una semana más tarde el infeliz lo había llamado a su despacho Rhodes hoy castigamos a Andy Garvey ajá no me sorprende que hizo Bob Thomas lo sorprendió mientras estaba desinflando los neumáticos de su autobús y había clavado en Charlie Rhodes una larga y fría mirada apreciativa bueno y si había sido Garvey en vez de Pilbrook y James que todos andaban juntos todos eran unos gamberros todos se merecían que les aplastaran los sesos y ahora le llegaba desde afuera el lamento enloquecedor del claxon agotando su batería hijos de mala madre masculló mientras se levantaba de la cama se enfundó los pantalones sin encender la luz si encendía la luz los muy cabroncetes escaparían en otra ocasión alguien le había puesto una bosta de vaca en el asiento del conductor y bastante idea tenía él de quién lo había hecho se podía leer en sus ojos él lo había aprendido durante la guerra y el asunto de la bosta de vaca lo había arreglado a su manera durante tres días a más de seis kilómetros del pueblo hizo apearse de su autobús a aquel pequeño bastardo finalmente el niño se le acercó llorando yo no hice nada señor Rose ¿por qué me echa del autobús? ¿a llenarme el asiento de bosta le llamas nada? pero si no fui yo por Dios que no fui yo bueno pero es que había que saber tratarlos eran capaces de mentir a su propia madre con una sonrisa en los labios y probablemente lo hacían durante dos noches más siguió haciendo apearse al chico y por Dios que al final confesó Charlie lo echó una vez más por si las moscas digamos y fue entonces cuando Dave Felsen el de la gasolinera le dijo que mejor se quedara tranquilo se puso la camisa y al pasar recogió la vieja raqueta de tenis que tenía en un rincón a ver si esa noche acababa rompiéndola en algún trasero salió por la puerta de atrás y rodeó la casa hasta el lugar donde aparcaba el autobús amarillo se sentía decidido eso era infiltración lo mismo que en el ejército se detuvo detrás de una mata de adelfas para mirar el autobús si los veía un montón de chiquillos como sombras oscuras tras los cristales sintió la vieja furia el odio a los niños como un hielo ardiente y su mano apretó el mango de la raqueta hasta que empezó a vibrar ahí estaban asomados a seis siete ocho ocho ventanas de su autobús se deslizó por detrás del vehículo hasta la puerta por donde subían los pasajeros la encontró abierta y súbitamente trepó de un salto los escalones muy bien quédense donde están gamberros tú deja ese maldito claxon noté el chico sentado en el asiento del conductor se volvió y le dirigió una sonrisa extraviada charlie sintió que se le revolvían las tripas era richie bodin y estaba blanco tan blanco como una sábana excepto por los carbones negros que eran sus ojos y los labios de un rojo rubí y sus dientes charlie rose miró por el pasillo no era ese mike pilbrook y audi james dios todopoderoso hasta los muchachos de griffen estaban ahí al y jack sentados al fondo con el pelo lleno de heno pero si ellos no viajan en mi autobús marie kate grayson brent kenny sentados uno junto a otro ella en camisón él con tejanos y una camisa de franela puesta al revés y además con la parte de la espalda hacia adelante como si hubiera olvidado cómo hay que vestirse y danny glick pero oh cristo si estaba muerto hacía semanas que había muerto un momento chicos murmuró con los labios entumecidos la raqueta de tenis se le cayó de la mano se oyó una especie de resuello y un golpe sordo mientras Richie Bodin sin dejar de sonreír como un poceso accionaba la palanca que cerraba la puerta y ahora se estaban levantando de los asientos todos no les dijo intentando sonreír chicos no comprenden soy yo soy Charlie Rose soy no les sonreía con una mueca extendiendo las manos como si quisiera demostrarles que no era más que las manos sin culpa del viejo Charlie Rose y fue retrocediendo hasta chocar contra el amplio cristal del parabrisas no susurró siguieron avanzando sonrientes no por favor y cayeron sobre él 28 Ann Norton murió en el corto trayecto en ascensor desde la planta baja al primer piso del hospital se estremeció y un hilillo de sangre se le escurrió por la comisura de la boca bueno comentó uno de los asistentes ya podemos desconectar la sirena 29 Eva Miller había estado soñando era un sueño raro sin ser exactamente una pesadilla el incendio de 1951 bramaba bajo un cielo despiadado que iba virando desde el azul pálido del horizonte a un blanco cruel y ardiente sobre sus cabezas desde ese tazón invertido el sol ardía furiosamente como una reluciente moneda de cobre el olor acre del humo lo invadía todo todas las actividades se habían interrumpido y la gente estaba inmóvil en las calles mirando hacia el sudoeste hacia los pantanos y hacia el noreste hacia los bosques durante toda la mañana el humo había estado en el aire pero ahora a la una de la tarde se podía ver como las brillantes arterias del fuego danzaban entre el follaje más allá de los campos de los griffin la brisa que había ayudado a las llamas a saltar una barrera traía ahora una precipitación de cenizas blancas sobre el pueblo como nieve de verano ralph vivía y había salido a ver si podían salvar el aserradero pero en el sueño todo estaba mezclado porque Ed Craig estaba con ella aunque Eva no había conocido siquiera a Ed hasta el otoño de 1954 ella estaba mirando el fuego desde la ventana de su dormitorio en el piso de arriba y estaba desnuda unas manos la tocaron desde atrás ásperas y morenas sobre la blancura terza de las caderas y Eva supo que era Ed aunque en el cristal no se viera la sombra de su reflejo Ed quería decirle ahora no es demasiado pronto nos faltan casi nueve años pero las manos de él eran insistentes le recorrían el vientre un dedo jugueteó con el ombligo después ambas manos se deslizaron hacia arriba hasta apoderarse de sus pechos con la ciba osadía Eva intentaba decirle que estaban en la ventana que cualquiera que estuviera en la calle podía mirar por encima del hombro y verlos pero las palabras se negaban a salir y después sintió los labios de él en el brazo en el hombro hasta posarse con insistencia lujuriosos en su cuello Eva sintió la presión de los dientes y como él la mordía la mordía y la chupaba mientras ella de nuevo intentaba protestar no me dejes marcas que Ralph se dará cuenta pero protestar se le hacía imposible además ya no quería protestar a Eva ya no le importaba que alguien pudiera mirar y verlos sus ojos se dirigieron soñolientos hacia el fuego mientras los labios y dientes de Ed seguían chupándole el cuello Eva vio que el humo era muy negro tanto como la noche que oscurecí ese cielo ardiente y metálico convirtiendo el día en noche y el fuego se desplazó hacia su interior en forma de hilos y flores escarlatas flores salvajes de medianoche y después se hizo la noche y el pueblo desapareció pero el fuego seguía crepitando en la oscuridad pasando por formas fascinantes calidoscópicas hasta que le pareció que dibujaba un rostro con sangre un rostro que tenía nariz de halcón ojos ardientes y hundidos labios gruesos y sensuales ocultos en parte por un espeso bigote y el pelo peinado hacia atrás como el de un músico descubriendo la frente el aparador de estilo galés dijo una voz distante y Eva supo que era la de él el que está en el ático creo que ese nos irá muy bien y después arreglaremos lo de las escaleras hay que estar preparados la voz se desvaneció las llamas se desvanecieron solo quedó la oscuridad y Eva en medio de ella soñando o empezando a soñar pensó oscuramente que sería un sueño dulce y largo pero amargo y sin luz bajo la superficie como las del agua del leteo otra voz pero esta era la de él vamos cariño levántate tenemos que hacer lo que él dice él él su rostro parecía flotar sobre el de ella no dibujado en el fuego sino terriblemente pálido extrañamente vacío sin embargo Eva le amaba más que nunca se moría de ganas de que él la besara vamos Eva es un sueño Ed no no es un sueño por un momento ella se sintió asustada pero después ya no hubo miedo sino comprensión y con la comprensión vino el hambre cuando miró el espejo no vio allí más que el reflejo de su dormitorio silencioso y vacío la puerta del ático estaba cerrada con llave y la llave estaba en el cajón de abajo de la cómoda pero no importaba ya no tenían necesidad de llaves como sombras se deslizaron a través de la puerta 30 a las 3 de la madrugada la circulación de la sangre se enlentece y el sueño es pesado el alma duerme en feliz ignorancia de la hora o bien mira en torno de ella con absoluta desesperación no hay términos medios a las 3 de la mañana a esa vieja puta que es el mundo se le han descascarado los colores alegres y se ve que le falta la nariz y que tiene un ojo de cristal la alegría se ahueca y se resquebraja como en el castillo de Poe cercado por la muerte roja el horror se diluye en el aburrimiento el amor es un sueño Parkinson Gillespie se levantó del escritorio y fue a buscar la cafetera tenía el aspecto de un mono delgadísimo que acabara de sufrir una enfermedad devastadora tras él quedaban extendidos los naipes de un solitario Parkinson había oído varios alaridos en la noche el sonido palpitante de un claxon y en una ocasión ruido de pies que corrían no se había asomado investigar nada de eso su rostro enjuto y rígido se veía acosado por las cosas que su intuición le decía que estaban pasando allí afuera llevaba al cuello una cruz una medalla de San Cristóbal y el signo de la paz no sabía exactamente por qué se los había puesto pero de alguna manera consolaban estaba pensando que si conseguía pasar esa noche por la mañana se iría muy lejos dejando su placa en el estante junto al llavero Mabel Wertz estaba sentada a la mesa de la cocina tenía delante una taza de café frío por primera vez en año había corrido las cortinas y no había sacado del estuche los binoculares por primera vez en 60 años no quería ver ni oír nada la noche estaba llena de un chismorreo mortal que Mabel no quería escuchar Bill Norton iba camino del hospital de Cumberland tras haber recibido una llamada que había sido hecha mientras su mujer aún vivía tenía una expresión pétrea e inmóvil los limpiaparabrisas se movían rítmicamente bajo una lluvia que a cada instante se hacía más intensa Bill trataba de no pensar en nada en el pueblo también había personas que dormían o velaban pero indemnes la mayoría de las personas solas sin familiares ni amigos íntimos en el pueblo muchos de ellos no se habían dado cuenta de que estuviera sucediendo nada los que velaban sin embargo estaban con todas las luces encendidas y cualquiera que pasara por el pueblo y eran muchos los coches que pasaban en dirección a Portland o los pueblos del sur se extrañaría ante ese pueblecito tan semejante a los otros que aparecían en la carretera con su extraño espectáculo de viviendas completamente iluminadas tal vez el conductor habría disminuido la marcha para comprobar si había algún incendio o accidente y luego volvería a acelerar sin pensar más en el asunto y he aquí lo peculiar de entre los que velaban en Salem Slot ninguno sabía la verdad tal vez un puñado de ellos la sospechara pero incluso esas sospechas eran vagas e informes y sin embargo todos se habían dirigido sin vacilar a los cajones de sus escritorios a los baúles guardados en el ático o a los joyeros en la cómoda del dormitorio en busca de cualquier símbolo religioso que pudieran poseer y lo hacían sin pensarlo de la misma manera que un hombre que viaja solo en su coche durante una gran distancia va canturreando sin darse cuenta de que lo hace lentamente iban andando de habitación en habitación como si sus cuerpos se hubieran vuelto frágiles y cristalinos e iban encendiendo todas las luces y jamás miraban por las ventanas eso sobre todo no miraban por las ventanas por más que hubiera ruidos o terribles temores por más espantoso que fuera lo desconocido había algo todavía peor mirar cara a cara a la gorgona 31 el ruido se adentró en su sueño como un clavo que se va insertando en el corazón del roble con exquisita lentitud fibra por fibra al principio Regisoyer pensó que soñaba con algo de carpintería y su cerebro desde la penumbrosa frontera entre sueño y vigilia colaboró enviándole un lento fragmento de recuerdo de cuando él y su padre clavaban las tablas de la cabaña que habían levantado en Brian Pond en 1960 el sueño fue desembocando en la nebulosa idea de que no estaba soñando sino oyendo los golpes de un martillo después vino la desorientación y Regis se encontró despierto y advirtió que los golpes seguían sonando en la puerta principal que alguien descargaba el puño sobre la madera con la regularidad de un metrónomo sus ojos se dirigieron primero hacia Bonnie que yacía a su lado cubierta por las mantas después fueron hacia el reloj las cuatro y cuarto se levantó salió silenciosamente del dormitorio y cerró la puerta encendió la luz del vestíbulo echó a andar hacia la puerta y de pronto se detuvo vaciló Sawyer miró la puerta de su casa nadie llamaba a las cuatro y cuarto si alguien de la familia moría lo comunicaban por teléfono no venían a golpear a la puerta en 1968 Regis había pasado siete meses en Vietnam aquel fue un año muy duro para los norteamericanos en Vietnam y él sabía lo que era el combate en aquellos días despertarse era algo tan instantáneo como chasquear los dedos o encender la lámpara en un momento uno era una piedra al minuto siguiente estaba alerta en la oscuridad Regis había perdido ese hábito tan pronto regresó a territorio estadounidense y se enorgullecía de eso aunque nunca lo hubiera dicho él no era una máquina demonios oprímase el botón A y Johnny se despierta oprímase el botón B y Johnny mata unos cuantos amarillos pero ahora de manera inesperada la incertidumbre y la pesadez algodonosa del sueño se habían desprendido de él como se desprende la piel de una víbora y Regis parpadeó alerta había alguien ahí afuera sería Brian probablemente lleno de alcohol y dispuesto a vencer o morir por la bella prisionera Regis fue hacia la sala y se dirigió al armero que pendía sobre la falsa chimenea no encendió la luz a tientas conocía perfectamente bien ese camino bajó la escopeta la abrió y la luz del vestíbulo arrojó un opaco resplandor sobre el bronce de los cañones volvió a la arcada que comunicaba con el vestíbulo y se detuvo los golpes seguían monótonos con regularidad pero sin ritmo entre invitó Regis Sawyer los golpes se detuvieron se produjo una larga pausa y después el picaporte giró lentamente hasta que por fin terminó su recorrido cuando la puerta se abrió ahí estaba Cody Bryan Regis sintió que se le detenía el corazón Brian seguía vestido con la misma ropa que llevaba la noche que Regis lo había echado a la calle solo que ahora las prendas estaban desgarradas y manchadas de barro tenía hojas pegadas a la camisa y los pantalones un trozo de tierra que le cruzaba la frente destacaba más su palidez no te muevas ordenó Regis mientras levantaba la escopeta y le quitaba el seguro esta vez está cargada pero Cody Bryan siguió avanzando con sus ojos opacos clavados en el rostro de Regis con una expresión mucho peor que el odio tenía los zapatos embadurnados de barro que la lluvia había convertido en una especie de cola negruzca mientras caminaba iba salpicando el suelo del vestíbulo en su andar había algo inexorable y despiadado algo que daba la impresión de una fría y despiadada falta de misericordia los tacones embarrados seguían resonando no habría orden capaz de detenernos ni ruego que pudiera persuadirlos si das un paso más te vuelo la cabeza lo amenazó Regis atónito ese tipo estaba más que borracho estaba totalmente loco Regis advirtió con súbita claridad que tendría que disparar detente volvió a decir esta vez como quien no quiere la cosa Cory Bryant no se detuvo tenía los ojos fijos en la cara de Regis con la avidez mortal y chispeante de un animal embalsamado sus tacones seguían resonando con solemnidad a sus espaldas oyó gritar a Bonnie vete al dormitorio dijo Regis y retrocedió hacia el vestíbulo para interponerse entre ambos ahora Brian no estaba a más de dos pasos de distancia una mano blanca y floja se tendió para aferrar los dos cañones de la escopeta Regis apretó los dos disparadores en el estrecho vestíbulo el estampido sonó como un trueno de los dos cañones asomaron durante un momento lenguas de fuego el olor intenso de la pólvora quemada inundó el aire se oyó un nuevo y agudo grito de Bonnie la camisa de Cory se enegreció y se hizo trizas desintegrada más que perforada pero al abrirse destrozados los botones reveló increíblemente intacta la blancura de pescado del pecho y el abdomen de Cory los ojos espantados de Regis recibieron la impresión de que esa carne no era carne en realidad sino algo tan insustancial como una cortina de gasa después vio que le arrebataba el arma como si las suyas fueran las manos de un niño sintió que le levantaba y le arrojaba contra la pared con una fuerza sobrehumana las piernas se negaron a sostenerle y Regis se desplomó aturdido Brian pasó junto a él hacia Bonnie que se estremecía bajo la arcada pero sin apartar los ojos del rostro de Cory Regis pudo leer la excitación en sus ojos Cory le miró por encima del hombro y esbozó una sonrisa que era una mueca vacía como las que se dedican a los turistas las calaveras de los animales muertos en el desierto Bonnie le esperaba con los brazos abiertos los dos se estremecieron parecía que sobre el rostro de ella el terror y la lujuria alternaran como las sombras y la luz y la luz del sol al paso de las nubes cariño Jimio Bonnie Regis vociferaba 32 llegamos a Hartford anunció el conductor del autobús a través de la ventanilla Callahan miró ese lugar desconocido más desconocido aún bajo la primera luz incierta de la mañana en el solar ahora debían de estar regresando a sus madrigueras gracias hacemos una parada de 20 minutos pueden bajar a comprarse un bocadillo o lo que sea Callahan sacó torpemente del bolsillo el billetero que estuvo a punto de caérsele de la mano vendada lo raro era que la quemadura ya no le dolía mucho solo tenía la mano entumecida habría sido mucho mejor el dolor el dolor por lo menos era real en la boca seguía sintiendo el sabor de la muerte soso y arenoso como una manzana pasada ¿y eso era todo? sí y era suficiente le tendió un billete de 20 dólares ¿puede traerme una botella de whisky? señor las reglas y quedarse con la vuelta claro oiga no quiero que nadie se emborrache en mi autobús dentro de dos horas estaremos en nueva york y ahí podrá comprar usted lo que quiera creo que te equivocas amigo pensó Callahan volvió a mirar su billetero para ver cuánto tenía uno de diez dos de cinco y uno de uno sumó el billete de diez a los veinte y volvió a extender su mano vendada una de medio litro está bien repitió y puede quedarse con la vuelta la mirada del conductor se dirigió a los 30 dólares a aquellos sombríos ojos hundidos y tuvo la impresión de estar hablando con una calavera viviente una calavera que por algún motivo ya no sabía sonreír 30 dólares por medio litro de whisky oiga usted está loco pero cogió el dinero fue hasta la puerta del autobús y allí se volvió pero tenga cuidado no quiero que nadie se emborrache en mi autobús Callahan hizo un gesto de asentimiento como un niño pequeño que se ha ganado una reprimenda el conductor le miró un momento más y luego descendió whisky barato pensó Callahan algo que queme la lengua y haga arder la garganta que haga desaparecer ese regusto dulzón y blando o por lo menos que lo atenúe hasta que encuentre un lugar donde pueda empezar a beber en serio a beber beber y beber pensó entonces que podría derrumbarse y echar a llorar pero no le quedaban lágrimas se sentía seco y totalmente vacío lo único que quedaba era ese regusto deseprisa conductor siguió mirando por la ventanilla al otro lado de la calle había un adolescente sentado en los escalones de un porche con la cabeza apoyada en los brazos Callahan lo contempló hasta que el autobús volvió a partir pero el muchacho no se movió 33 Ben ascendió a la superficie de la vigilia cuando una mano le tocó el brazo hola le susurró marca al oído Ben abrió los ojos parpadeó un par de veces y miró hacia el mundo a través de la ventana la aurora había llegado furtivamente en medio de una insistente lluvia otoñal los árboles que rodeaban el pabellón situado en el lado norte del hospital estaban ya semidesnudos y las ramas negras se dibujaban contra el gris del cielo como las gigantescas letras de un alfabeto desconocido la carretera 30 que al salir del pueblo describía una curva hacia el este estaba brillante como la piel de una foca y un coche que pasaba con las luces traseras todavía encendidas dejó un maligno reflejo rojo sobre el asfalto Ben se levantó y miró alrededor Matt dormía con un ritmo respiratorio regular aunque superficial Jimmy también estaba dormido tendido en el único diván de la habitación al ver en las mejillas de este la barba de tres días que le daba un aspecto no muy propio de un médico Ben se pasó la mano por la cara raspaba es hora de salir ¿no? preguntó Mark Ben asintió con la cabeza por su mente pasó la visión del día que se abría ante ellos y que podría traerles muchas cosas desagradables y sintió deseos de evitarlo la única manera de cumplir con lo que debían hacer sería no pensar en nada con más de diez minutos de antelación miró a Mark y vio en su rostro una ansiedad terrible se acercó y sacudió a Jimmy Jimmy refunfuñó debatiéndose en su diván como un nadador que regresa de aguas muy profundas la cara se le contrajo los párpados aletearon y al abrirse los ojos reflejaron por un momento un terror inenarrable miró a ambos sin reconocerlos ah era un sueño balbuceó Mark hizo un gesto comprensivo el día murmuró Jimmy del mismo modo que un avaro diría dinero se levantó fue hacia la cama de Matt y le cogió la muñeca para tomarle el pulso está bien preguntó Ben me parece que está mejor que anoche respondió Jimmy Ben quiero que salgamos los tres en el ascensor de servicio por si anoche alguien se fijó en Mark cuanto menos nos arriesguemos mejor no le pasará nada al señor Burke por quedarse solo preguntó Mark creo que no contestó Ben tendremos que confiar en que se las arregle por su cuenta nada le gustaría más a Barlow que mantenernos inmovilizados un día más salieron de puntillas al corredor y se dirigieron al ascensor de servicio a esa hora comenzaba el movimiento en la cocina una de las cocineras saludó con la mano a Jimmy hola doctor nadie más le dirigió la palabra ¿dónde vamos primero? preguntó Jimmy ¿al colegio de Brock Street? no decidió Ben eso lo haremos por la tarde ahora habrá demasiada gente allí Mark ¿salen temprano los más pequeños? a las dos de la tarde entonces tendremos bastantes horas de luz vamos primero a casa de Mark a preparar las estacas 34 a medida que iba acercándose a el solar en el buick de Jimmy fue condensándose una nube de terror casi palpable y la conversación languideció cuando Jimmy salió de la carretera al llegar al gran cartel luminoso que anunciaba carretera 12 Jerusalem Slot condado de Cumberland Ben recordó que por ese camino habían regresado él y Susan la primera noche que salieron juntos cuando ella había querido ver una película de persecuciones en automóvil que mal está esto comentó Jimmy cuyo rostro infantil estaba pálido y reflejaba cólera y miedo por Dios si es algo que casi se huele y vaya si se huele pensó Ben aunque el olor era más mental que físico una especie de emanación psíquica de las tumbas la carretera 12 estaba casi desierta por el camino pasaron junto al pequeño camión de reparto de leche de Wim Pourington abandonado allí el motor estaba encendido y Ben lo apagó después de mirar en la parte de atrás Jimmy le dirigió una mirada interrogante mientras Ben subía de nuevo al coche ahí no está el motor está encendido y casi sin gasolina ha estado encendido durante horas Jimmy se golpeó la pierna con el puño pero mientras entraban en el pueblo Jimmy exclamó con una absurda sensación de alivio miren el crossen está abierto y así era Milt estaba afuera cubriendo con un plástico sus estantes de periódicos y junto a él enfundado en un impermeable amarillo se veía a Lester Silvius pero no veo a ninguno de los demás comentó Ben Milt le saludó con la mano y a Ben él le pareció distinguir una expresión tensa en el rostro de los dos hombres en la funeraria de Foreman seguía el cartel de cerrado también la ferretería estaba cerrada y la tienda de Spencer con las cortinas bajadas el restaurante seguía abierto y después de haber pasado frente a él Jimmy arrimó su buic a la acera delante de la nueva tienda por encima del escaparate unas sencillas letras doradas seguían anunciando Barlow y Straker muebles de calidad y pegado a la puerta como había dicho Callahan un letrero escrito a mano con la pulcra caligrafía que todos reconocieron la misma de la nota que habían leído el día anterior cerrado hasta nuevo aviso ¿por qué te detienes aquí? preguntó Mark por si estuviera escondido ahí dentro dijo Jimmy es algo tan obvio que tal vez haya pensado que no lo tendríamos en cuenta y creo que a veces los aduaneros ponen una marca en los cajones que han revisado con tiza dieron la vuelta hacia la parte trasera de la tienda y mientras Ben y Mark se encorvaban para protegerse de la lluvia Jimmy cubriéndose el brazo con su impermeable rompió el cristal de la puerta dentro el aire era pestilente y rancio como si aquello hubiera estado cerrado desde hacía siglos no unos pocos días Ben asomó la cabeza por la puerta que daba a la tienda pero allí no había lugar donde esconderse escasamente amueblado no había indicios de que Straker hubiera estado reponiendo sus existencias ¡Vengan aquí! llamó Jimmy con voz ronca y Ben sintió que el corazón le daba un vuelco Jimmy y Mark estaban junto a un largo cajón de tablas que Jimmy había abierto parcialmente con el extremo hendido del martillo que llevaba dentro se distinguía una mano pálida y una manga oscura sin vacilar Ben se abalanzó sobre el cajón mientras Jimmy seguía utilizando el martillo en el extremo opuesto ¡Ven! le advirtió vas a hacerte daño en las manos Ben no le oía rompía puñetazos las tablas del cajón y las arrancaba sin pensar en clavos ni en astillas ahí estaba ahí tenía que estar ese ser siniestro y resbaladizo y ahora podría hundirle la estaca en el corazón de la misma manera que se la había clavado a Susan ahora arrancó otro trozo de la madera barata del cajón y se encontró mirando el rostro muerto y pálido como la luna de Mike Ryerson ¿y ahora qué hacemos? preguntó Jimmy durante un momento el silencio fue absoluto y entonces todos ellos dejaron escapar el aliento fue como si una suave brisa hubiera atravesado la habitación lo mejor será ir a casa de Mark reiteró Ben en cuya voz vibraba la decepción ya sabemos donde está y aún no tenemos ninguna estaca descuidadamente volvieron a poner en su lugar los trozos de madera astillada deja que te examine las manos están sangrando dijo Jimmy más tarde vamos volvieron a rodear el edificio embargados todos por la inexpresada alegría de estar otra vez al aire libre Jimmy avanzó por Joyner Avenue y se introdujo en la zona residencial del pueblo un poco más allá del centro comercial llegaron a la casa de Mark en menos tiempo del que hubieran deseado el viejo sedán del padre Callahan seguía aparcado en el camino de entrada al verlo Mark palideció y miró hacia otro lado no puedo entrar ahí balbuceó lo siento pero esperaré en el coche no tienes por qué disculparte Mark le tranquilizó Jimmy aparcó y bajaron del coche Ben titubeó un momento antes de apoyar la mano en el hombro de Mark seguro que estarás bien el seguro afirmó el chico pero no tenía buen aspecto le temblaba el mentón y en sus ojos asomaba una mirada vacía de pronto se volvió hacia Ben y sus ojos volvieron a adquirir esa expresión una expresión de dolor anegados en lágrimas cubranlos quieren si están muertos cubranlos claro que sí prometió Ben es mejor así susurró Mark mi padre habría sido un buen vampiro tal vez tan bueno como Barlow con el tiempo era muy eficiente en todo lo que hacía demasiado eficiente tal vez trata de no pensar demasiado le dijo Ben y sintió que despreciaba aquellas inútiles palabras Mark levantó la vista y le miró sonriendo débilmente la leña está en el patio de atrás les dijo irán más deprisa si usan la sierra de mi padre que está en el sótano está bien asintió Ben estate tranquilo Mark lo más tranquilo que puedas pero el chico ya había apartado la mirada y se frotaba los ojos con el brazo él y Jimmy subieron y entraron en la casa 35 Callahan no está aquí dijo Jimmy después de haber recorrido toda la casa Barlow debe de haberlo vencido se obligó a decir Ben miró la cruz destrozada que tenía en la mano la que el día anterior pendía del cuello de Callahan no habían encontrado ningún otro rastro de él la cruz yacía junto a los Petri que estaban indudablemente muertos les habían golpeado las cabezas una con otra con tanta fuerza que les hubieran partido el cráneo Ben recordó la fuerza antinatural que había exhibido la señora Glick y tragó saliva vamos le dijo a Jimmy tengo que cubrirlos lo prometí 36 retiraron la funda que protegía del polvo el diván de la sala y con eso los cubrieron Ben procuraba no mirar ni pensar en lo que estaban haciendo pero le resultaba imposible terminada la tarea una mano cuyas uñas cuidadas y esmaltadas proclamaban que eran de Jun Petri siguió asomando por debajo del alegre estampado de tela y Ben la empujó hacia adentro con la punta del pie con el rostro desencajado tratando de mantener su estómago bajo control bajo la funda la forma de los cuerpos le hizo pensar en las fotos de Vietnam los muertos en el campo de batalla los soldados que transportaban horrendas cargas ocultas en sacos de goma negra que tenían un parecido absurdo con las bolsas donde se llevaban los palos de golf después bajaron cada uno con una brazada de leña de fresno el sótano había sido el dominio de Henry Petri y reflejaba a la perfección su personalidad había tres luces de gran intensidad colgadas en línea recta sobre el área de trabajo y cada una de ellas contaba con una pantalla móvil para que la luz cayera sobre su cepillo mecánico la sierra el torno o la pulidora eléctrica Ben advirtió que Petri estaba construyendo una casa para los pájaros que probablemente pensaba poner en el jardín de atrás al llegar la primavera y el plano que había dibujado como guía para el trabajo estaba extendido sujeto en los ángulos por pisapapeles de metal fabricados por él mismo su trabajo era competente pero no imaginativo y lo que estaba haciendo jamás quedaría terminado el suelo había sido cuidadosamente barrido pero en el aire había un grato y nostálgico olor a serrín con esto no vamos a ninguna parte dijo Jimmy si lo sé la pila de leña resopló Jimmy mientras dejaba caer estrepitosamente la leña que llevaba en los brazos los leños empezaron a rodar en todas direcciones mientras él dejaba escapar una risa histérica Jimmy la risa prevaleció sobre el intento de hablar de Ben vamos a salir a acabar con esos valiéndonos de una pila de leñas del patio de Henry Petri que tal si lo hiciéramos con las patas de sillas o combates de béisbol Jimmy que otra cosa podemos hacer Jimmy le miró y consiguió controlarse no sin un esfuerzo visible una especie de casa del tesoro sugirió contar 40 pasos hacia el norte en el campo de Charles Griffin y después mirar bajo la gran piedra por Dios podemos irnos del pueblo eso es lo que podemos hacer pero tú quieres irte es eso lo que quieres no pero es que no va a ser solamente hoy Ben pasarán semanas antes de que hayamos acabado con todos y si es que alguna vez lo conseguimos te sientes capaz de soportarlo te sientes capaz de repetir de repetir mil veces más lo que le hiciste a Susan de ahuyentarlos de sus armarios y agujeros posiferando y retorciéndose para hundirles una estaca que les atraviese el corazón puedes seguir hasta noviembre sin enloquecer Ben lo consideró y topó con un muro la total incomprensión no lo sé respondió bueno y que me dices del chico te parece que el puede soportarlo acabará con el chaleco de fuerza y Matt se morirá eso te lo puedo asegurar además que hacemos cuando la policía estatal empiece a husmear por todos lados para descubrir que demonios es lo que ha sucedido en Salem Sloth que le decimos por favor esperen un momento mientras acabo de clavarle la estaca a este vampiro que dices a eso Ben y que demonios quieres que haga quien cuernos ha tenido un minuto para detenerse a pensar las cosas y se dieron cuenta de que estaban frente a frente las narices a escasos centímetros de distancia gritándose el uno al otro eh reaccionó Jimmy eh tranquilicémonos Ben bajó los ojos disculpa no culpa mía estamos en una situación tensa sin duda eso es exactamente lo que quiere Barlow se pasó una mano por la mata de pelo color zanahoria y miró alrededor sus ojos se detuvieron sobre algo que había junto al plano dibujado por Henry Petri un lápiz blando y chato de carpintero Jimmy lo cogió tal vez la mejor manera sea esta murmuró cuál tú te quedas aquí Ben y empiezas a preparar las estacas si nos vamos a meter en esto tenemos que hacerlo científicamente tú serás el departamento de producción y Mark y yo formaremos el de investigación recorreremos el pueblo en su busca y los encontraremos de la misma manera que encontramos a Mike con este lápiz de carpintero marcaremos los lugares donde están entonces mañana será el día de las estacas pero no se cambiarán de lugar cuando vean las marcas no lo creo la señora Glick no daba la impresión de relacionar muy bien las cosas creo que se mueven más bien por instinto es posible que después de un tiempo empiecen a esconderse mejor pero al principio la cosa será como pescar en una pecera ¿por qué no voy yo? porque yo conozco el pueblo y en el pueblo me conocen de la misma manera que conocían a mi padre hoy la gente que queda viva en el solar estará escondida en su casa si tú llamas a la puerta nadie te abrirá si llamo yo es posible que me abran además yo conozco algunos de los lugares donde pueden ocultarse sé dónde se esconden los borrachos de la zona de los pantanos de marches y hacia dónde se desvían los caminos de tierra ¿crees que podrás usar el torno y la sierra? sí asintió Ben Jimmy tenía razón sin embargo el alivio que sintió Ben al no tener que salir a hacerles frente hizo que al mismo tiempo se sintiera culpable está bien adelante ya es más de mediodía Ben se dirigió al torno pero se detuvo si esperas una media hora tal vez puedas llevarte una docena de estacas Jimmy se detuvo y bajó los ojos creo que mañana mañana sería como quieras asintió Ben váyanse y vuelvan alrededor de las tres a esa hora la escuela estará suficientemente tranquila para que podamos ir a ver qué pasa allí de acuerdo Jimmy echó andar hacia las escaleras algo una idea no muy clara o una inspiración le hizo volverse al otro lado del sótano vio a Ben trabajando al resplandor deslumbrante de las tres luces ordenadamente dispuestas en hilera algo pero ya se le había ido volvió atrás Ben detuvo el torno y le miró algo más sí murmuró Jimmy algo que tengo en la punta de la lengua pero nada más Ben arqueó las cejas cuando me di la vuelta desde la escalera y te vi fue como si recordara algo ¿importante? no lo sé se quedó quieto un momento restregando los pies en el suelo esperando que volviera el recuerdo tenía que ver con la imagen que presentaba Ben de pie bajo esas luces inclinado sobre el torno pero fue en vano cuando se pensaba en una cosa así lo único que se conseguía era sentirla más distante subió por las escaleras pero se detuvo una vez más para mirar atrás la imagen le sugería algo obsesivamente familiar pero que se resistía a volver subió por las escaleras pero se detuvo una vez más para mirar atrás la imagen le sugería algo obsesivamente familiar pero que se resistía a volver atravesó la cocina salió y se dirigió al coche la lluvia se había convertido en una ligera lluvia 37 el automóvil de Roy McDougall estaba a la entrada del sector de casas prefabricadas en Bed Road y el hecho de haberlo aparcado un día de trabajo hizo que Jimmy temiera lo peor él y Mark descendieron del coche Jimmy llevaba su maletín negro subieron por los escalones y Jimmy pulsó el timbre como no funcionaba llamó a la puerta de la casa sus golpes no despertaron a nadie ni en casa de los McDougall ni en la siguiente que estaba a unos 20 metros de distancia también había un coche en la entrada Jimmy trató de abrir la puerta pero estaba cerrada en el coche tenemos un martillo dijo cuando Mark se lo trajo Jimmy rompió el vidrio de la puerta por encima del picaporte luego metió la mano para descorrer el cerrojo la puerta interior no estaba cerrada ambos entraron el olor era inmediatamente definible y Jimmy sintió que la nariz se le contraía como intentando rechazarlo aunque no era tan intenso como el que había sentido en el sótano de los Marsten era igualmente de repugnante un olor a muerte y pudredumbre hedor de humedad y descomposición Jimmy recordó la época en que de niños él y sus compañeros solían salir en bicicleta durante las vacaciones de primavera a recoger los envases retornables de cerveza y gaseosas que iba dejando al descubierto el deshielo en uno de los envases una botella de naranja cruz estaba el cuerpo de un ratón silvestre que atraído por el aroma se había metido dentro y no había podido salir una bocanada de aquel olor pútrido le había obligado a vomitar era un olor semejante al que ahora les envolvía en el que una dulzura repugnante y una acidez nauseabunda se mezclaban en una fermentación infernal Jimmy sintió que se le cerraba la garganta están aquí en alguna parte dijo Mark recorrieron todo el lugar metódicamente cocina rincón comedor sala de estar los dos dormitorios abriendo los armarios a su paso a Jimmy le pareció ver algo en el armario empotrado del dormitorio principal pero no era más que un montón de ropa sucia ¿no hay sótano? preguntó Mark no pero es posible que haya algún lugar que no se vea a primera vista rodearon la casa y vieron una trampilla que daba a un espacio practicado entre los débiles cimientos de la casa estaba cerrada con un viejo candado que se dio después de cinco buenos golpes de martillo cuando Jimmy abrió la trampilla el olor los abofeteó como una ola están aquí dijo Mark al mirar dentro Jimmy distinguió los pies alineados como los de los cadáveres sobre un campo de batalla uno de ellos calzaba botas de trabajo el otro un par de zapatillas y el tercero un par de pies muy pequeños por cierto aparecía desnudo ¿qué escena de familia? pensó absurdamente Jimmy ¿qué escena de familia? ¿dónde estás cuando más haces falta? le anegó una sensación de irrealidad el bebé pensó ¿cómo podemos hacer eso a un bebé? hizo una marca en la puerta con el lápiz de carpintero y volvió a recoger el candado roto espera dijo Mark sacaré fuera uno de ellos ¿sacar? ¿para qué? tal vez la luz del sol acabe con ellos dijo Mark y así nos ahorraremos recurrir a las estacas Jimmy asintió esperanzado está bien ¿cuál? el bebé no repuso Mark el hombre cógele de un pie bien dijo Jimmy que sentía la boca seca Mark se arrastró boca abajo haciendo crujir con su peso las hojas secas que alfombraban el suelo cogió una bota de Roy McDougall y empezó a tirar de ella Jimmy que también se había deslizado hacia adentro raspándose la espalda contra el marco de la trampilla le imitó luchando contra la sensación de claustrofobia entre los dos consiguieron sacarlo a la luz del día bajo la casi imperceptible llovizna la escena que siguió fue estremecedora Roy McDougall empezó a revolverse apenas la luz cayó de lleno sobre él como un hombre a quien molestan mientras duerme de sus poros salía una especie de vapor húmedo y parecía que la piel se le aflojaba y se volvía amarillenta bajo los párpados cerrados los ojos giraban enloquecidos los pies daban lentas patadas como en sueños entre las hojas húmedas su labio superior se encogió y dejó ver los incisivos superiores enormes y agudos como los de un pastor alemán los brazos se agitaban lentamente mientras las manos se cerraban y se abrían una de ellas rozó la camisa de Mark y el chico dio un salto atrás con un grito de repugnancia Roy empezó a arrastrarse lentamente hacia la trampilla los brazos las rodillas y la cara iban horadando surcos en la tierra blanda humedecida por la lluvia Jimmy observó que había iniciado una respiración dificultosa en el momento en que el cuerpo recibió la luz pero se interrumpió tan pronto como Roy McDougall alcanzó la sombra lo mismo sucedió con la transpiración una vez llegó al lugar donde lo habían sacado McDougall se dio la vuelta y se quedó inmóvil cierra pidió Mark con voz estrangulada por favor cierra Jimmy cerró la trampilla y volvió a colocar el candado la imagen del cuerpo de McDougall debatiéndose como una víbora ofuscada entre la hojarasca no se apartaba de su mente Jimmy pensó que aunque viviera cien años jamás habría un momento en que ese recuerdo dejará de estar presente en su memoria 38 se quedaron de pie bajo la lluvia mirándose en actitud temblorosa la puerta siguiente preguntó Mark si lógicamente deben haber sido de los primeros a quienes atacaron los McDougall al acercarse a la casa vecina aquel olor inconfundible les esperaba en la puerta de entrada el nombre escrito bajo el timbre era Evans Jimmy los conocía David Evans y su familia él trabajaba como mecánico en la sección de automóviles de Sears en Gate Falls Jimmy lo había atendido un par de años atrás por un quiste o algo así aunque allí el timbre no funcionaba nadie contestó encontraron a la señora Evans en la cama los dos niños estaban en una litera de su dormitorio vestidos con pijamas idénticas estampados con personajes de historias de Winnie the Pooh encontrar a Dave les llevó más tiempo se había escondido en un armario para guardar maletas que había sobre la puerta del pequeño garage Jimmy hizo marcas circulares en la puerta de entrada y en la del garage parece que vamos bien comentó ¿podrías esperar un momento? preguntó Mark me gustaría lavarme las manos claro a mí también me gustaría y no creo que los Evans tengan inconveniente en que usemos su cuarto de baño los dos entraron y Jimmy se sentó en una de las sillas de la sala y cerró los ojos no tardó en oír el agua correr en el cuarto de baño sobre la oscura pantalla de sus ojos cerrados veía la mesa de la funeraria como la sábana que cubría Marjorie Glick empezaba a estremecerse como la mano se deslizaba y los dedos iniciaban una danza lenta en el aire abrió otra vez los ojos la casa donde se encontraban estaba en mejores condiciones que la de los McDougal más pulcra más cuidada Jimmy no había conocido a la señora Evans pero tenía la impresión de que debía de haber sido una mujer orgullosa de su hogar en un cuarto pequeño que probablemente en el folleto del vendedor habría sido considerado como lavadero estaban guardados ordenadamente los juguetes de los niños pobres críos pensó Jimmy ojalá los hayan disfrutado mientras todavía había para ellos días en que el sol y la luz era un placer había un triciclo varios camiones de plástico una gasolinera un vehículo con tracción de oruga y una diminuta mesa de billar Jimmy apartó los ojos pero al punto volvió a mirarla sobresaltado tiza azul tiza azul tres luces en hilera con pantallas bajo las luces hombres que caminaban alrededor de la mesa verde con los tacos en alto sacudiéndose de los dedos el polvo de tiza azul Mark gritó mientras se enderezaba bruscamente en la silla Mark el chico llegó corriendo sin camiseta para ver qué ocurría 39 un antiguo alumno de Matt del curso de 64 con excelentes notas en literatura y sólo mediocres en composición había ido a verlo al hospital alrededor de las dos y media tras hacer algún comentario sobre los libros que encontró en el cuarto del enfermo preguntó a Matt si estaba preparando una tesis sobre ocultismo Matt no podía recordar si se llamaba Herbert o Harold Matt que cuando Herbert o Harold entró estaba leyendo un libro titulado desapariciones extrañas se alegró de la interrupción ya en ese momento estaba esperando a que sonara el teléfono aunque bien sabía que hasta después de las 3 de la tarde sus amigos no podían entrar sin riesgo en el colegio de Brock Street ansiaba conocer cuál había sido la suerte del padre Callahan y tenía la impresión de que el día transcurría con una rapidez alarmante aunque siempre había oído decir que el tiempo pasaba muy lentamente en un hospital se sentía impotente y confundido viejo en una palabra comenzó a hablarle a Herbert o Harold del pueblo de Momson en Vermont cuya historia acababa de leer y que había encontrado especialmente interesante porque pensaba que de ser verdad tal historia podía ser una precursora del destino que estaba sufriendo el solar todo el mundo desapareció informó a Herbert o Harold que lo escuchaba con cortés aunque no bien disimulado aburrimiento no era más que un pequeño pueblo rural al norte de Vermont al cual se accedía por la interestatal 2 y por la 19 de Vermont el censo de 1920 arrojó una población de 312 habitantes en agosto de 1923 una mujer de Nueva York empezó a preocuparse porque hacía dos meses que su hermana no le escribía ella y el marido acudieron hasta allá en coche y fueron los primeros en contar la historia a los periódicos aunque no me cabe duda de que los habitantes de alrededor estaban ya al tanto de la desaparición desde hacía algún tiempo la hermana y el marido habían desaparecido al igual que los demás habitantes de Momson las casas y los establos seguían en pie y en una de las casas la comida aún estaba servida en la mesa por aquel entonces fue un caso bastante sensacional en cuanto a mí no me habría gustado quedarme a pasar allí la noche el autor afirma que la gente de los pueblos vecinos cuentan historias raras de aparecidos duendes y cosas así algunos cobertizos de las afueras tenían pintadas en las paredes cruces y signos contra el mal de ojo y pintados siguen hasta hoy fíjate aquí hay una fotografía de la tienda de la gasolinera y del depósito de granos y comestibles lo que venía a ser el distrito comercial de Momson que crees que pueda haber pasado Herbert o Harold miró cortesmente la figura nada más que un pueblecito con unas pocas tiendas y unas pocas casas algunas estaban ruinosas podría ser cualquier pueblo del país al pasar en coche por cualquiera de ellos después de las 8 no se podía saber si había un alma viviente decididamente el viejo se había puesto chocho con la edad Herbert o Harold se acordó de su anciana tía que en los dos últimos años estaba convencida de que su hija le había matado el oro y se lo daba a comer mezclado con las hamburguesas los viejos tienen ideas raras muy interesante comentó mientras levantaba la vista hacia Matt pero no creo señor Burke señor Burke se encuentra bien enfermera oiga enfermera Matt se había quedado con los ojos fijos una mano contraída sobre la sábana mientras con la otra se apretaba el pecho su cara se había puesto muy pálida y en el centro de la frente le latía una vena es muy pronto pensaba aún es demasiado pronto dolor dolor que le azotaba en grandes oleadas que le empujaba hacia la oscuridad cuidado con ese último paso es un asesino pensó confusamente después la caída Herbert o Harold salió corriendo de la habitación derribando a su paso una silla y una pila de libros la enfermera la enfermera ya acudía a su llamada es el señor Burke balbuceó Herbert o Harold que seguía con el libro en la mano señalando con el índice la página donde estaba la fotografía de Monson Vermont la enfermera entró en la habitación Matt estaba tendido con la cabeza colgando fuera de la cama y los ojos cerrados está balbuceó Herbert o Harold no hacía falta completar la pregunta sí creo que sí contestó la enfermera al mismo tiempo que pulsaba un botón para llamar al servicio de urgencia ahora tendrá usted que retirarse 40 pero en el solar no hay salas de billares objetó Mark la más próxima está en Gate Falls tú crees que iría hasta allá no claro que no pero hay gente que tiene una mesa de billar en su propia casa sí eso lo sé y hay otra cosa que no puedo recordar dijo Jimmy se recostó con los ojos cerrados y los cubrió con las manos había otra cosa que en su mente se vinculaba con algo de plástico ¿por qué plástico? había juguetes de plástico utensilios de plástico para salir de picnic cubiertas de plástico para proteger los botes durante el invierno de pronto se formó en su mente la imagen de una mesa de billar envuelta en una gran funda de plástico para protegerla del polvo una imagen completa hasta con banda de sonido con una voz que decía en realidad tendría que venderla antes de que el fieltro se llene de moho como dice Ed Craig que puede pasar pero como era de Ralph Jimmy abrió los ojos ya sé dónde está anunció sé dónde está Barlow está en el sótano de la pensión de Eva Miller y era verdad lo sabía sentía la verdad en su mente como algo incontestable los ojos de Mark destellaron vamos a buscarlo espera Jimmy fue al teléfono buscó en la guía el número de Eva y marcó sin demora el teléfono sonó sin que nadie contestara diez veces once doce asustado colgó en la casa de Eva había por lo menos diez huéspedes muchos de ellos ancianos jubilados alguien allí siempre había alguien antes de que ocurriera todo siempre había alguien miró su reloj eran las tres y cuarto el tiempo volaba había que apresurarse vamos dijo que hacemos con Ben no podemos llamarle dijo Jimmy en tu casa no hay línea si vamos a casa de Eva y nos equivocamos todavía tendremos varias horas de luz y si estamos en lo cierto iremos en busca de Ben para volver todos juntos espera voy por mi camiseta dijo Mark y salió del salón en dirección al cuarto de baño 41 el Citroën de Ben seguía en el aparcamiento de Eva cubierto ahora de hojas húmedas caídas de los solmos que daban sombra al rectángulo de grava se había levantado viento pero ya no llovía el cartel que anunciaba el alquiler de habitaciones oscilaba chirriante en la tarde gris la casa daba vueltas en un silencio fantasmagórico en el que había un matiz de espera que heló la sangre a Jimmy el mismo silencio de la casa de los Marsten por un momento pensó que si alguien se había suicidado también allí Eva debía saberlo pero con Eva no sería posible hablar ya no sería perfecto comentó establecerse en la pensión del pueblo para ir rodeándose paulatinamente de su familia ¿estás seguro de que no hace falta llamar a Ben? más tarde vamos bajaron del coche y echaron a andar hacia el porche el viento les revolvía el pelo todas las persianas estaban bajadas y la casa daba la impresión de estar pensando malignamente en ellos ¿sientes el olor? preguntó Jimmy sí más fuerte que nunca ¿estás preparado? sí respondió Mar con firmeza ¿y tú? por Dios que sí subieron los escalones del porche y Jimmy abrió la puerta no estaba cerrada con llave cuando entraron en la amplia cocina inmaculadamente limpia de Eva Miller le saltó el hedor de un vertedero de basura reseco ahumado por los años Jimmy recordó su conversación con Eva casi cuatro años atrás poco tiempo después de que él hubiera obtenido su doctorado en medicina Eva había ido para que le hiciera un chequeo durante años había sido paciente de su padre y cuando Jimmy ocupó su lugar y llevó sus cosas al mismo consultorio en Cumberland Eva había ido sin reparo a visitarle había hablado con Ralph por entonces hacía 12 años que había muerto y ella le había contado que el fantasma de su marido seguía andando por la casa que de vez en cuando encontraba algo nuevo en el ático o en un cajón del escritorio claro que también estaba la mesa de billar en el sótano Eva decía que tendría que deshacerse de ella ya que no hacía más que ocupar un espacio que podría servir para otra cosa pero como había pertenecido a Ralph no acababa de decidirse a poner un anuncio de venta en el periódico ni a telefonear al programa de la radio local donde se recibían ofertas y demandas los dos cruzaron la cocina dirigiéndose hacia la puerta del sótano Jimmy la abrió la pestilencia era densa y agobiante accionó el interruptor de la luz pero no funcionó claro Barlow lo había inutilizado busca por ahí le dijo a Mark a ver si encuentras una linterna o velas Mark empezó a registrar la cocina abriendo los cajones observó que la rejilla para secar cubiertos que pendía sobre el fregadero estaba vacía pero en ese momento no le dio importancia el corazón le latía con dolorosa lentitud como un tambor amortiguado estaba al borde de su capacidad física y mental de resistencia parecía que su cerebro ya no pensara que se limitara a reaccionar continuamente le parecía advertir movimientos con el rabillo del ojo y volvía la cabeza sobresaltado pero no veía nada un veterano de guerra hubiera reconocido los síntomas de la fatiga de combate fue al vestíbulo para buscar en el aparador que había allí en el tercer cajón encontró una linterna y volvió a la cocina aquí tienes Jim se oyó un ruido como de maderas seguido de un golpe la puerta del sótano estaba abierta después empezaron los gritos 42 cuando Mark volvió a la cocina de Eva eran las 5 menos 20 tenía los ojos desorbitados y la camiseta manchada de sangre miraba con aire aturdido y de pronto soltó un grito un alarido que subía desde el vientre por el oscuro pasaje de la garganta y salió por la boca desesperadamente abierta siguió gritando hasta tener la sensación de que el cerebro empezaba a limpiarse de locura gritó hasta que su garganta no pudo más y un dolor terrible se le clavó en las cuerdas vocales y aun cuando ya había dado cause a todo el miedo el horror la furia y el dolor estaba esa presión esa presión espantosa que seguía subiendo en oleadas desde el sótano delatando allá abajo en alguna parte la presencia de Barlow y ahora faltaba poco para oscurecer salió al porche a respirar ávidamente aire fresco tenía que reunirse con Ben pero parecía que un extraño letargo hubiera convertido sus piernas en plomo ¿de qué serviría si Barlow les iba a derrotar? hacerle frente había sido una locura y ahora Jimmy acababa de pagar el precio de su temeridad como Susan como el padre Callahan su voluntad se templó no 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 bajó por los escalones del porche y subió al Buick de Jimmy que tenía las llaves puestas ven busca de Ben inténtalo una vez más se dijo sus cortas piernas apenas llegaban a los pedales rectificó la altura del asiento y encendió el motor movió la palanca del cambio y pisó el acelerador el coche dio un corcoveo Mark pisó el freno y se golpeó dolorosamente contra el volante el claxon sonó ¿no podré conducirlo? le pareció oír a su padre diciendo con su voz lógica y arrogante tienes que ser cuidadoso cuando aprendas a conducir Mark la conducción de coches es el único medio de transporte que no está completamente regulado por las leyes federales como resultado todos los conductores son aficionados y muchos de esos aficionados son suicidas por ende tú debes ser muy cuidadoso el acelerador debe usarse como si entre el pie y el pedal hubiera un huevo y cuando se conduce un coche con cambio automático como el nuestro entonces el pie izquierdo no se usa para nada solo se usa el derecho primero el freno después el acelerador quitó el pie del freno y el automóvil se arrastró por el camino de entrada se subió al bordillo y consiguió detener el coche a trompicones el parabrisas se había empañado lo frotó con la manga y solo consiguió ensuciarlo más al diablo masculló volvió a arrancar torpemente describió una curva amplia e insegura y tomó la dirección de su casa tenía que estirar el cuello para ver por encima del volante buscó a tientas con la mano derecha consiguió encender la radio y la puso a todo volumen estaba llorando 43 Ben iba andando por Joyner Avenue en dirección al pueblo cuando apareció por el camino el vioite Jimmy avanzando con espasmódicas sacudidas zigzagueando como un borracho le hizo señas con la mano y el coche se acercó una de las ruedas delanteras chocó contra la acera y finalmente se detuvo mientras preparaba las estacas Ben había perdido la noción del tiempo y se había sobresaltado al comprobar que eran casi las 4 y 10 entonces se aseguró un par de estacas en el cinturón y subió por las escaleras para hablar por teléfono cuando se disponía a coger el aparato recordó que no funcionaba preocupado corrió hacia afuera y miró los dos coches aparcados el de Callahan y el de Petri ninguno tenía las llaves puestas podría haber vuelto a buscarlas en los bolsillos de Henry Petri pero la sola idea le repelía entonces echó a andar a paso vivo por la carretera la mirada alerta por si veía el coche de Jimmy había pensado ir directamente al colegio de Brook Street cuando vio venir el Bui cuando el coche se detuvo corrió hacia el lado del conductor y se encontró a Mark Petri sentado al volante solo el chico miró con aturdimiento a Ben movía los labios sin conseguir articular sonido alguno ¿qué ha pasado? ¿dónde está Jimmy? muerto balbuceó por fin Mark Barlow ha vuelto a ganarnos la partida está escondido en el sótano de la pensión de la señora Miller Jimmy también está allí yo bajé para ayudarle y casi no pude volver a subir pero encontré una tabla por donde logré trepar pensé que quedaría atrapado allá abajo hasta que se pusiera el sol ¿qué pasó? ¿de qué estás hablando? Jimmy entendió lo de la tiza azul mientras estábamos en una casa en el vent tiza azul mesas de billar en el sótano de la casa de Eva Miller hay una mesa de billar que perteneció a su marido Jimmy le telefonó a la pensión y como nadie contestaba fuimos allá levantó su rostro sin lágrimas me dijo que buscara una linterna porque la luz del sótano no funcionaba lo mismo que en la casa de los Marsten así que me puse a mirar por ahí y vi que faltaban todos los cuchillos de la rejilla que hay sobre el fregadero pero no se me ocurrió pensar nada así que en cierto modo yo lo maté fui yo ha sido por mi culpa solo por mi culpa Ben le sacudió con energía basta Mark basta Mark se llevó las manos a la boca para detener el balbuceo de la histeria antes de que empezara a desbordarse por encima de las manos su mirada se clavó en la de Ben en el aparador del vestíbulo encontré una linterna sabes pudo continuar por fin y en ese momento fue cuando Jimmy se cayó y empezó a gritar se yo también me habría caído pero él me previno cuidado Mark fueron sus últimas palabras pero que fue insistió Ben Barlow y los otros destruyeron la escalera explicó Mark con voz monocorde acerraron todos los escalones hacia abajo a partir del tercero dejaron un trozo de pasamanos más para que pareciera que para que sacudió la cabeza en la oscuridad Jimmy creyó que todo estaba bien ya asintió Ben y los cuchillos estaban todos dispuestos abajo en el suelo susurró el chico ellos atravesaron los cuchillos en un trozo de madera y les quitaron los mangos para que la madera quedara plana con las hojas hacia arriba oh gimió Ben impotente oh Cristo se inclinó y aferró de los hombros al muchacho ¿estás seguro de que está muerto Mark? si te tenía media docena de heridas y la sangre Ben volvió a consultar el reloj las 5 menos 10 volvió a acosarle la sensación de apremio de que el tiempo se le escapaba ¿qué haremos ahora? preguntó Mark ir al pueblo para telefonear a Mark después iremos a ver a Parkins Gillespie y hablaremos con él antes de que oscurezca tenemos que acabar con Barlow Mark sonrió con una mueca débil y enfermiza es lo mismo que dijo Jimmy pero él sigue infringiéndonos derrota tras derrota otros mejores que nosotros deben de haberlo intentado y fracasaron Ben miró de nuevo al chico y se preparó para hacer algo horroroso pareces asustado le dijo estoy asustado confirmó Mark sin reaccionar ¿tú no lo estás? si lo estoy contestó Ben pero también estoy loco de furia he perdido a la chica que amaba y los dos hemos perdido a Jimmy y tú has perdido a tus padres están tirados en la sala de tu casa cubiertos con la funda del sofá se obligó a decir brutalmente ¿no quieres volver a echar un vistazo? Mark se apartó de él con expresión dolorida y horrorizada quiero que sigas conmigo continuó Ben y sentía asco de sí mismo estaba hablando como un entrenador de fútbol antes del gran partido no me importa quién trató de detenerlo antes no me importa si Atila el rey de los unos le hizo frente y salió derrotado esta es mi oportunidad y quiero que estés conmigo porque te necesito y esa era la pura verdad está bien dijo Mark se miró el regazo y sus manos se entrelazaron en una consternada pantomima y a ver si te rehaces Mark le miró sin esperanza lo estoy intentando dijo 44 la gasolinera Sony Exxon a la salida de Joyner Avenue estaba abierta y Sony James que explotaba el nombre de su tocayo el músico country con un cartel en colores que se veía en el escaparate junto a una pila de latas de aceite les atendió personalmente era un hombrecillo con aspecto de gnomo cuyo escaso pelo exhibía un corte de recluta que dejaba entrever el cuero cabelludo hola señor Mears ¿cómo le va? ¿y su Citroën? en el garage Sony ¿dónde está Pete? Pete Cock era el ayudante de Sony Pete vivía en el pueblo pero Sony no hoy no ha venido pero no importa de todas maneras no hay mucho movimiento parece como si el pueblo se hubiera muerto Ben sintió que una risa oscura e histérica se le agitaba en el vientre pugnando por escapar de la boca en grandes oleadas ¿quieres llenármelo? consiguió balbucear haré una llamada desde luego hola hijo ¿no has ido a la escuela hoy? he salido a dar una vuelta con el señor Mears porque me sangraba la nariz explicó Mark seguro que sí a mi hermano también le solía pasar eso es que tienes la presión alta muchacho fue hacia la parte posterior del coche de Jimmy y retiró la tapa del depósito Ben entró en el local para hablar por el teléfono público situado junto al estante donde se exhibían los mapas de carreteras de Nueva Inglaterra ¿hospital de Cumberland? quisiera hablar con el señor Burke por favor habitación 402 se produjo una vacilación y Ben estaba a punto de preguntar si lo habían cambiado de habitación cuando la voz dijo ¿quién le llama por favor? Benjamín Mears súbitamente la posibilidad de que Matt hubiera muerto apareció en su mente como una larga sombra ¿él está bien? ¿es usted familiar? no un amigo el señor Burke ha muerto esta tarde a las 3 y 7 minutos señor Mears si quiere esperar un momento veré si ha llegado el doctor Cod y tal vez él pueda la voz prosiguió pero Ben había dejado de oírla aunque siguiera con el auricular pegado a la oreja como un peso que se desplomara sobre él le aplastó la súbita comprensión de hasta qué punto había confiado en que Matt les guiara a través de la pesadilla laberíntica que les esperaba esa tarde y Matt había muerto insuficiencia cardíaca congestiva causas naturales era como si el propio Dios apartara de ellos su mirada ahora no quedamos más que Mark y yo Susan Jimmy y el padre Callaghan Matt todos desaparecidos el pánico se apoderó de él y se dispuso a hacerle frente silenciosamente sin pensar en lo que hacía colgó y salió fuera eran las 5 y 10 en el oeste las nubes se estaban dispersando son 3 dólares le dijo alegremente Sonny este es el coche del doctor Cody ¿no? cuando veo matrículas de médico siempre me acuerdo de una película que vi una historia de gamberros que siempre robaban coches con matrícula de médico porque Ben le entregó los 3 billetes de dólar he de apresurarme Sonny lo siento pero tengo un problema el rostro de Sonny se arrugó oh lo lamento señor Mears malas noticias de su editor algo así Ben se sentó al volante cerró la puerta puso en marcha el coche y arrancó dejando a Sonny perplejo enfundado en su manchado impermeable amarillo mata muerto verdad le preguntó Mark si de un ataque cardíaco como lo supiste por tu cara eran las 5 y cuarto 45 Parkins Gillespie estaba de pie en el pequeño porche cubierto del edificio municipal fumando un palmol mientras miraba el cielo hacia el poniente de mala gana prestó atención a Ben Mirce y Mark Petri su cara tenía un aspecto triste y envejecido ¿cómo está agente? le saludó Ben regular admitió Parkins mientras se observaba las uñas les he visto dando vueltas y me pareció que una vez el chico iba al volante cuando venía por Right Road Avenue o no sí afirmó Mark casi te estrellas uno que iba en otra dirección no chocó contigo por un pelo agente dijo Ben queremos hablar con usted de lo que está sucediendo en el pueblo apoyando las manos en la barandilla del pequeño porche cubierto Parkins Gillespie escupió la colilla de su cigarro sin mirar a ninguno de los dos contestó con calma no quiero hablar de eso los dos se miraron confundidos hoy Noli no se ha presentado continuó Parkins con el mismo tono tranquilo y de algún modo sé que no vendrá llamó anoche a última hora y dijo que había visto el coche de Homer McCaslin allá por Deepwood Road creo que fue Deepwood Road lo que dijo y después no volvió a llamar lenta y tristemente Parkins buscó en el bolsillo de su camisa hasta sacar otro palmall y lo hizo girar entre el pulgar y el índice toda esta maldita historia me costará la vida concluyó Ben volvió a intentarlo Barlow es el hombre que compró la casa de los Marsten en este momento está oculto en el sótano de la pensión de Eva Miller ¿de veras? preguntó Gillespie sin especial sorpresa él es el vampiro ¿no? lo mismo que en las historietas que leíamos hace 20 años Ben no dijo nada cada vez se sentía más como un hombre extraviado en una pesadilla larga y destructora en la que el mecanismo avanza sin fin invisible apenas por debajo de la superficie de las cosas me voy del pueblo anunció Parkins ya tengo todas mis cosas en el coche la pistola la dejo en el estante y la placa también estoy harto de la policía me voy con mi hermana aquí Terry supongo que está bastante lejos como para resultar seguro Vilgusano se oyó decir Ben remotamente cobarde el pueblo todavía está vivo y usted lo abandona de ese modo no está vivo Parkins encendió el cigarrillo con una cerilla si no él no habría venido está muerto como él y desde hace 20 años o más y lo mismo está pasando con todo el país hace un par de semanas fui con Oli al cine al aire libre en Falmouth justo antes de que dieran por terminada la temporada en una sola película del oeste he visto más sangre y más muertos que en los dos años que pasé en Corea y los chavales comían palomitas de maíz y gritaban de entusiasmo animándolos señaló vagamente hacia el pueblo teñido de un oro sobrenatural por los rayos oblicuos del sol que le daban un aspecto onírico es probable que les guste ser vampiros pero a mí no y esta noche Noli vendrá a buscarme así que me voy Ben le miraba impotente y para ustedes dos lo mejor es que se metan en ese coche y se larguen de aquí aconsejó Parkins el pueblo seguirá andando sin nosotros por un tiempo y después no importa si pensó Ben ¿por qué no hacer eso? largarse sin mirar atrás Mark respondió por los dos porque él es malvado realmente malvado señor por eso no nos iremos ¿de veras? repuso Parkins con un gesto de asentimiento dio una calada a su palmal bueno está bien miró hacia el edificio del instituto hoy la asistencia fue reducidísima los autobuses no pasan a la hora los chicos estaban enfermos de la escuela llamaban a las casas sin que nadie contestara el director me llamó y yo le tranquilicé un poco es un hombrecillo calvo muy gracioso que cree que sabe lo que hace bueno de todas maneras los profesores estaban presentes como la mayoría viven fuera del pueblo siempre pueden enseñarse entre ellos no todos son de fuera del pueblo comentó Ben pensando en Matt lo mismo da dijo Parkins y sus ojos se fijaron en las estacas que Ben llevaba ¿con eso van a tratar de acabar a Barlow? si si quieren un arma de fuego cojan la mía esa pistola fue idea de Nolly a Nolly le gustaba ir armado aunque ni siquiera hay un banco en el pueblo será un buen vampiro una vez que se acostumbre Mark le miraba cada vez más horrorizado y Ben comprendió que tenía que llevárselo eso era lo peor vamos le dijo no hay nada que hacer creo que no asintió Parkins sus ojos descoloridos atrapados en una red de arrugas recorrieron el pueblo vaya si está muerto he visto a Mabel Wills espiar con sus gemelos pero no creo que hoy haya mucho que ver es probable que esta noche haya más cuando volvieron al coche eran casi las 17.30 46 a las 6 menos cuarto se detuvieron frente a la iglesia de San Andrio las sombras que arrojaba la iglesia cada vez más alargadas atravesaban la calle para caer como una profecía sobre la casa parroquial Ben sacó del asiento de atrás el maletín de Jimmy y lo abrió encontró en él algunos frasquitos los vació por la ventanilla y se los guardó en el bolsillo ¿qué haces? los llenaremos de agua bendita explicó Ben vamos recorrieron el sendero que llevaba hasta la iglesia y subieron por los escalones cuando estaba a punto de abrir la puerta Mark se detuvo mira eso el picaporte estaba ennegrecido y ligeramente deformado como si hubiera recibido una descarga eléctrica ¿tiene algún sentido para ti? le preguntó Ben no pero el chico sacudió la cabeza como para apartar algún pensamiento incierto después abrió la puerta y entraron la iglesia estaba fresca llena de esa pausa grávida e interminable de los lugares de adoración vacíos cualquiera que sea su signo las dos hileras de bancos estaban separadas por un amplio pasillo central a los lados del cual se elevaban dos ángeles de yeso sosteniendo pilas de agua bendita inclinado el rostro sereno y concentrado como si quisieran verse reflejados en el agua inmóvil lávate la cara y las manos dijo Ben Mark le miró con inquietud eso es sacri sacrilegio esta vez no hazlo sumergieron las manos en el agua y después se mojaron la cara como suele hacerse cuando nos levantamos y nos echamos agua fría a los ojos para regresar al mundo real a través de ellos Ben sacó del bolsillo el primer frasquito y estaba llenándolo cuando oyeron una voz chillona eh eh ustedes que están haciendo Ben se volvió era Roda Curls el ama de llaves del padre Callahan que se hallaba sentada en el primer banco desgranando un rosario entre los dedos llevaba un vestido negro y la enagua asomaba por debajo del dobladillo su pelo estaba en completo desorden como si se lo hubiera peinado con los dedos ¿dónde está el padre que están haciendo preguntó con voz débil y aguda ¿quién es usted? preguntó Ben la señora Couls soy el ama de llaves del padre Callahan ¿dónde está el padre? ¿qué hacen ustedes? repitió mientras sus manos se unían y empezaban a temblar el padre Callahan ha desaparecido explicó Ben lo más suave que pudo oh la mujer cerró los ojos iba detrás de lo que está contaminando este pueblo sí asintió Ben yo lo sabía sin necesidad de preguntárselo afirmó ella entre los que visten sotana él es un hombre bueno y fuerte siempre hubo quienes dijeron que le faltaban puntos para calzarse los zapatos del padre Bergeron pero se equivocaban por lo que se ve le quedaron pequeños abrió mucho los ojos y les miró una lágrima resbaló por su mejilla ¿no volverá verdad? no lo sé admitió Ben y decían que bebía prosiguió la mujer como si no lo hubiera oído como si alguna vez un sacerdote irlandés digno de su nombre no hubiera empinado el codo no eran para él las cosas tibias y afeminadas de algunos él era diferente su voz se elevó hasta el techo abovedado casi desafiante él era un sacerdote no un concejal de ayuntamiento Ben y Mark la escucharon sin sentir sorpresa ya nada podía sorprenderles en ese día de pesadilla ya habían dejado de verse como factores de salvación o de venganza el día los había absorbido impotentes se limitaban a vivir cuando le vieron por última vez estaba bien preguntó la señora con lágrimas en los ojos sí respondió Mark recordando a Callahan en la cocina de su madre mientras sostenía en alto la cruz y ustedes van a seguir con su trabajo sí contestó Mark pues adelante les instó ella ¿a qué esperan? y se alejó lentamente por el pasillo central con su vestido negro única doliente solitaria en un funeral que no se había celebrado allí cuarenta y siete otra vez en casa de Eva eran las seis y diez el sol pendía sobre los pinos al oeste espiando entre nubes de sangre Ben entró en el aparcamiento y levantó la mirada hacia su habitación la cortina no estaba corrida y pudo distinguir la máquina de escribir inmóvil como un sentinela y junto a ella las hojas mecanografiadas y el piso a papeles de cristal que la sujetaba le parecía insólito poder distinguir desde allí todas esas cosas verlas claramente como si en el mundo todo fuera normal y ordenado después sus ojos descendieron hacia el porche las mecedoras donde él y Susan se habían dado el primer beso seguían allí la puerta de la cocina estaba abierta tal como la había dejado Mark no puedo farfulló Mark simplemente no puedo tenía los ojos muy abiertos se había abrazado las rodillas y estaba acurrucado en el asiento tenemos que ir los dos juntos dijo Ben y le mostró dos frascos llenos de agua bendita Mark los apartó con horror como si pudieran contagiarle algo a través de la piel vamos repitió Ben a quien ya no le quedaban argumentos vamos Mark no Mark necesito tu ayuda solo quedamos tú y yo ya he hecho bastante gimió Mark no puedo más no puedes entender que no me siento capaz de mirarle ve tú solo Mark tenemos que ir los dos Mark tomó los dos frasquitos y los hizo rodar lentamente contra su pecho oh Dios gimió oh Dios miró a Ben e hizo un gesto de asentimiento espasmódico y doloroso está bien vamos allá donde está el martillo donde está el martillo preguntó mientras bajaban lo tenía Jimmy bien azotados por el viento cada vez más fuerte subieron los escalones del porche el sol rojizo se encendía entre las nubes y teñía todo con su color dentro en la cocina el hedor de la muerte era palpable y húmedo y pesaba sobre ellos como una loza de granito la puerta del sótano seguía abierta tengo miedo susurró Mark estremeciéndose es mejor que lo tengas donde está la linterna en el sótano la dejé allí cuando está bien estaban en la entrada del sótano como había dicho Mark las escaleras parecían intactas bajo la luz del crepúsculo sígueme dijo Ben 48 ahora voy hacia mi muerte pensó Ben sin inquietud alguna la idea surgió con toda naturalidad sin temor ni nostalgia toda emoción se perdía bajo la atmósfera maligna que reinaba en ese lugar mientras se deslizaba cautelosamente por la tabla que Mark había colocado para escapar del sótano lo único que Ben sentía era una calma glacial cuando vio que las manos le resplandecían como si las llevaren fundadas en guantes florescentes no se sorprendió no molestes el final de la apariencia el único emperador es el emperador de los helados quien había dicho eso Matt pero Matt estaba muerto Susan estaba muerta Miranda estaba muerta Wallace Stevens también estaba muerto yo en su lugar no miraría pero Ben había mirado ese era el aspecto que uno tenía cuando todo había acabado el de algo roto y aplastado que había estado lleno de diferentes líquidos no era tan terrible no al menos como la muerte de él Jimmy llevaba en el bolsillo la pistola de McCasley todavía debía de seguir allí se la llevaría consigo y si el sol se ponía antes de que pudieran acabar con Barlow entonces primero el chico y después él no es que eso fuera bueno pero era mejor que su muerte se dejó caer al lado del sótano y después ayudó a bajar a Mark los ojos del chico se posaron velozmente en la oscura forma contraída en el piso y luego se apartaron no puedo mirarlo dijo roncamente está bien Mark se dio la vuelta mientras Ben se arrodillaba retiró los trozos letales de madera en el que las hojas de los cuchillos clavados brillaban como dientes de dragón después con cuidado le dio vuelta a Jimmy yo en su lugar no miraría oh Jimmy empezó pero las palabras se le ahogaron en la garganta sosteniéndolo con el brazo izquierdo con la mano derecha Ben fue retirando del cuerpo las letales hojas de cuchillo tenía seis heridas y había perdido muchísima sangre sobre un estante en un rincón había unas cortinas para la sala pulcramente dobladas después de haber recuperado la pistola la linterna y el martillo Ben cubrió con las cortinas el cuerpo de Jimmy se enderezó y probó la linterna la lente de plástico se había rajado pero la bombilla funcionaba desplazó el haz de luz a su alrededor nada lo dirigió debajo de la mesa de billar nada tampoco detrás de la caldera en los estantes había conservas y un tablero para colgar herramientas la escalera amputada había sido escondida en un rincón para que no pudiera verse desde la cocina parecía un andamio que no llevaba a ningún lado ¿dónde está? ¿dónde está? Mascuyo Ben mientras consultaba su reloj de pulsera las agujas marcaban las 18.23 ¿a qué hora se ponía el sol? Ben no lo recordaba pero no podía ser más tarde de las 18.55 les quedaba por tanto media hora escasa ¿dónde está? gritó siento su presencia pero ¿dónde? ¡ahí! exclamó Mark y señaló con una mano resplandeciente ¿qué es eso? Ben lo iluminó un aparador galés no es lo bastante grande objetó y está contra la pared pues miremos detrás Ben se encogió de hombros cruzaron el sótano hasta el aparador y lo tomaron uno de cada lado de pronto se sintió invadido por la excitación el olor ¿no era más denso ahí? ¿más agresivo? echó una mirada a la puerta de la cocina que había dejado abierta la luz había disminuido e iba perdiendo ya el reflejo dorado es muy pesado jadeó Mark no importa dijo Ben lo tumbaremos en el suelo cógelo lo mejor que puedas Mark se inclinó sobre el mueble apoyando el hombro contra la madera sus ojos miraban con expresión de desafío ya está los dos se apoyaron con todo su peso y el aparador galés se desplomó con estrépito mientras el servicio de porcelana que muchos años atrás había sido un regalo de bodas de Eva Miller se hacía trizas dentro de él lo sabía exclamó Mark en la pared de atrás se abrió una puertecilla de no más de un metro de altura un flamante candado Yale aseguraba el cerrojo varios martillazos convencieron a Ben de que no iba a poder romperlo mierda masculló con frustración que en el último momento todo se desbarataba por un simple candado de cinco dólares pues no si era necesario forzaría la puerta a mordiscos volvió a recorrer la estancia con la linterna hasta que el rayo de luz cayó sobre el tablero de herramientas pulcramente colgado a la derecha de las escaleras de dos clavos de acero pendía un hacha con la hoja protegida por una cubierta de goma Ben corrió a arrancarla del tablero y retiró la cubierta protectora se sacó del bolsillo uno de los frasquitos y lo derramó el agua bendita corrió sobre el suelo inmediatamente comenzó a refugir Ben tomó otro frasquito y bañó la hoja del hacha que empezó a resplandecer con una estremecedora luz sobrenatural y cuando cerró ambas manos sobre la empuñadura de madera el contacto le dio la sensación de algo increíblemente bueno y justo como si un poder consolidara su fuerza para aferrarla se quedó inmóvil mirando la hoja luminosa hasta que un impulso extraño le indujo a tocarse la frente con ella una firme sensación de seguridad se apoderó de él una sensación de justicia inequívoca de blancura por primera vez en semanas sintió que ya no andaba a tientas entre las brumas de la fe y la incredulidad luchando contra un adversario cuyo cuerpo era demasiado insustancial para ser golpeado un poder que le cargaba los brazos como una corriente eléctrica la hoja resplandecía cada vez más hazlo rogó Mark pronto por favor antes de que se oculte el sol Ben Mears separó los pies levantó el hacha y la descargó en un arco deslumbrante la hoja cayó sobre la madera con ruido retumbante portentoso y se incrustó hasta el mango volaron astillas Ben tiró el hacha y la madera gimió volvió a dejarla caer otra vez y otra y otra sentía como iban flexionándose sus músculos de la espalda y los brazos moviéndose con una seguridad y una precisión que Ben jamás había experimentado a cada golpe astillas y trozos de madera volaban como esquirlas de metralla la hoja atravesó la puerta y Ben empezó a ensanchar el agujero con frenesí Mark no podía apartar sus ojos atónitos el frío fuego azul se había extendido por el mango del hacha y había ascendido por los brazos hasta que fue como si Ben se moviera en una columna de fuego la cabeza inclinada a un lado los músculos del cuello tensos por el esfuerzo un ojo abierto y destellante el otro fuertemente cerrado en la espalda la camisa se le había rasgado entre los homóplatos y bajo la pie los músculos tensaban como cuerdas era un hombre arrebatado un poseído y Mark percibió sin saberlo o sin tener que saberlo que la fuerza que lo poseía no era en algún modo cristiana sino una fuerza primitiva y ancestral era magma en bruto como si la tierra lo vomitara en toscos fragmentos algo sin terminar sin pulir era la fuerza era el poder cualquiera que fuera su nombre era lo que movía los grandes engranajes del universo ante esa fuerza desatada la puerta del sótano de Eva Miller no podía resistirse el hacha se movía a una velocidad poco menos que cegadora se convirtió en una ondulación en una curva descendente en un arco iris que iba desde el hombro de Ben a la madera astillada de la última puerta con un golpe final la derribó y arrojó el hacha cuando levantó las manos a la altura de los ojos estos resplandecían le tendió las manos a Mark y el chico dio un paso atrás a ti te quiero murmuró Ben se tomaron de la mano 49 el segundo sótano era pequeño como una celda y estaba vacío salvo por unas botellas polvorientas unos cajones y una enmohecida cesta de patatas que habían echado brotes en todas direcciones y los cuerpos en el extremo más alejado estaba el ataúd de Barlow apoyado contra la pared como un sarcófago de una momia y sobre él resplandecía fríamente la luz que acompañaba a Ben y a Mark como el fuego de San Telmo frente al ataúd dispuestos como vías que conducen hacia él estaban los cuerpos de las personas con quienes Ben había vivido y compartido el pan Eva Miller Weasel Craig Mae Mulligan que ocupaba el cuarto del fondo del primer piso John Snow a quien la artritis apenas se permitía bajar a tomar el desayuno Vinnie Ophio Grover Burrill pasando por encima de ellos llegaron hasta el ataúd Ben volvió a mirar el reloj eran las 18.40 lo llevaremos ahí afuera dijo Ben y lo haremos por Jimmy debe de pesar una tonelada objeto Mark no importa podemos hacerlo Ben extendió la mano y aferró el ángulo superior derecho del ataúd la cima de este fulguraba como un ojo apasionado la madera era untuosamente desagradable al tacto terza como piedra con el paso de los años parecía carecer de imperfecciones y poros que los dedos pudieran reconocer de donde pudiera asirse sin embargo Ben la movió con facilidad con una sola mano con un pequeño empujón consiguió que el ataúd se inclinara con la sensación de que el enorme peso era mantenido en equilibrio por contrapesos invisibles algo golpeó en el interior contra los lados con una sola mano Ben soportaba el peso del féretro levanta la otra parte dijo a Mark Mark obedeció y el otro extremo se levantó fácilmente mientras el rostro del chico se llenaba de júbilo y perplejidad creo que podría sostenerlo con un dedo es muy probable por fin la situación nos es favorable pero tenemos que darnos prisa pasaron el ataúd a través de la puerta destrozada pareció que la parte más ancha iba a atascarse pero Mark empujó y lo hizo pasar con un chirrido de madera lo llevaron donde estaba tendido el cuerpo de Jimmy cubierto con los cortinajes de Eva Miller aquí está Jimmy dijo Ben aquí lo tienes bájalo Mark una vez más consultó el reloj las 18 45 ahora la luz que entraba desde arriba por la puerta de la cocina era de un gris ceniciento ya preguntó Mark los dos se miraron por encima del ataúd si respondió Ben Mark dio la vuelta y permanecieron de pie frente a los sellos y cerraduras del féretro se inclinaron juntos y los cerrojos saltaron nada más de tocarlos levantaron la tapa Barlow apareció ante Mark y Ben con los ojos abiertos llamé antes ahora era un hombre joven de pelo negro y lustroso que se derramaba sobre la almohada de satén de su estrecho reducto la piel se veía resplandeciente de vida las mejillas son rosadas como el vino los dientes se curvaban sobre los labios sensuales mostrando intensas vetas amarillentas como el marfil es empezó a decir Mark pero no pudo seguir los ojos encarnados de Barlow giraron en sus órbitas llenándose de una vida abominable con una burlona expresión de triunfo se clavaron en los ojos de Mark y la mirada del chico se hundió insondablemente en ellos mientras sus ojos se volvían lejanos e inexpresivos no le mires gritó Ben pero era demasiado tarde le apartó de un golpe súbitamente y emitiendo un profundo gemido el chico atacó a Ben tomado por sorpresa este retrocedió tambaleante un momento más tarde las manos de Mark se introdujeron en el bolsillo de la chaqueta en busca de la pistola de Homer McCaslin no Mark pero el muchacho no oía su cara tenía la misma inexpresividad de una pizarra borrada el gemido seguía brotando de su garganta sin pausa como un chillido de un animal atrapado con ambas manos aferraba la pistola y los dos lucharon por ella Ben procuraba arrebatársela y al mismo tiempo evitar que hiriera a alguno de ellos Mark gritó Mark despierta por Dios el cañón del arma apuntaba hacia su cabeza cuando se disparó Ben sintió que el proyectil le rozaba la sien sujetó a Mark por ambas manos y le apartó de una patada el chico dio unos pasos atrás tambaleante y la pistola cayó al suelo entre los dos sin dejar de gemir el muchacho saltó sobre ella pero Ben le asestó un violento puñetazo en la boca sintió como le aplastaba los labios contra los dientes y dejó escapar un grito como si el golpe lo hubiera recibido él Mark se dejó caer de rodillas y Ben alejó el arma de un puntapié cuando Mark quiso arrastrarse tras ella volvió a golpearle finalmente el muchacho se desplomó con un suspiro de agotamiento a Ben ya no le quedaban fuerzas ni seguridad de nuevo no era más que Ben Mears y tenía miedo en la puerta de la cocina el cuadrado de luz se había convertido en un púrpura desvaído el reloj indicaba las 18.51 Ben sentía que una fuerza le tiraba de la cabeza ordenándole mirar al parásito yacente en el ataúd junto a él mírame observame hombrecillo mira a Barlow para quien los siglos han pasado como para ti han pasado las horas sentado ante el fuego con un libro mira a la gran criatura de la noche la que tú quisieras matar con tu ridícula estaca mírame escritor suelo yo he escrito en las vidas humanas y mi tinta ha sido la sangre mírame y desespera Jimmy no puedo es demasiado tarde ya y es demasiado fuerte mírame eran las 18.53 en el suelo Mark se quejaba mamá ¿dónde estás? me duele la cabeza está oscuro entrará a mi servicio como castratum torpemente Ben buscó una de las estacas que llevaba en el cinturón pero se le cayó gritó de desesperación amargamente fuera Salem Sloth había sido abandonado por el sol cuyos últimos rayos se perdían tras el tejado de la casa de los Marsten volvió a levantar la estaca pero el martillo ¿dónde estaba? ¿dónde estaba el condenado martillo? al lado de la puerta del segundo sótano había golpeado el candado con él cruzó el sótano para recogerlo Mark estaba a media sentado con la boca ensangrentada se la enjugó con una mano y se quedó mirándola aturdido mamá se quejaba ¿dónde está mi madre? eran las 18.55 luz y tinieblas pendían en un equilibrio perfecto Ben volvió a cruzar corriendo el sótano oscurecido con la estaca en la mano izquierda y el martillo en la derecha con el retumbar de un trueno se oyó una risa triunfal Barlow se había sentado en el ataúd y sus ojos enrojecidos brillaban con una infernal mirada de triunfo cuando se clavaron en los de Ben éste sintió que su voluntad se disolvía con un alarido de desesperación y de furia levantó la estaca por encima de la cabeza y la bajó en un enorme arco sibilante la punta afilada como una navaja desgarró la camisa de Barlow y Ben sintió como penetraba en la carne Barlow dejó escapar un aullido agudo y espeluznante como el de un lobo la fuerza de la estaca volvió a arrojarle de espaldas contra el ataúd crispadas como garras se elevaron sus manos agitándose desesperadamente Ben asestó un martillazo en el extremo de la estaca y Barlow volvió a vociferar fría como la tumba una de sus manos se apoderó de la de Ben firmemente cerrada sobre la estaca Ben consiguió meterse en el féretro apoyando las rodillas sobre las de Barlow mirando ahora el rostro contorsionado por el dolor y el odio suéltame aullaba Barlow toma soyosó Ben toma sanguijuel esto es para ti con todas sus fuerzas volvió a dejar caer el martillo la sangre brotó en un chorro frío que lo cegó por un momento la cabeza de Barlow se agitaba de un lado a otro frenética sobre el satén de la almohada suéltame no te atrevas no te atrevas no te atrevas a hacerme esto el martillo caía una y otra vez comenzó a manar sangre de las narices de Barlow dentro del ataúd su cuerpo comenzó a convulsionarse como el de un pez arponeado las manos se clavaron como garras en las mejillas de Ben abriéndole largos surcos en la piel suéltame gritó con un aullido desgarrador una vez más Ben dejó caer el martillo con todas sus fuerzas sobre la estaca y de pronto la sangre que emanaba del pecho de Barlow se ennegreció después la disolución ocurrió en el lapso de dos segundos con demasiada rapidez para que jamás volviera a ser creíble a la luz del día pero con la lentitud suficiente para reaparecer una y otra vez en las pesadillas con un ritmo tremendo obsesionante de cámara lenta la piel se tornó amarilla áspera y se ampolló como una tela reseca los ojos perdieron brillo se ocultaron tras una película blanca y se hundieron el pelo se le puso blanco y se desprendió como un plumaje apolillado dentro del traje oscuro el cuerpo se encogió la boca se ensanchó en una mueca a medida que los labios se encogían más y más hasta unirse con la nariz y desaparecer en la diabólica dentadura en los dedos las uñas se ennegrecieron y se despegaron hasta que sólo quedaron los huesos todavía hornados de anillos crujiendo y entrechocándose bocanadas de polvo escapaban de las fibras de la camisa el cráneo calvo y arrugado dejó paso a la calavera sin nada que lo llenara los pantalones se aplastaron por un momento un espantajo aborreciblemente animado se retorció bajo sus golpes y Ben saltó fuera del ataúd con un ahogado grito de horror pero le resultaba imposible apartar los ojos de la última metamorfosis de Barlow era algo de una fuerza hipnótica el cráneo descarnado seguía agitándose sobre la almohada de Satén el maxilar desnudo se abrió para dejar escapar un grito silencioso ya sin cuerdas vocales que le dieran resonancia como marionetas los dedos del esqueleto seguían danzando y agitándose en el aire en breves densas bocanadas una sucesión de olores asaltó su olfato antes de desvanecerse de gases y putrefacción repugnantes y carnosos un mohoso vaho de biblioteca acre y polvoriento después nada los huesos de los dedos sin dejar de retorcerse se desencajaron y cayeron como lápices la cavidad nasal se ensanchó hasta confundirse con la de la boca las órbitas vacías se agrandaron en una descarnada expresión de sorpresa y horror hasta encontrarse y después desaparecer los huesos del cráneo se hundieron como un antiguo jarrón que se desintegra los pantalones y la chaqueta acabaron de aplastarse vacíos pero parecía que la tenacidad con que Barlow se aferraba a este mundo no tuviera fin hasta el polvo se hinchaba y se estremecía como animado por minúsculos demonios dentro del féretro después súbitamente Ben percibió algo que pasaba junto a él como una ráfaga de viento que le hizo estremecer en el mismo momento todas las ventanas de lo que había sido la pensión de Eva Miller estallaron cuidado Ben gritó Mark cuidado giró sobre los talones y les vio salir a todos del segundo sótano Eva Weasel Mave Grover y los otros era su hora de salir al mundo los gritos de Mark resonaron en sus oídos como un gran clamor de incendio y Ben lo aferró por los hombros el agua bendita dijo a la atormentada cara de Mark no pueden tocarnos si la cogemos los gritos de Mark se volvieron lloriqueos sube por la tabla vamos le dijo Ben tuvo que obligar al chico a darse vuelta para ver la tabla y dándole un empujón en el trasero consiguió que empezara a subir luego se volvió a mirar a los no muertos estaban inmóviles a unos 3 o 4 metros de distancia mirándole con un odio vacío e inhumano has matado a nuestro amo le acusó Eva con voz dolorida como has podido matar al amo ya volveré a ocuparme de ustedes le prometió Ben y subió por la tabla gateando trepando a cuatro patas aunque crujía bajo su peso resistió al llegar arriba Ben volvió a mirar atrás ahora estaban todos reunidos en torno del féretro contemplándolo silenciosamente le recordaron a la gente que se había reunido en torno al cuerpo de Miranda después del accidente con el camión de mudanzas miró alrededor en busca de Mark y le vio tendido junto a la puerta del Porsche boca abajo 50 Ben se dijo que el chico se había desmayado y nada más tal vez fuera cierto tenía el pulso regular lo levantó en sus brazos y lo llevó al Citroën se sentó al volante y puso en marcha el motor mientras salía a Railroad Street sintió el tardío aflojamiento de la tensión como si fuera un golpe y tuvo que sofocar un grito los no muertos andaban por las calles estremeciéndose con la cabeza llena de un ruido ronco y rugiente dobló a la izquierda para tomar Joyner Avenue y salieron de Salem's Lot 15 Ben y Mark 1 de vez en cuando Mark despertaba y dejaba que el zumbido continuo del Citroën fuera envolviéndole sin pensar ni recordar finalmente miró por la ventanilla y le atraparon las ásperas manos del miedo estaba oscuro a ambos lados del camino los árboles eran manchas vagas y los coches que pasaban junto a ellos llevaban encendidos los faros emitió un ruido ahogado e inarticulado y sus manos buscaron convulsivamente la cruz que aún llevaba al cuello tranquilízate le dijo Ben ya no estamos en el pueblo estamos a más de 30 kilómetros de allí el chico se estiró bruscamente por encima de él obligándole casi a salirse del carril y puso el seguro de la puerta del lado de Ben después se giró para hacer lo mismo en la suya luego se acurrucó lentamente en el asiento quería que volviera la nada vacía y grata la nada sin ninguna imagen angustiosa e inquietante el ronroneo del citroen le llenaba de calma cerró los ojos Mark mejor no contestar más seguro Mark ¿estás bien? así muy lejos así estaba bien la nada volvió vacía y grata tragándoselo en oleadas de gris 2 tomaron una habitación en el motel pasado el límite estatal de New Hampshire y firmaron el registro como Ben Cody e hijo Mark entró en la habitación con la cruz en alto sus ojos saltaban de un lado a otro como bestias atrapadas siguió sosteniendo la cruz hasta que Ben cerró la puerta le echó la llave y colgó su propia cruz del picaporte había un televisor en color y Ben estuvo un rato viendo las noticias dos países africanos se habían declarado la guerra el presidente se había resfriado pero no era nada serio y en Los Ángeles un hombre había enloquecido y había matado a balazos a 14 personas la previsión meteorológica anunciaba lluvia y en el norte de Maine temporales de nieve 3 Salem Sloth dormía oscuramente mientras los vampiros recorrían sus calles y los caminos de las afueras algunos habían emergido de las tinieblas de la muerte lo suficiente para recuperar cierta astucia rudimentaria Lawrence Crocket llamó a Royal Snow y le invitó a pasar por su despacho para jugar un rato a las cartas cuando Royal abrió la puerta de delante y entró Lawrence y su mujer se arrojaron sobre él Glitz Mayberry telefoneó a Mabel Wurst le dijo que estaba asustada y le preguntó si podía pasar un rato con ella hasta que su marido regresara de Waterville Mabel accedió aliviada y cuando 10 minutos más tarde abrió la puerta ahí estaba Glitz desnuda y con su bolso colgado del brazo y mostrando al sonreír unos dientes grandes y ávidos Mabel tuvo tiempo de dar un grito pero nada más cuando Delbert Markey salió poco después de las 8 de su desierta taberna Carl Foreman y un Homer McCasley con una sonrisa rígida surgieron de entre las sombras diciendo que venían a beber algo poco después de la hora de cerrar Mill Crossen recibió en su tienda la visita de varios de sus clientes más fieles y más viejos con pinches y George Miller visitó a varios de los chicos de la escuela secundaria que compraban cosas en su tienda y que siempre le habían mirado con una mezcla de desconfianza y suficiencia y sus más oscuras fantasías se realizaron los automovilistas que seguían pasando por la carretera 12 no veían en el solar otra cosa que un cartel de turismo y un anuncio que marcaba el límite de velocidad en 60 kilómetros por hora al salir del pueblo volvían a los 120 y tal vez dedicaban un último pensamiento al lugar cielos que pueblecito tan muerto el pueblo guardaba sus secretos y la casa de los Marsten cabilaba sobre él como un rey destronado 4 Ben regresó con el coche al día siguiente al amanecer dejando a Mark en la habitación del motel se detuvo en una bulliciosa ferretería de Westbrook para comprar un pico y una pala Salem Slot permanecía en silencio bajo un cielo sombrío todavía no había empezado la lluvia eran pocos los coches los que se veían por las calles el drugstore seguía abierto pero el café excellent estaba cerrado con las cortinas verdes corridas habían retirado la lista de platos de los escaparates y la pequeña pizarra donde se anunciaba la especialidad del día estaba borrada al ver las calles vacías Ben sintió un escalofrío y le volvió a la memoria una imagen de un viejo álbum de rock and roll con la figura de un transvesti en la tapa de perfil contra un fondo negro un rostro extrañamente masculino sangrante de maquillaje título solo salen de noche fue primero a la casa de Eva subió por las escaleras y entró en su habitación todo estaba como él lo había dejado la cama sin hacer un paquete de cigarrillos abiertos sobre el escritorio debajo de este había una papelera metálica vacía y Ben la llevó al centro de la habitación tomó su manuscrito lo arrojó a la papelera y con la página del título hizo una mecha de papel la encendió con su críquet y cuando estuvo inflamada la arrojó sobre el batiburrillo de páginas mecanografiadas la llama la saboreó las encontró buenas y empezó a deslizarse ansiosamente sobre los papeles las esquinas se retorcían y ennegrecían un humo blanquecino empezó a elevarse de la papelera Ben se inclinó sobre el escritorio y abrió la ventana su mano encontró el pisapapeles el globo de cristal que le acompañaba desde los años de infancia pasados en ese pueblo ensombrecido y sin darse cuenta lo aferró reviviendo un sueño donde visitaba la casa de un monstruo sacúdelo y mira como va cayendo la nieve lo sacudió y lo puso a la altura de los ojos como había hecho de niño y el juguete hizo su vieja treta a través de la nieve flotante se alcanzaba a ver una casita de pan de jengibre con un camino que llevaba hasta ella los postigos estaban cerrados pero un muchacho imaginativo podría fantasear que uno de ellos iba abriendo lentamente como en realidad parecía que uno de ellos se abriera ahora empujado por una larga mano blanca y que un rostro pálido se asomaba a mirarle a uno a sonreírle con una mueca de dientes largos a invitarle a entrar en esa casa que no era de este mundo en su interminable país de fantasía donde la nieve era falsa donde el tiempo era un mito el mismo rostro que ahora le miraba pálido y hambriento un rostro que jamás volvería a mirar la luz del día ni el azul del cielo y que era su propio rostro Ben arrojó el pisapapeles a un rincón donde se hizo añicos y se fue sin esperar a ver que escapaba de él 5 bajó al sótano en busca del cuerpo de Jimmy y esa fue la tarea más dura el ataúd seguía ahí donde había estado la noche anterior vacío ya incluso de polvo sin embargo no estaba vacío la estaca había quedado dentro y había algo más Ben sintió que se le cerraba la garganta dientes los dientes de Barlow era lo único que quedaba de él Ben se inclinó a recogerlos y se le retorcieron en la mano como minúsculos animalillos blancos que intentaban morder con un grito de repugnancia los arrojó lejos de sí Dios susurró mientras se frotaba la mano contra la camisa oh Dios mío por favor que esto sea el fin que sea realmente su fin 6 con dificultad consiguió sacar del sótano el cuerpo de Jimmy todavía envuelto en las cortinas de Eva acomodó el bulto en el maletero del Buick de su amigo y después se dirigió a la casa de los Petri en el asiento de atrás junto al maletín negro de Jimmy había puesto la pala y el pico en un claro del bosque detrás de la casa de los Petri y próximo al acuático parloteo de Taggart Stream se pasó la mañana y parte de la tarde cavando una fosa de un metro y medio de profundidad allí puso el cuerpo de Jimmy y los de los Petri cubiertos todavía por la funda del sofá eran las dos y media cuando empezó a llenar la tumba de esos tres inocentes a medida que la luz empezó a aclarar lentamente el cielo cubierto de nubes Ben trabajaba con más y más rapidez un sudor que no era causado solamente por el ejercicio iba condensándosele sobre la piel hacia las cuatro el hoyo ya estaba cubierto volvió al pueblo después de guardar la pala y el pico en el maletero del coche de Jimmy aparcó el vehículo frente al Excellent dejando las llaves puestas miró alrededor parecía que los abandonados edificios de oficinas se inclinaran con una especie de crepitación sobre la calle la lluvia que había comenzado al mediodía caía suave y lentamente como un símbolo de duelo el parquecillo donde Ben se había encontrado con Susan Norton estaba vacío y solitario las persianas del ayuntamiento estaban bajadas en el cristal de la oficina inmobiliaria de Larry Crockett un pequeño cartel amarillento anunciaba irrisoriamente vuelvo enseguida y el único sonido seguía siendo el de la lluvia Ben caminó un poco hacia Ride Road Street sintiendo el resonar de sus tacones sobre la acera cuando llegó a casa de Eva se detuvo junto a su coche mirando por última vez alrededor nada se movía el pueblo estaba muerto de pronto de pronto lo supo con una certeza absoluta la misma con que había sabido que Miranda estaba muerta cuando vio su zapato en el asfalto empezó a llorar todavía lloraba cuando el Citroën pasó junto al cartel turístico que saludaba te alejas ahora de Jerusalem Slot un pueblo agradable vuelve pronto llegó a la autopista la casa de los Marsten se perdió entre los árboles cuando Ben empezó a descender la rampa después se dirigió hacia el sur hacia Mark hacia la vida epílogo entre estas aldeas diezmadas sobre este promontorio desnudo frente al viento del sur ante nosotros un rastro de montañas escondiéndote quien confiará en nuestra decisión de olvidar quien aceptará nuestra ofrenda en este final del otoño George Seferis ahora ya sin ojos las serpientes que en tiempos sostuvo en alto le devoran las manos George Seferis de un álbum de recortes propiedad de Ben Mears recortes procedentes en su totalidad del Press Herald de Portland 19 de noviembre de 1975 página 27 Jerusalem Slot la familia de Charles Pritchett que adquirió una granja situada en la población de Jerusalem Slot condado de Cumberland hace tan solo un mes ha decidido abandonar la propiedad porque oía golpes por las noches según declaraciones de Charles y Amanda Pritchett que se instalaron en la zona procedentes de Portland la granja lugar emblemático construido en Skoljar Hill había sido propiedad de Charles Griffin el padre de Griffin era el dueño de la lechería Sunshine Dairy Insecure empresa absorbida por la Corporation Sleufood Dairy en 1962 este periódico no ha podido obtener comentario alguno de Charles Griffin que vendió la granja a través de una inmobiliaria de Portland por lo que Pritchett calificó de un precio irrisorio Amanda Pritchett habló a su esposo de los ruidos extraños que había oído en el granero después de que 4 de enero de 1976 Página 1 Jerusalem Slot anoche o bien a primera hora de esta mañana se produjo un extraño accidente de automóvil en la pequeña localidad de Jerusalem Slot situada al sur de Maine en función de las marcas de neumáticos halladas en las inmediaciones del lugar del accidente la policía deduce que el vehículo circulaba a velocidad excesiva razón por la cual se habría salido de la carretera antes de estrellarse contra un poste de la central eléctrica de Maine el coche quedó completamente destrozado pero si bien se halló sangre en el asiento delantero y en el salpicadero no se ha localizado a ninguno de sus ocupantes la policía ha comunicado que el vehículo está registrado a nombre del señor Gordon Phillips domiciliado en Scarborough según uno de los vecinos Phillips y su familia se dirigían a visitar a unos parientes en Yarmouth la policía sostiene la teoría de que Phillips su esposa y sus dos hijos podrían haberse alejado del coche a causa del aturdimiento y haberse perdido se están ultimando los detalles para la búsqueda 14 de febrero de 1976 página 4 Cumberland esta mañana la señora Gertrude Hershey ha acudido a la oficina del sheriff del condado de Cumberland para denunciar la desaparición de su tía la señora Fiona Coggins una viuda que vivía sola en Smith Road West Cumberland la señora Gertrude Hershey explicó a la policía que su tía apenas salía de casa y no gozaba de buena salud los ayudantes del sheriff han abierto una investigación pero afirman que en estos momentos resulta imposible desentrañar 27 de febrero de 1976 página 6 Falmouth John Farrington un anciano granjero residente de Falmouth desde su nacimiento ha sido hallado muerto esta mañana en su granero por su yerno Frank Vickrey Vickrey declaró que Farrington yacía boca abajo junto a un montón de heno con una horca cerca de la mano David Rice forense del condado explica que por lo visto Farrington murió a consecuencia de un derrame cerebral o tal vez de una hemorragia interna 20 de mayo de 1979 1776 página 17 Portland la oficina de fauna y flora de Maine ha ordenado a los guardas forestales del condado de Cumberland que estén atentos a la presencia de una jauría de perros salvajes que podrían hallarse en la zona de Jerusalem Slot Cumberland Falmouth el mes pasado varias ovejas fueron halladas muertas con el cuello y el vientre destrozados en algunos casos incluso evisceradas como saben este problema se ha agravado de una forma considerable en el sur de Maine declara el jefe de los guardas forestales Upton Pruitt 29 de mayo de 1976 página 1 Jerusalem Slot la desaparición de la familia de Daniel Holloway que se había instalado hace poco en una casa de Taggart Stream Road en esta pequeña localidad del condado de Cumberland ha suscitado las sospechas de la policía el abuelo de Daniel Holloway fue quien alertó a la policía tras intentar en vano localizar a su nieto por teléfono varias veces el matrimonio Holloway y sus dos hijos se trasladaron a Taggart Stream Road en abril y en diversas ocasiones comentaron a amigos y parientes que oían ruidos extraños al caer la noche Jerusalem Slot ha sido escenario de varios sucesos extraños en los últimos meses y numerosas familias han 4 de junio de 1976 página 2 Cumberland la señora Elaine Tremont viuda y propietaria de una pequeña casa en Backstage Road situada en la parte occidental de esta pequeña localidad del condado de Cumberland ha ingresado en el hospital de Cumberland a primera hora de esta mañana a causa de un infarto según ha declarado a un periodista de este rotativo oyó una especie de arañazo en la ventana de su dormitorio mientras miraba la televisión y al alzar la vista se topó con un rostro que la miraba desde el exterior sonreía sonreía afirmaba la señora Tremont fue horrible no había estado tan asustada en toda mi vida y eso que desde que mataron a aquella familia de Taggart Street Road siempre estoy asustada la señora Tremont se refería a la familia de Daniel Holloway que desapareció de su residencia de Jerusalem Slot a principios de esta semana la policía ha informado de que está investigando la posible relación entre ambos sucesos pero dos el hombre alto y el niño llegaron a Portland a mediados de septiembre y se alojaron en un motel durante tres semanas estaban habituados al calor pero tras el clima seco de los zapatos a ambos les resultó desagradable la elevada humedad atmosférica con frecuencia se bañaban en la piscina del motel y pasaban largos ratos contemplando el cielo el hombre compraba cada día el presgeral de Portland y ahora sus páginas estaban frescas sin marcas del tiempo ni de orina canina leía el parte meteorológico y buscaba artículos relacionados con Jerusalem Slot nueve días después de su llegada a Portland desapareció un hombre en Falmouth su perro fue hallado muerto en el jardín la policía investigaba el suceso el 6 de octubre el hombre se levantó temprano y salió al patio trasero del motel casi todos los turistas habían regresado a Nueva York Nueva Jersey Florida Ontario Nueva Escocia Pensilvania o California dejando atrás sus residuos y sus dólares estivales para que así los lugareños pudieran disfrutar de la estación más bella de su estado aquella mañana se respiraba algo nuevo en el ambiente el olor a gases de escape procedentes de la carretera de la carretera no era tan intenso el horizonte no aparecía emborronado por la bruma y la niebla baja no envolvía lechosa los soportes de la valla publicitaria colocada en el campo frente al motel el cielo aparecía despejado y el aire era fresco por lo visto el veranillo de San Martín había acabado de la noche a la mañana el niño salió de la habitación y se situó junto a él hoy dijo el hombre 3 era casi medio día cuando alcanzaron el desvío de Salem Slot a Ben lo alzó el doloroso recuerdo del día en que había llegado al pueblo resuelto a exorcizar todos los demonios que lo atormentaban y convencido de que lo lograría aquel día lejano era más caluroso con un viento del oeste menos intenso y el veranillo de San Martín acababa de comenzar recordaba a dos muchachos con cañas de pescar hoy el cielo brillaba con un azul más duro y frío el radio del coche anunció que el peligro de incendios se situaba en el nivel 5 el segundo más alto que existía en el sur de Maine no llovía de forma significativa desde el principio de septiembre el locutor de la WJAB conminó a los oyentes a apagar sus cigarrillos y luego puso una canción sobre un tipo a punto de arrojarse desde lo alto de un depósito de agua por amor fueron por la carretera 12 pasaron delante del rótulo de Elks y tomaron Joyner Avenue Ben advirtió al instante que el semáforo del cruce estaba apagado había perdido su razón de ser al poco se adentraron en el pueblo lo atravesaron despacio y Ben sintió que el miedo de antaño lo envolvía como un abrigo guardado largo tiempo en el armario que le fuera apretado pero aún le cupiera Mark estaba sentado muy rígido junto a él sosteniendo un vial de agua bendita que se había llevado de los zapatos el padre Gracón se lo había dado como regalo de despedida el miedo llegó acompañado de recuerdos que partían el corazón habían convertido Spencer en una franquicia de los Verdeviers pero a todas luces no había funcionado mejor porque los ventanales cerrados se veían sucios y desnudos el rótulo de la terminal de autocares Greyhut había desaparecido en el escaparate del café excellent había un cartel de en venta ladeado y alguien había retirado todos los taburetes de la barra para trasladarlos a algún comedor más próspero calle arriba el letrero instalado sobre lo que antaño era una lavandería aún anunciaba a Barlow y Straker muebles de calidad pero las letras doradas aparecían opacas y se enfrentaban a aceras desiertas el escaparate estaba vacío y la mullida moqueta aparecía muy sucia Ben pensó en Mike Ryerson y se preguntó si aún ya sería en la caja de la trastienda la idea le dejó la boca seca al llegar al cruce aminoró la velocidad en lo alto de la cuesta divisó la casa de los Norton el césped del jardín delantero y del trasero donde Bill Norton tenía la barbacoa de ladrillos había crecido y adquirido un matiz amarillento algunas ventanas de la casa estaban rotas Ben detuvo el coche un poco más adelante y echó un vistazo al parque el monumento a los caídos presidía una jungla de matorrales y yerbajos el estanque aparecía sofocado por las plantas acuáticas la pintura verde de los bancos se veía resquebrajada las cadenas de los columpios se habían oxidado y montar en uno de ellos provocaría chirridos lo bastante desagradables para dar al traste con la diversión el resbaladizo tobogán había caído y yacía de costado con las patas rígidas como un antílope abatido en un rincón del cajón de arena con un brazo flácido y acariciando la hierba Ben vio una muñeca de trapo abandonada sus ojos de botones parecían reflejar un horror negro y sordo como si hubiera presenciado todos los secretos de las tinieblas durante su larga estancia en el cajón tal vez fuera así Ben alzó la mirada y vio la casa de los Marsten los postigos aún cerrados cerniéndose sobre el pueblo con una suerte de maldad desvencijada ahora era inofensiva pero y cuando anocheciera las lluvias las lluvias habrían arrastrado la hostia sagrada con que Jalajan la había sellado podría volver a ser suya si la querían un santuario un faro oscuro vigilando al pueblo intocable y mortífero se reunían allí se preguntó deambulaban pálidos por sus pasillos tenebrosos si celebrando retorcidos oficios en honor del creador de su creador Ben apartó la mirada presa de un estremecimiento Mark paseaba la mirada por las casas casi todas ellas tenían las persianas bajadas pero en otras las ventanas descubiertas permitían entrever estancias vacías aquellas eran peores que las cerradas Ben pensó porque daban la impresión de vigilar a los dos intrusos diurnos con la mirada vacua de los débiles mentales están en esas casas masculló Mark con voz tensa ahora mismo en esas casas detrás de las persianas en camas en armarios en sótanos debajo del suelo escondidos no te alteres advirtió Ben dejaron atrás el pueblo Ben torció por Brook Road y pasaron delante de la casa de los Marsten los postigos aún desvencijados el césped convertido en una extensión salvaje y desordenada de hierba alta y flores amarillas que crecían libremente Mark señaló algo y Ben miró en aquella dirección se veía un sendero de hierba aplastada y blanquecina en medio de la jungla un sendero que conducía desde la carretera hasta el porche al poco tiempo lo dejaron atrás y Ben sentía que se le quitaba un peso del estómago se habían enfrentado a lo peor y lo habían dejado atrás tras seguir un rato por Bond Road no demasiado lejos del cementerio de Harmony Hill Ben detuvo el coche ambos se apearon y se adentraron juntos en el bosque la maleza seca crujía bajo sus pies el aire estaba impregnado de la penetrante fragancia del enebro y el chirrido de los grillos rezagados al poco alcanzaron un pequeño promontorio quedaba una herida abierta en el bosque donde los postes de la central eléctrica de Maine centelleaban a la brisa fresca algunos de los árboles empezaban a teñirse de colores los viejos dicen que fue aquí donde empezó todo observó Ben en 1951 soplaba un viento del oeste creen que tal vez alguien se despistó con un cigarrillo un insignificante cigarrillo y el viento extendió el incendio por los pantanos y nadie lo pudo detener se sacó un paquete de polmol del bolsillo contempló con aire pensativo el emblema Inhox Signo Vences y por fin arrancó el envoltorio del celofán encendió un cigarrillo y sacudió la cerilla para apagarla el cigarrillo le supo sorprendentemente bien pese a que llevaba meses sin fumar tienen sus lugares prosiguió pero podrían perderlos muchos de ellos podrían morir o ser destruidos me gusta más esta palabra pero no todos lo entiendes si asintió Mark no son muy inteligentes si pierden sus escondijos tal vez no sabrán ocultarse tan solo un par de personas buscando en los sitios más evidentes podrían arreglárselas muy bien todo podría haber acabado en Salem Flot antes de la primera nevada pero también podría no acabar nunca no hay garantías pero sin algo que los ahuyente que los asuste no tenemos ninguna posibilidad ya sería desagradable y peligroso lo sé pero dicen que el fuego purifica Musitoven reflexivo la purificación tiene su importancia ¿no crees? sí repitió Mark deberíamos volver deberíamos volver advirtió Ben al tiempo que se levantaba arrojó el cigarrillo en un montón de matorrales muertos y hojas secas el lazo de humo blanco se elevó alrededor de medio metro recortado contra el oscuro telón de fondo de los enebros antes de que el viento lo dispersara a unos siete metros de distancia en la dirección del viento había un barranco escarpado y profundo contemplaron el humo fascinados el humo se tornó más denso y por fin apareció una llama los matorrales emitieron un chasquido cuando empezaron a prender las ramitas secas esta noche no perseguirán ovejas ni visitarán granjas aseguró Ben en voz baja esta noche saldrán huyendo y mañana tú y yo terminó Mark por él su rostro había perdido la palidez y relucía enrojecido sus ojos centelleaban regresaron a la carretera subieron al coche y se fueron en el pequeño claro que daba a los postes de electricidad el fuego entre los matorrales empezó a arder con más fuerza azuzado por el viento otoñal que soplaba del oeste octubre de 1972 junio de 1975 mis muy estimados amigos Lobo Gris Fernando Hernández mil gracias por haberme acompañado durante la narración de esta novela tan larga siempre sus comentarios fueron motivantes muchas gracias y cualquier sugerencia para una próxima lectura será siempre bienvenida muchas gracias por acompañarme hasta el final de Salem's Lock Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura te esperamos en la próxima emisión se nos presentan como Diabólicas Noches de Terror en iVoox y Spotify como La Hora del Espanto Holabólicas Noches Gracias. 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 Gracias.